Color tierra, color tierra, color tierra porque hoy día vamos a ver lo que está pasando en el sur del país con alta lluviesita, temporal Temporal, el primer temporal de la temporada del año Un abrazo grande chiquillos, nos vemos, nos vemos, Francesco te esperamos Voy ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto, bienvenidos a esta nueva edición de Tu Día Acá en Canal 13, 8 de la mañana en punto ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde dejaste a la PRI? Sí, yo quería saber lo mismo, ¿dónde está la PRI? Según me comentó, está realizando labores de madre apoderada, que lo que me parece fantástico Y llega más ratito Llega un ratito más, sí, así que no la eche tanto de menos porque aquí la va a tener Ya, ya, ya llegará Así es ¿Cómo van? Hoy es martes 2 de abril Oye, ¿notaste una diferencia hoy día? Es que sabes que yo como que no miré para arriba, ¿qué pasó? No, no mirás, pero no sentiste nada en tu cuerpo diferente hoy día Estaba más frío Estaba más frío Y de hecho muchos me comentaron lo mismo acá hoy día Estaba mucho más frío en la mañana que ayer Tenemos 10 grados ahora Tenemos 10 grados y de hecho esa fue la temperatura mínima 10,5 grados ha sido la temperatura más baja que se ha registrado en la estación de Quinta Normal Tenemos menos nubes que ayer Pero igual hoy día va a ser una jornada y probablemente sea la jornada más fría de la semana Ah, no, yo tengo muchas, pero muchas, muchas preguntas que hacerte Michelle porque estaba mirando algunas cosas Sí, te vi, te vi haciendo trampa Y el 10 grados, 10,5 grados de mínima, ¿podrá ser la mínima más baja? No, porque tuvimos una temperatura mínima hace unas semanas atrás de 9, algo Ah, ya, pero estamos pegando en el palo Estamos ahí, ahí, ahí Pero lo que sí podríamos tener es la temperatura más baja en cuanto a la máxima Pero lo que sí Ya, vamos a revisar el tiro Esta semana va a ser hoy día la temperatura más baja de la semana, la máxima más baja ¿La máxima? De eso sí que estoy segura ¿Y en cuánto va a estar la máxima, Michelle? La máxima va a alcanzar ahí como aparece abajito en la derecha de la pantalla Va a ser de solo 23 grados de máxima para hoy en la capital ¿23? 23, ayer llegó a 26,5 Así que hoy día para los que quieren sentir ese olor a otoño Esa sensación a otoño la vamos a sentir Pero la recomendación, si no ha salido de su casa y lo tiene que hacer Salga un poquito más abrigado porque hoy día se va a sentir fresca la mañana Ya, 23 grados, rico Ya estamos viendo harta gente así, ¿ah? Sí Con cara de pocos amigos en la calle Barriendo la hojita Barriendo la hoja Porque el otoño como que se está acelerando Se está notando Están cayendo las hojitas Y un montón de gente afuera ahí apilando cerros de hoja con la bolsa de basura Sí, de a poquito, de a poquito ya se empieza a notar el otoño Ya, y estos 23 grados van a ser así como 23 va a bajar o se va a mantener así Mira, yo creo que entre las 12 del día Y las 3 de la tarde vamos a tener temperaturas por Por sobre los ¿Qué se te cayó? ¿Ah? ¿Qué se te cayó? ¿Se te cayó? Íbamos tan bien Una moneda Esa onda Esa onda Ya, y Entre las 12 No voy a decir nada Entre las 12 y las 3 de la tarde Se va a mantener una temperatura por sobre los 20 Ya, entonces En ese horario va a ser como una temperatura realmente otoñal Rí Hoy día yo creo que vamos a sentir el otoño por primera vez en la zona central Y por primer día en la región metropolitana No habíamos sentido el otoño Hoy día vamos a decir estamos en otoño Mire, señor director, ¿le puedo pedir un favor? Porque esta cuestión no es menor ¿Me puede poner a esta hora lo que está pasando en términos de lluvia? Mire, por favor Esto es muy importante Araucanía, los ríos y los lagos Araucanía sur, digamos Ayer hablábamos de este sistema frontal Que por lo demás es un sistema frontal maravilloso Está muy bien formado Tiene la parte fría del frente Tiene su área de baja presión Pero aquí clarita, clarita La L de low, de baja presión Y tiene la parte un poco más ocluida Que es esta parte rojita acá Muy cargadita de agua Muy cargadita de agua Con las isobaras Que son estas líneas que unen los puntos de igual presión Bien juntas Y eso refleja el viento que se está registrando En el sur del país En el sur del país Hay harto viento Se ha reportado Harto viento Sobre todo en los lagos En la zona de Calvupo Puerto Montt Puerto Montt Vientos, sabes, velocidades de hasta 80 kilómetros por hora Se han registrado Por ejemplo en Puerto Montt Ahí tenemos imágenes de Concepción Donde ya el viento comienza a registrarse Y comienza a aumentar Y comienza a estar por sobre los 35 kilómetros por hora Fuerte, ¿ah? Sí Afirmarse, afirmar los techos Afirmar todo Y precaución al conducir, ¿no es cierto? En sectores más... Donde hay mucha vegetación Donde hay árboles que son más antiguos Porque con esta intensidad del viento Probablemente van a haber varios árboles que se pueden caer Oye, y esto En lo que estamos viendo todavía no llueve en Concepción Solamente está llegando el viento Así es Dayane Salazar, ¿está ahí? ¿Está la Dayana, no? Así es, ¿cómo están, chiquillos? Hola, Dayane ¿Cómo está el ambiente? Sí, muy buenos días ¿Cómo están? Mira, la verdad es que hay harto viento Como dice Michelle Se siente ese frío ya Hay una mínima de 11 grados va a haber durante el día Y una máxima de 16 Y se sienten más ya como los huesitos Que se... Ahí calan los huesos, como dice la gente La verdad es que se espera que la lluvia parte A eso de las 10 de la mañana En el panorama este a esta hora La verdad es que yo he visto gente que está Bastante como relajada acá en Concepción La verdad es que Tropiconce Yo creo que las personas andan con el paraguas En la cocina, en la cartera Porque hemos visto personas tranquilos Con su cafecito ahí caminando Esperando que en cualquier minuto nos sorprenda Pero a las 10 de la mañana más o menos Deberían comenzar a caer las gotitas Y prácticamente hasta las 2 de la tarde por ahí Si no me equivoco Perfecto Dayane, mira Pongamos a las 10 de la mañana acá, señor director Para ver el pronóstico que nos está diciendo Mira la Dayane está súper bien informada Efectivamente a las 10 de la mañana Va a estar con lluvia ahí Muy bien Dayane Con el dedo índice mojado Y acá arriba Y la apuntó perfecto, ahí está Entonces ya en la mañana va a empezar a afectar A la provincia de Arauco Y Concepción, Talcahuatl Claro, va a aumentar un poco el viento en la mañana Antes de las 10 de la mañana viene el viento máximo Que podría alcanzar a lo mejor alguna ráfaga Hasta unos 50 kilómetros por hora Que debiera ser lo máximo Ahí en la costa de la región del Bío Bío Y después venir, comenzar la lluvia Es una lluvia que no va a dejar una gran cantidad de agua Y que después ya pasado las 2, 3 de la tarde Comienza a declinar Vamos a Osorno ¿Qué pasa en Osorno? Ahí está En Osorno ya comenzó Ya, sí Ya está mojadito Comenzado a precipitar Comenzó también el viento Durante la madrugada Las precipitaciones comenzaron también de madrugada Este sistema frontal no se caracteriza Por dejar una gran cantidad de milímetros caídos Pero sí Este sistema frontal Es un sistema frontal que viene con el cóctel completo Te trae el combo completo Léase Viento Viento Lluvia Lluvia Marejada Marejada Río atmosférico Río atmosférico Y además trae, bueno, el viento El viento es lo que hace que venga con las características de temporal Temporal Y vendría siendo el primer frente con características de temporal de la temporada ¿Quieres ver lo que está pasando en Puerto Varas? Quiero ver lo que está pasando Marisol nos ha enviado un video, nuestra amiga de tu día Mire por favor Oh, está lloviendo como helado ¿Se fijan o no? Mire Uy, sí Es una postal típica De Puerto Varas Mira como llueve de helado Gracias Marisol Ay, muchas gracias Marisol Y para quienes nos quieran enviar videos ahí Está nuestro número también Disponible Calbuco Un poquito más al sur ahí en la región de los lagos Mire por favor el mar como está de picado Oye, mucha precaución Y con lluvia Se van a mantener en la zona central hasta el día sábado Se van a mantener el resto de la semana Una pregunta, ¿hasta dónde va a afectar este zona frontal yendo ya hacia el norte? Hacia la zona central Hacia la zona central van a afectar particularmente hasta la región del Maule Ahí van a llegar con mayor fuerza hasta la ciudad de Talca Cúrico Y alguna que otra gotita en algunos sectores de la región de O'Higgins Pero más que nada hace el sector de la precordillera Yo creo que tú nos estás ocultando algo de información A ver, ¿por qué? ¿Qué viste tú? Nos estás ocultando algo de información Mira para los ojos Y dime si eso es todo lo que tienes que decir Respecto de Agüita en la zona central No, no te puedo mentir Hay más Sí Hay más Señor director Usted sería tan amable De ubicar el Windy A las 18 horas de este martes, 2 de abril Por favor Amplíeme el mapa en Santiago, por favor ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué estoy viendo aquí? Hoy mismo Exijo una explicación, Maxo, ¿no? Es verdad ¿Qué es lo que estoy viendo ahí, Michelle? Bueno De partida ¿Por qué el Windy me dice Que eventualmente podría caer algo de agua en Santiago? A las 18 de la tarde Tú me lo estabas limitando para posibles gotitas en O'Higgins Posibles, claro Sobre todo en la zona ahí de Machalí Precipitaciones hacia la cordillera Precipitaciones en la cordillera de la región metropolitana Y es verdad Yo lo quería decir más adelante No quería todavía tirar toda la carne a la parrilla No estamos soñando, es verdad Pero hay una posibilidad Lo que pasa es que esto que muestra Windy En esta tonalidad celeste Hace la parte de la región metropolitana Es cuando tú vas caminando Tranquilamente Y de repente te cae Una gota No es una lluvia Una sola gota Tal como dice la canción Era una gotita Una sola gota Mira Gracias Fuji Gracias Fuji Entonces eso podría ser Y no va a ser en todo Santiago Sino que podría ser solamente en algunos lugares Porque de hecho No se va a cubrir completamente la capital No se va a cubrir completamente No, 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 no ¿Cómo así? Va a estar como Van a ir aumentando las nubes Pero no va a quedar con un cielo cubierto amenazante de lluvia Sino que van a ir aumentando las nubes Pero no esas nubes que tú dices Oh, en cualquier momento se pone a llover Entonces ¿Y va a correr algo de vientecito así como que uno diga Sí Oh, me tinca que algo puede llegar a caer Sí, va a correr algo de viento Pero no lo justo y necesario como para que uno diga Esta es una lluvia Windy Man, querido Chris ¿Tú me podrías poner el cursor para saber la cantidad de milímetros proyectada por Windy acá en Lampa, por favor? Mira 3,3 en Lampa Y está pronosticando aproximadamente 2 en Santiago ¿Ves? 1,5, 1,4, la zona norte 1,6 Mira La Michelle Bartuyer de nuevo Vámonos a comerciales para que Michelle se prepara para que ponga el tiempo No No, lo que pasa No Me retira No Mira Lo que pasa es que Ya Siempre yo digo lo mismo Esta es una visualización No, no es una visualización No es un modelo El Windy no es un modelo Visualización de distintos modelos Claro Es una gráfica que muestra Y que se basa en distintos modelos numéricos Ya Ya Ah 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 Esa onda Esa onda Y la lluvia no va a ser Mortal 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 No Entonces, claro Ocurre lo siguiente Para que Me encantaría Me encantaría que fuese así Que tuviéramos los dos milímetros de agua Sería ideal Sería ideal Pero las condiciones nos están Faltando un poco para que No están faltando un poco Todas las condiciones atmosféricas Para que Se reúnan Y caiga precisamente Esa precipitación Pero no es de extrañar Que alguna gotita Caiga en esta tarde En Santiago Sí Ahora Esto es a las seis de la tarde Ya Hagamos la proyección A las siete Por favor Diecinueve Ya Y a las veinte Ya Entonces Esto es En un horario Bastante Acotado Acotado Y Pocamos a las diecisiete Porque yo busco a las diecisiete A lo mejor a las diecisiete A las diecisiete también está Sí A las diecisiete también está Entonces es en la tarde Y además Que es en un horario Que uno dice ¿Y por qué a eso de las diecisiete? Porque resulta que Tiene Tiene sentido Porque es después de que Ya haya ocurrido La temperatura máxima Después de que se haya acumulado Un poco más de calor ¿No es cierto? Y que ayude un poco Al desarrollo nuboso Entonces Eso es lo que uno dice Ya Sí Puede ser Pero lo que Lo que es raro Es que el sistema frontal Se termina debilitando En el sur Y estas nubes Como que Alcancen Justo la región metropolitana Eso es lo que Como que se Como que se saltaron Hacia la región metropolitana Eso es lo que llama la atención Ahora Te voy a dejar una pregunta pendiente Ah Este 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 Porque quiero mostrarles Una cosa súper Súper bonita Ya Esto Tiene que ver con el sistema frontal Del sur O es un desarrollo Vertical De nubes Que básicamente Influencia la cordillera Pero eso Me lo responde Después de que vayamos A Aigan Ray Porque Pamela nos mandó Un video Precisamente Ahí en el lago Calafquén Miren por favor Viento y lluvia Miren Miren como se mueve Ese árbol Mira Y el lago Ahí Que lindo Nubes bajas Oye Y para que la gente allá Salga a grabar Quiere decir que efectivamente Le llama la atención El viento Le llama la atención Claro Porque O echaban de menos las tormentas También O la lluvia con viento Una lluvia así como más invernal Cristian ¿De a dónde nos manda ahora? Gracias Pamela Vamos Ahí Valdivia Cristian nos manda este video de Valdivia Mira 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 el cielo Qué linda Lindo Ay Qué rico Mira El viento como se escucha en el micrófono Ah Está como para echarle palito a la boca Ay La nube es maravillosa Mira qué rico Veamos cómo está Valdivia A ver Esto es imagen en vivo de Zapping De Zapping Valdivia Ahí están las lanchas fondeadas Y el viento ahí atrás Mira los árboles Le hizo harto zoom Sí Por eso que se ve así como medio difuminado Chiquillos Háganle un zoom back Amigos de Zapping Puede ser o no ¿Es la Francisca o hay otra persona ahora? No sabrían Tú hablabas ayer de un río atmosférico que iba a golpear o se iba a sumar al sistema frontal Lo vemos Veámonos Veámonos Veamos el sistema Veamos el río atmosférico De uno a dos Mira sigue la misma categoría Y este es un río atmosférico Y si nosotros vemos y nos recordamos un poco desde donde nacen los ríos atmosféricos Nacen desde la zona ecuatorial Porque ahí es donde está el océano Vienen desde el océano Y vienen de un océano más cálido Entonces se trasladan kilómetros y miles de kilómetros Más de 8 mil kilómetros Y van cruzando el océano pacífico hasta llegar al Incluso cruzan el continente ¿no es cierto? Y llega precisamente al sur de nuestro país Y llega a la zona donde está lloviendo Precisamente en estos momentos a la región de los lagos A la región de los ríos Y a la región de la Araucanía Afortunadamente este río atmosférico es de la categoría más baja Está entre la categoría 1 y la categoría 2 Y eso hace que hayan algunas zonas Especialmente las zonas más precordialanas Que tengan algunos pics de lluvia Entonces no es una gran lluvia Es una lluvia que puede soportar la zona No ha complicado el viento Pero lo que complica en este momento es el viento Veamos cómo está el viento Bueno, escucharon nuestros amigos de Sabin Hicieron el zumbac Ahí está Oh, tan súper apretado el plano Mira, hasta el fondo las lanchones Claro, hicieron un gran esfuerzo ahí para... Y está lloviendo Y mira cómo se mueven los árboles Mira el viento Mira qué linda la imagen Qué bonito, qué rico Qué linda esa zona de esta ahí Mira, y la ciudad funciona perfectamente Bueno, se... Están acostumbrados a la lluvia Oye, vamos al lago Yanquihue También región de los lagos Brutillac Oh, mira Pamela también ¿Pamela? ¿Otra Pamela? Oye, está ahí hasta Pamela Sí El día de las Pamelas Mira Cómo llueve Qué lindo el campo Oh Mira, mira, mira Mira, escucha el viento Mira qué lindo Verde, árboles grandes Tierra negra Qué maravilla De origen volcánico Fértil Respiremos ese aire puro Qué cosa más linda Ya, oye El sistema frontal entonces Está alimentado por este río atmosférico Qué curioso, ¿eh? Mira Allá viene como con cuática Se desprende este hilo Acá como que se debilitara Se debilitara Y se fortalece acá de nuevo Y aquí se fortalece Porque lo que pasa es que, claro El río atmosférico Es un vapor de agua Que viene cargado de humedad Y que alimenta el sistema frontal Entonces, si es un sistema frontal Propiamente tal Deja agua Pero el río atmosférico Le aporta mayor vapor Entonces, es como que le aporta Agüita, ¿no es cierto? Entonces, en vez de caer Una cantidad X de agua Cae mucha más precipitación ¿Pero vamos a tener Un registro de precipitación Importante en el sur? No es tanto Pero es una lluvia Por ejemplo, si van a caer Ejemplo, 10 milímetros En vez de 10 milímetros Van a caer 15 milímetros Esa es la diferencia Por el río atmosférico Le va a aumentar Un porcentaje Pero que no es Una cantidad Que se va a triplicar La cantidad de lluvia Sino que va a aumentar En un porcentaje La cantidad de milímetros De agua Ahora Este río atmosférico Igual uno dice Hay que tener atención Hay que considerarlo Porque es un río atmosférico Que uno dice Estamos en otoño Todavía el fenómeno Del niño Se está debilitando ¿No es cierto? Pero está presente Pero sigue presente El río atmosférico Entonces uno Viene la pregunta Y la primera pregunta Que yo me hago Y digo ¿Qué va a pasar Con los ríos atmosféricos Este invierno? ¿Van a continuar presentes? ¿Van a marcar la diferencia? El año pasado Fueron los protagonistas De las lluvias En nuestro país No dejaron Las cuadas Ahora Estos ríos atmosféricos Aportan con altas temperaturas También O sea Es decir Una lluvia Que podría dejarnos nieve Más nieve Que agua En el valle Finalmente Con la presencia De esta corriente Que vienen Precisamente Aguas tropicales Hace que suba La temperatura Es decir Allá abajo Isoterma Exactamente Hacen que la precipitación Venga con una temperatura mayor Por lo tanto En vez de haber nieve En ciertos sectores Hay precipitación líquida De hecho La máxima Por ejemplo Hoy día Entre la región De la Araucanía Me refiero a la ciudad De Temuco Pucón En Osorno En Valdivia Y en Puerto Montt Las máximas Hoy día Están entre los 15 Y los 16 grados En vez de estar Entre unos 12 Y unos 13 grados Que es como La temperatura Que uno espera Aproximadamente Cuando hay El paso De un sistema frontal De características frías Hoy día Está un poco más elevada También estamos en otoño Tenemos que entender eso Pero igual Es una temperatura Un poquito alta ¿Qué podemos proyectar Con la presencia De este río atmosférico El día 2 de abril? Que este año Vamos a tener de nuevo La presencia De estas cosas Que son una pesadilla Mira No podemos proyectar Lo que va a pasar Con los ríos atmosféricos En base a este Lo que sí Se sabe Hasta el momento Es que Al menos La presencia Del fenómeno Del niño Va en retirada Y viene Llegando Y le tenemos Que comenzar A dar la bienvenida Al fenómeno Más adelante De la niña ¿Y cuándo podría Instalarse el fenómeno De la niña? Más menos Porque A ver Si se instala en octubre A mi maní Claro Porque al final Pasó la Lo que hace El fenómeno De la niña Para que entendamos Un poco En la zona central Sobre todo Lo que genera Es Primero el fenómeno De la niña Es opuesto Al fenómeno Del niño Y hace que La temperatura En el mar Disminuya Al disminuir Hay menor evaporación Si tengo menor evaporación Tengo menor formación De nube Si tengo menor formación De nubes Tengo menor precipitación Por lo tanto Está asociado A una menor Cantidad de precipitación Claro Por eso Digo yo Que si aparece en octubre Me da lo mismo Porque vamos a pasar El invierno Por lo menos O en neutro O con algo de niño Pero resulta que Si la niña aparece Más temprano Pongámosle junio Vamos a tener ¿Qué? Un invierno Seco Y otra cosa Frío Porque el año pasado Alguien reventó En la vereda Una posita de agua Con hielo Una escarcha El año pasado Con escarcha Alguien vio una cancha De fútbol Del pasto en la casa Que estuviera blanco Alguien tuvo que salir Con el jarrón de agua A limpiar el parabrisas Acá por lo menos Santiago Tuvimos una sola helada En la zona central Una sola Esto mira Una sola Que fue muy intensa Que fue un solo día ¿Cuándo? No me acuerdo que día fue Pero fue Es que no me acuerdo El día exacto ¿El año pasado? Sí, uno solo Pero fue nada O sea, nada Un día Claro Un día que fue con la escoba Estamos acostumbrados Acá por lo menos En los inviernos En la zona central Es que haya helada De hecho Los agricultores Un dolor de cabeza El tema de la helada Afecta digamos La producción de fruta Que no Que va a subir Este verano No se quede Porque la helada La hortaliza Se quema en todas Claro O derechamente Después de los sistemas Frontal Oh y prepárense Porque después del sistema Frontal Viene una ola polar Sí Y todos con dos grados Bajo cero saliendo Pero hacía pena De la casa Y resulta que el año pasado No vimos nada de eso Nada O sea, no me acuerdo De haber dicho Diste un día Que tuviese por ejemplo Temperatura No, hoy día la mínima Va a ser un grado bajo cero Pero si te acuerdas Que tú te encontraste Una parca Ah no, sí Y que casi no la usaste Todavía no le corto la etiqueta No la usaste nunca Una parca Entonces Si este año Aparece la niña La niña Eventualmente Tendríamos Un invierno Más frío Lo más probable Y la proyección Que hay hasta el momento Es que sí Tengamos un invierno Más seco Y un invierno Más frío Más frío Y un invierno Que podría ser Y se está Comparando incluso Con uno de los inviernos Más secos De los últimos años Que podría ser No está seguro todavía Que podría ser comparable Con el del año 2019 Pero el año 2019 Santiago cayeron como 60 milímetros Como 88 milímetros Como 88 milímetros Nada 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 Que hacemos con eso Y lo que más preocupa es Qué cantidad de nieve Caería con esa cantidad De agua O si caería nieve A ver Estamos hablando Que el año El año 2019 El año 2019 Patricio González Que yo me acuerdo Que yo me acuerdo No fue terrorífico La nieve El año pasado ¿De qué estamos hablando Primavera? Hasta el año 2019 Genera todo un problema En el bolsillo Porque se quema Las temperaturas Entonces en realidad Hay cosas que Está extendido El verano Después de una lluvia Para que el suelo Se congele No es necesario Que tengan La temperatura De cero grado Por ejemplo Para que Una lechuga Se queme Basta Con que a lo mejor Haya Un grado Sobre cero O dos grados Sobre cero Pero igual Se van a quemar Las hortalizas Ahora Tú explicabas Que en el fenómeno De la niña Como la temperatura Baja en el océano Sí A diferencia del niño Que es un aumento En la temperatura Superficial Sí Provoca menos evaporación Exacto Eso implica Que al tener menos evaporación Hay menos nubes Sí Al tener menos nubes Por supuesto Vamos a tener menor nubosidad En los valles Sí Al tener menor nubosidad La posibilidad De que baje la temperatura Durante el invierno Es mayor La mínima Porque tú Siempre nos explicas Que cuando hay nubes Ajá La radiación Se Sí No se escapa toda Sí Y por eso la mínima Sube un poco más Así es Ya Mientras menos nubes Tengamos Más posibilidades De helada Sí También También Porque vamos a tener Más presencia De altas presiones Más presencia De altas presiones Claro Y también esas altas presiones Van a ser de características frías Por lo tanto Vamos a tener Bloqueo de sistemas frontales Vamos a tener Mayor contaminación Que de hecho Ya comenzó A aumentar El nivel de contaminación Por lo tanto Esto genera Mira Todo lo que está relacionado Con el tiempo Están Traspasa Todas las áreas De nuestra vida Que va a generar Incluso Un problema En la salud O sea Abarca todas las áreas Mira Abarca el área Del transporte Abarca el área De la alimentación Abarca el área De la agricultura O sea Todo Y de la salud Y de la salud Porque al tener Un invierno Más frío Y más seco Vamos a tener Un invierno Más contaminado También Con menos ventilación Porque vamos a tener Menos viento Exactamente Porque la lluvia Ayuda a limpiar El viento Ayuda a limpiar El aire El aire La superficie Todo El agua Oye Nos llegó otro video ¿En serio? Si Oye pero Después Vamos a hablar De lo que va a pasar Hoy día En la tarde Santiago Con esta posibilidad Que caigan gotitas Aquí también Está bien Está bien ¿De dónde nos mandan? Felipe Frutillar Ay que lindo Frutillar Mira 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 los árboles Mira Qué lindo Pero mira como llueva Ay que lindo Mira como llueve En el sur Eso es Frutillar Vamos a Puerto Montt Andrea nos manda Un video también Gracias Felipe Mira el viento Gracias Mira el viento Eso es Puerto Montt Ese es el viento Que hay en el sur Oye y así Lo está diciendo Andrea Que paró de llover Pero que sigue el viento Sí Y va a estar así la lluvia Muchas gracias Porque es verdad La lluvia puede ser intermitente La lluvia no va a terminar todavía Va a terminar hoy día en la tarde Va a ser a ratos Puede intensificarse Pero el viento va a continuar El viento va a seguir fuerte Con ráfagas Incluso en la ciudad de Puerto Montt Ya han tenido ráfagas De hasta 80 kilómetros por hora Y se pueden volver a repetir Todavía falta que pase el sistema frontal Falta viento Falta viento todavía Falta viento Atención Andrea Falta viento Sí Sí, falta viento Porque como veíamos ahí en la imagen El sistema frontal Todavía no ha pasado El área más inestable Ay, me faltó algo ¿Qué pasó? Me faltó algo súper importante Que no dije Porque este combo que venía completo ¿Saben con qué viene también? ¿Qué? Con la probabilidad De tormenta eléctrica ¿Dónde? En el sur también Así que Andrea, Felipe A todos nuestros amigos Que nos han mandado videos Atentos en la tarde ¿Pero durante el sistema frontal? Después, después en la tarde Está la posibilidad En la región de la Araucanía En la región de los ríos Y en la región de los lagos Que también tengan Posibles tormentas eléctricas Y eso era lo que me faltaba ¿Tormentas? Por eso que yo decía Que venían con el combo completo Pero espérate ¿Y eso sería en la tarde? ¿Una vez que pase Como la lluvia y el viento? Exactamente Cuando pase el área Más inestable del frente Mira ¿Podríamos poner el windy por favor? Para mostrar Y ponemos la Váyase para el sur Por favor En el sur Ya Aquí estamos en la Araucanía Ya Esto es a las 5 de la tarde Ya Un poco antes Un poco antes Ya 4 de la tarde 3 de la tarde Ya, pero hagamos un poquito más Zoom back Zoom back Por favor Zoom back Pongamos la Lluvia, trueno La parte de lluvia, trueno Ponga tormenta eléctrica Tormenta eléctrica A ver si aparece aquí en el windy No aparece nada Y antes Ah, no aparece aquí en el windy entonces No, pero es que dice lluvia Ahí Ahí Mediodía En el windy aparece mediodía Pero la probabilidad es un poco mayor Y está más amplia Y está entre Parte de la región de la Araucanía La región de los ríos sí Y la región de los lagos Hasta aproximadamente la parte Sur de la isla de Chiloé La parte de Palena también Está la posibilidad De tormenta eléctrica Como no tenemos radares No podemos dar una zona más específica Pero en toda esta área Está la posibilidad Desde el mediodía Y hasta aproximadamente Las 3, 4 de la tarde Que se registre Alguna tormenta eléctrica En toda esta zona O sea, va a haber Nubes de desarrollo vertical Así es Y lo más probable Es que sea más concentrado En la zona cercana A la isla de Chiloé Porque si vemos En estos momentos Cómo está el sistema frontal Lo podemos ver ahora Ahora, ahora, ahora Cómo está el frente Ahora Y vamos a ver Que justo está El área de baja Cuando son las 8.40 Mira, aquí está el área De baja presión Y esto Esta parte que está acá Que es la parte ocluida Donde se junta La parte fría Con la parte calia Al frente Que esta es la parte Más desordenada Esta es como Ahí está la tormenta Ahí está lo peor Lo peor Lo peor Esta parte va a subir Un poquitito Y va a cruzar De manera diagonal Y es ahí donde Probablemente sea La parte más tormentosa Del sistema frontal Así O sea, todo lo que es La isla de Chiloé Palena Palena Quellón Quellón Se me olvidó Castro Quellón Acá está Ancud Ancud O sea, todo Básicamente toda la isla Sí Y la zona de Palena Y también todo lo que es Palena Mira, aquí va a ser Lo duro Mira Valdivia Pero por eso que también No se descarta que Entre la región También más al norte Puede haber algún tipo De tormenta eléctrica En la zona de la región De los ríos Y a veces Se escapa un poquito Hasta la región De la Araucanía Perfecto Póngame a las 5 de la tarde Por favor el Windy Porque quiero Volver sobre un tema Sobre lo que no se ha querido Decir de este sistema frontal Ahí hay un punto importante En Talca A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde Sí En Talca Talca y sus alrededores Linares Incluyendo a la zona de la costa También en la zona de Constitución También van a tener precipitaciones Pero en la región del Maule A las 5 de la tarde Especialmente en los valles interiores Va a haber una lluvia Y un pic de precipitación Relevante 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 Ya Ya A ver Yo estaba muy pendiente De lo que pasa En Santiago Esta 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 Posibilidad de que caiga agua El día en la tarde Acá en la región metropolitana ¿Tiene que ver con ese sistema frontal? ¿O tiene que ver con lo que está pasando en la cordillera? Lo que pasa es que Es toda una Una sola cosa Todo conectado Está todo conectado O sea Lo que está pasando en la cordillera Por supuesto que está relacionado Con lo que Lo que está pasando Con este sistema frontal Mira Vamos a revisar Otra plataforma Vamos Veamos a QW Señor director Por favor Si usted fuera tan amada Muchas gracias Mira No soy yo solamente No eres tú No es Wendy Solamente Es AQW También ¿Qué dice? Para hoy Máxima 25 Ya Se escapa un par de graditos Más Lo que está proyectado Por ti 23 Y si pinchamos acá Muchachos rayitas Lo que es harto Si pinchamos en el día 2 Nos va a dar una descripción Ahí está Dice que Mira A la sombra A 23 grados Dice Luego de algo de sol Que está bien Que es lo que tenemos ahora Se tornará nublado Ya Me encanta como escribir Lo que es de Me gusta a mí también AQW Me gusta el detalle de AQW Luego de algo de sol Se tornará nublado Con unos pocos chubascos Sobre zonas del área En la tarde Mira Además que Es tan Mira Es que como que Es como Como dice la Cami Como que En el paladar Suena Elevado 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 Porque no se quema Porque dice Sobre zonas del área En la tarde Ni aquí ni allá Ni aquí ni allá Ni aquí Las zonas del área Pero mira 1,9 milímetros 1,9 milímetros Y una probabilidad De precipitación De un 65% Para Santiago Hoy En la tarde Ajá Entre las 5 Y las 8 5 y 7 Sí Probabilidad de tormenta eléctrica De un 13% No Eso no No corre No corre Horas de precipitación Una Una Horas de lluvia Una Ya ¿Qué opinión te merece Todo lo que pasa? ¿Qué opinión me merece? Ya Voy a Esto es como A ver A ver A ver A ver Lo voy a tratar de explicar De la manera Más gráfica posible Como lo explica A Kuber La posibilidad De precipitaciones En la región Metropolitana Está De manera Muy Debilitada Si yo tuviera Que dar Y tuviera Que escribir Este mismo texto Yo diría Lo siguiente Tú dirías Vamos por partes Tú dirías Luego de algo De sol Yo diría Luego de algo De sol Se tornará Nublado O sea Hasta ahí Estamos bien Si Nublado Ojo No cubierto Nublado O sea Que todavía Van a ver Algunas Claros Acuérdense Que el nublado Son siete octavos De cielo nublado No es que el cielo Haya pura nubosidad Claro No es cuando está Completamente tapado Sino que va a haber nubes Y a veces va a haber Pedazos de cielo Que vamos a estar Para los más Mayores Abochornados Para los más mayores Abochornados Para no decir Otra cosa Con unos pocos chubascos Yo diría Con algunas gotas Los chubascos Mira El chubasco y la lluvia Siempre ha sido Un problema Definir Que es chubasco Y que es lluvia Que es chubasco Que es lluvia El chubasco y la lluvia Ha sido siempre La lluvia como que uno la sabe Ya La lluvia Está lloviendo Está lloviendo ¿Por qué? ¿Por qué? Un chubasco El chubasco Y la lluvia Se define por Por el diámetro De la gota El chubasco Es un chubasco Es una gota más Gruesa Ya Es como más Se cae fuerte al suelo Es como que Pero es Más intermitente La lluvia Es una precipitación Más continua Y es más fina Ah ya O sea No necesariamente Una lluvia puede ser Fuerte o Fuerte Con goterones Pero constante Claro La lluvia puede ser Ambos pueden ser intensos O débiles Pero el grosor Es diferente Y el chubasco Es como el que paró Y ya no siguió Y como que cayeron Unas gotas Y después paró La lluvia Es una precipitación Más continua ¿Ya? Entonces yo en vez de decir Unos pocos chubascos Claro Ellos quieren decir Sobre las áreas De la zona de la tarde Pero es que eso Es muy amplio Yo Yo Voy a ser más específica Con algunas gotas En algunas comunas De la zona oriente De la capital Ah O sea Tú te refieres a Con probabilidad De la zona oriente Es la probabilidad Porque la verdad Es que si tú me dices Podría caer Alguna precipitación En la ciudad de Pudahuel Es muy difícil Podría caer Alguna gota En la comuna de Maipú También es difícil Pero Y en la comuna de Macul En la comuna de Macul La Florida Ahí es más probable O sea ya Todo lo que Los Arnechea O sea Vitacura Los Arnechea Las Condes Peñarolena La Reina Digamos La Florida Puente Alto Es difícil Porque no es una precipitación No es una lluvia Y no es algo Que vaya a dejar Una Puede que en algunas zonas Se precip... Que ser A ver Que caigan estas gotas Pero ni siquiera Alcancen a acumular Para poder medir Una cantidad De milímetros De agua ¿Se acuerdan Que hay veces Que cae Y que tú dices No se registró nada Porque justamente Ahí no hay una estación Que registre Esa cantidad De milímetros O sea Tú dices Que esto es una exageración Sí Yo creo que estaríamos hablando De 0,2 Alla O sea No 2 No 2 Acá 1,9 2 No 2 Tampoco Ya O sea Tú dices Que si se registrara algo Eventualmente serían 0,2 milímetros Ahora Otra pregunta Que a la gente le interesa Porque seguramente Usted dirá Mira ¿Para qué te ponen Gil? Si al final Entre 1 y 0,2 Y 0,1,2 La verdad es que al final No afecta tanto Desde el punto de vista De lo que yo tengo que salir A hacer hoy día La tarde Pero eso ¿Qué implica? Que entre las 5 La tarde Y las 7 Más o menos Que podría estar Esta probabilidad Acá en Santiago Va a bajar la temperatura Se mantiene la proyección De que podamos tener A esa hora Unos 20 grados Por ejemplo Va a haber algo de viento No es negra Va a estar más oscuro Va a tener que prender La luz del auto Oye, ¿verdad? Sí, pero de repente Tienes razón Mira La curva de la temperatura Va a ser la siguiente Son las 8.50 de la mañana Comenzamos el programa A las 8 de la mañana Con 10 grados Ha subido Solo un grado De la temperatura En prácticamente Una hora Es más Desde las 7 de la mañana Tenemos 10 grados O sea, subió En 2 horas Un grado Un grado El aumento de la temperatura Va a ser lento Le recomendamos a todos Que si tienen que salir De su casa Salgan hoy día abrigados Porque hoy va a ser La temperatura más baja De la semana En toda la zona centro Y sur de nuestro país O sea, en el país O sea, en el país hoy día Es la temperatura máxima Más baja ¿Ya? Entonces Va a ser una jornada Más fresca Otoñal No invernal Otoñal Entonces La máxima La vamos a alcanzar Cerca de las 2 y media De la tarde Gracias por el apoyo Fugi 2 y media de la tarde 2 y media de la tarde Tempran Temprano Y después de ahí Vamos a alcanzar este valor Y de ahí comienza a bajar Lentamente Pero después de las 5 de la tarde Ya vamos a sentir que está frío Que está más fresco Está más fresco O sea, eso quiere decir 6 de la tarde Por ejemplo Vamos a tener unos 20 19 grados Claro, 19 grados Y a las 7 vamos a sentir Incluso viviría un poco de frío Se va a notar que es un día diferente Se va a notar el día diferente Se va a notar el día diferente Y las condiciones Sopa y pillas dicen por ahí Sopa y pillas dicen por ahí Aguanten su poco Para que cuando llueve En serio acá No sean ansiosos Oye, ya, entonces Viento Vamos a tener a eso de las 6 Cuando esté esta cosa Ah, ya El viento va a ser Antes de que lleguen las nubes Porque todavía El cielo de a poquito Se va a ir nublando Y vamos a sentir un aumento del viento Yo creo que como a eso de las Mediodía 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 Viento que revolea las hojas en el suelo Sí, de a poquitito Así como un viento Que lo vamos a sentir Que los últimos días Lo hemos sentido en la tarde Quienes han estado un poco más atentos Se han dado cuenta Que en la tarde Ha habido un poco de viento Bueno, ese viento lo vamos a sentir Más temprano hoy día Un poco más temprano Vamos a revisar Lo que está pasando La gente nos manda sus videitos Y nosotros estamos felices Cristian Nos mandó este video Del lago Calafquien Ahí en Licanray A ver A ver Miren por favor Cotita gruesa Viento Imagínate estar con una taza Viste Esa es una lluvia Porque hay una precipitación continua Que no para Así que está ahí Miren estar bien abrigadito Con una Con una chimenea O una bosca Viendo Todo tu día Imagínate un cafecito con leche Un cafecito con leche Un rico pan Un majar Un majar Un pancito con huevo Por eso afuera Lleva a nadie Sebastián Desde Frutillar También nos envía En el lago Yankee Mira, mira Hoy está picado el lago Mira, mira Eso es por el viento Sí, por el viento ¡Uuuh! Mira ¡Qué bonito! Uy, cómo se nota la diferencia Cuando está una taza de leche ahora Mira las nubes ¡Qué bonito! Mira cómo le pega el viento al teléfono ¡Qué lindo! Y desde Los Coches también Nos llegan videos Francisca, muchas gracias Viento Viento y lluvia Mira Mira Y mira la calle cómo está Sí, pero está inundada Mira el agüita Y además que se nota que el viento empuja el agua ¿Te fijas? Sí Y bien gris el día Bien baja la nubosidad Mientras más baja la nubosidad Recuerden que hay más cobertura nubosa Y por lo tanto la lluvia es más intensa Y sigue lloviendo Cuando la nubosidad comienza a levantar Es cuando ya la lluvia comienza a terminar ¿A qué hora? En el sur En el sur Va a seguir Yo creo que hasta ya después de la hora de almuerzo Sigue lloviendo Y después en la tarde viene Esta inestabilidad postfrontal Que es lo que se llama meteorología Y que ya comienza a haber algunos claros de sol Siguen los chubascos Y está esta posibilidad Recuerden de alguna probabilidad de tormenta eléctrica ¡Ay! Qué rico estar ahí Y después bajan las temperaturas en la noche Ir a comprar un pollito para hacer una cazuela de ave ¡Oh! Algo calentito O una de vacuno ¡Rico! ¡Qué rico! Ya me imaginé Ya me imaginé Ya me imaginé Ya nos dio hambre O llegar del colegio en la tarde Y comer un kuchen Una cosita así dulce, rica ¡Oh! ¡Rico! ¡Dayan! ¿Están las condiciones aptas en el sur para una cazuela hoy? ¡Oh! ¡Qué rico! Una cazuela Sopa y pilla Oye ¿Cómo se llama esta otra cosa? Los picarones Me encantan Y se da mucho acá también Algo calentito Rico Un caldillo marisco Se me abrió el apetito La verdad es que hace harto frío Yo estoy congelada con la Rodney en cámara La verdad es harto viento Se ven ahí ya las nubes El cielo está bien nublado Está helado Y esperando que en cualquier minuto partan la lluvia No diga señora que no le dijimos después Para que salga con el paraguay Salga abrigado Porque hace frío A las 10 de la mañana debería partir Ya cayeron gotitas que vimos ahí con la Rod Estábamos ahí cubriéndonos de ella Y la verdad es que está helado chiquillo Las nubes ya están ahí Pero juntándose con todo para poder ahí Dejarnos caer el agüita Amenazante 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 Están esperando la lluvia Ya ahí en Concepción El viento ya llegó Gracias Dayan Salazar Gracias Michelle Gracias Michelle por contarnos la verdad La verdad Lo que no tenía su punto Lo que no tenía su punto Oye pero vamos Acompáñame porque necesito Estaba viendo un dato ahí Que me llegó Que la estación de Puerto Montt Sí en los lagos Se registró una racha en la mañana Del servicio meteorológico de la Armada De 103 kilómetros por hora Wow 103 kilómetros por hora Sí 55,7 Casi huracán categoría 1 Sí casi Oye verdad Sí Hablando en serio Oye vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez Que está en Lo Valledor Dentro de mucha noticia El día de ayer Usted se recordará Rodrigo Exacto El día después Ah y el día después Tú lo ves ¿no? Con este contingente de seguridad Que está exigiendo entonces El carnet de identidad A cada uno de los que ingresan ¿no? Sea en extranjero o chileno Los que están realizando entonces El control Le exigen El carnet de identidad Hay muchos que se tienen que devolver Hay muchos que dicen Bueno pero déjeme entrar Voy a comprar aquí al lado nada más Y la verdad es que No pueden ni siquiera pasar Carnet O pasaporte le están pidiendo De hecho aquí justamente En el caso de estas dos señoras No pueden ingresar Porque al parecer no tienen Mira ahí hay uno que tiene el carnet La otra no tiene el carnet Y la verdad es que Esto va generando Una suerte de congestión acá Pero además de eso Hay un fuerte contingente De seguridad Tú ves Al lado de las casetas Estas que están en desuso Que las vimos el día de ayer Y están en desuso Acuérdense Lo que nos dijeron Están en desuso Porque están al lado De una población muy conflictiva Por el riesgo de bala Bueno Al lado de esas casetas Que están en desuso Hoy día vemos a este personal De seguridad De la municipalidad De Pedro Aguirre Certa Que se han instalado acá Pero no solamente eso También en la entrada En el pórtico de entrada Donde están exigiendo el carnet Y además La patrulla de carabineros Además de dos motoristas Aproximadamente Que están recorriendo Todo el perímetro De Lo Valledor ¿No? En la comuna de Pedro Aguirre Certa La verdad es que El ambiente está controlado Tenso pero controlado Y te digo que Hoy día por ejemplo Vemos cosas que ayer no vimos Fíjate tú ¿Cómo qué? Por favor Darwin En ese vigilante Mira Acércate por acá Acércate por acá Darwin Mira Una de las cosas Que son polémicas hoy día ¿Ah? Respecto al protocolo Del arma De cómo le extrajeron el arma Del cinto Bueno Tú ves ese vigilante Hoy día aporta entonces Esta suerte de cordón Que lo engancha a su cuerpo El arma en revólver De seis tiros Que ayer fue vaciado Totalmente la nuez Bueno En este caso Por ejemplo Este vigilante Que está en el mismo lugar En donde ayer fue el valeo En el mismo lugar Bueno Ahora aporta entonces Su arma Totalmente enganchada A su cuerpo El seguro está cerrado Al lado del control de identidad Tú te das cuenta ¿No? Que está el guardia de seguridad El que está vestido de negro Con su rostro cubierto Por lo demás Cosa que ya ha pasado A ser parte de la normalidad ¿Ah? Pero esto no lo veíamos antes Nosotros acá en Chile Sí Y al lado entonces Este vigilante privado Con el arma ¿No? En totalmente enganchada Y lo mismo se replica En el otro portón ¿Ah? Recordemos que este Es calle La Rural La polémica calle La Rural Que nos hemos enterrado De una cantidad de historias Pero realmente sorprendente José Pris Sí Oye Rodrigo Bueno ¿Cómo se está haciendo El ingreso? ¿Se puede llegar con Carnet de identidad vigente? ¿Pasaporte? ¿Se aceptan por ejemplo Documentos de identidad De otros países Por ejemplo? ¿Cómo ha sido el filtro? ¿Y qué pasa con los que se quedan afuera? Es lo que se acordó ayer Ayer justamente Marcelo Araya Junto con otros dirigentes De Los Bayores Tuvieron una reunión En La Moneda Y dentro de las cosas Que sacaron en limpio Fue justamente El exigir otro tipo de documentos No solamente el carnet chileno Le voy a preguntar brevemente Guardia ¿Se está pidiendo el carnet chileno? Además otra documentación ¿Pasaporte? ¿Pasaporte? ¿Algún papel Que estén tramitando Su carnet o algo ¿También sirve? También sirve Perfecto O sea ¿Alguna manera De identificación? ¿Algún método de identificación? Perfecto Muchas gracias Muy amable Bueno Están entonces exigiendo Algún papel de identificación Que eso es principalmente Te escucho Sí Bueno Tú estás ahí Justo en el ingreso Por la calle La Rural Que ayer la recorríamos contigo Y que nos mostraba Las dificultades Que se generan ahí Sobre todo de noche Pero también durante el día Con múltiples delitos Que ahí ocurren Recordemos Rodrigo Que Exacto Muestran un poquito la calle Para que nuestros televidentes También se contextualicen Que esta calle Como que divide Lo Valledor En dos Básicamente Pero es una calle pública En dos Que está abierta Y que efectivamente En algún minuto Está siendo administrada Por lo Valledor Y entendemos que El municipio Decidió Recuperarla Por decirlo de alguna manera A su administración Y estableció Ahí esos módulos Que usted ve Casetas de seguridad Pero la situación Según nos han contado A nosotros Ha sido como un poco Para peor Exacto A ver Exacto Justamente eso Es lo que reclaman todos Tenemos casetas de seguridad Que están en abandono Ya lo escuchábamos ayer Cámaras de seguridad Que al parecer No alcanzan a ser suficiente Para proteger Este espacio principalmente Esto era el portón De acceso a lo Valledor Esto que era una calle Parte del complejo Complejo comercial Bueno Esto está totalmente abierto Es una calle pública Hoy en día Y lo que tenemos Desde ese punto Hasta acá Es una población Mira por favor Lo que tenemos son casas Es una población De hecho Que representa Un desafío En términos de seguridad Según lo que me comentaban a mí Los guardias municipales Y por ese riesgo Por el riesgo A disparos Por ejemplo Que es lo que me comentaban Que escuchaban Cuando circulaban por este sector Es que justamente Dejaron Prácticamente en abandono Las casetas de seguridad Por este sector Nosotros ayer no transitamos Esto Tú lo estás viendo ahora recién Y esto es una población Y se supone Que justamente De este sector Donde pertenece La mujer Mariana Que finalmente Resulta detenida Y en la prisión preventiva Luego de Atacar A los transeúntes A Mariana Sea A atacar justamente A los transeúntes De Loba York Es este sector El que representa Un desafío de seguridad Hasta el lado de Loba York Y estos son pasajes Muy pequeños Por lo demás Estos son pasajes Muy pequeños Entre los bloques Lo que representa Evidentemente Un buen escape Para quienes asaltan En la rural Y escapan por estos sectores Sí Rodrigo Ayer Hablábamos sobre este tema Y con Alex ¿Te acuerdas tú El presidente De transferia De Puente Alto Y también con la gente De Loba York Que esta calle Entonces El municipio La Digo Recupera Para administrarla Porque es una vía pública Que antes estaba Bajo la concesión De Loba York Pero dicen Que la situación Ha empeorado Entonces uno dice Bueno ¿Cuál era el fin De recuperarlo Por parte del municipio? ¿Por qué esas casetas Están desocupadas? Se habló que había problemas Digamos De blindaje Por las balaceras Entonces ¿Está el municipio En condiciones De asumir La seguridad De esa calle? Preguntas Que hoy día Si tienen respuestas Con Gabo Alegría Que está con el alcalde De Pedro Aguirre Cerda Ni más ni menos Gabo Exactamente Reipe Ayer fuimos Testigos presenciales De esta situación Ayer en Lo Valledor Y queremos preguntarle Al alcalde De Pedro Aguirre Cerda Luis Astudillo ¿Cómo ve Principalmente La situación de seguridad En Lo Valledor alcalde Sobre todo Por lo que vimos ayer Buenos días Buenos días José Luis Rodrigo ¿Cómo está Alcalde A las personas Que sintonican A esta hora El matinal Mira Esta es una situación Bien compleja Nosotros Ya hace tiempo Que veníamos Diciendo Que lo que se está Viviendo En torno Al mercado Lo Valledor Hay que enfrentarlo De manera mancomunada Nosotros solicitamos Como municipio Que estuviera De manera permanente Carabineros Que pudieran Instalar un retén De hecho Se estaban comentando El tema de las casetas Nosotros se las ofrecimos También a carabineros Para que ellos pudieran Hacer uso De ella Y poder tener Ahí La presencia Para poder Tener varios efectos Un efecto preventivo Disuasivo ¿No es cierto? Y también para poder Mejorar los tiempos De respuesta Y poder Perseguir a los delincuentes Que tratan De cometer Su fechoría En torno A este centro De abasto Que es el más importante De nuestro país El tercero Más importante En Latinoamérica Yo escuchaba Yo escuchaba En la introducción Que se hablaba De que nosotros Recuperamos la calle Y eso es una imprecisión Lo que sucedió Es que esta calle Estuvo concesionada Por más de 25 años Al mercado Del año 97 Y esta concesión Terminó El primero de enero Del año 2023 Nosotros Tuvimos Una mesa de trabajo Con el mercado Para justamente Poder Prolongar Esta concesión Poder renovarla Alcalde Yo sé Que hay Todo un tema Respecto Al tema Del uso De la calle La rural Pero también Queremos precisar De lo que pasó Ayer puntualmente Que es lo que pasa Al interior De lo Valledor Que es lo que pasa En el exterior De lo Valledor Porque podemos Estar conversando Largamente Respecto al punto Central de la calle La rural Pero como lo ve usted Como alcalde Como una persona Que vive en Pedro Aguirre Cerro Quiero terminar la idea Porque nosotros Hicimos las tratativas Esto no es una decisión Que pasa por el alcalde Nosotros no teníamos Intención de recuperar La calle Lo que no se logró Fue el acuerdo económico Porque nosotros Acá hay un alcalde Solicitando Era un precio justo O sea En el fondo Era un precio justo Porque la Vega Si bien trae Por un tema de plata En el fondo No se llegó a un acuerdo Y por eso Ustedes tuvieron que Asumir nuevamente La seguridad O el control De la calle Exactamente Exactamente Porque la Vega El caloballedor Trae muchos beneficios Para nuestra comuna Nosotros no ven Una fuente grande De empleo Abastece A nuestras ferias Libres En fin Genera una actividad Económica Bastante interesante Para nuestra comuna Ahora También trae Algunos problemas Por ejemplo La pavimentación De la calle Avenida Maipú Por ejemplo Que se va deteriorando Hay muchos eventos Ahí en esa calle Congestión Por ejemplo En calle Cerrillo Entonces Todo esto Nosotros consideramos Que tiene que haber Una retribución Por estas externalidades Negativas A nuestro municipio Lamentablemente La Vega No accedió A mejorar La oferta económica Y nosotros Tuvimos que hacernos Cargo De esta calle La Rural Ahora Es tratar De tapar El sol Con un dedo Que los problemas De la delincuencia Tienen que ver Exclusivamente Con el problema De la calle La Rural Porque acá Estamos frente A un problema Global Es una verdadera Pandemia De la delincuencia Que afecta A la mayoría De los países Y pensar Que solamente Tiene que ver Con el uso De la calle La Rural A mi me parece Bastante poco Inteligente El análisis No, no A ver Para que Intentamos bien No somos nosotros Digamos Los que estamos diciendo Que hay problemas De seguridad Porque la calle La Rural No tiene mucho control Sino que son Los propios comerciantes Digamos Y por lo que Malamente Claro Pero malamente Nosotros también Podríamos decir Algo que no hemos Constatado Sino más bien En voz de los propios Comerciantes Y de la propia gente De Los Valledores Ahora Uno entiende Que el municipio Dice Oye Maravilloso que acá Asentale Esta actividad comercial Nos da empleo Seguramente Pagan Contribuciones Y todo tipo de cosas Lo bueno que es Para una comuna Digamos Tener un centro De comercio Tan importante Y tan grande Como el Valledor Pero claro Tiene externalidades Negativas Como que los camiones Deterioran las calles Como que hay problemas De seguridad Como Basura Bueno Todo lo que implica Digamos un mercado Mayorito como este Pero Y ahí no se llega A un acuerdo Económico Y ahí uno Tampoco conoce Bien el detalle De por qué No se llega A un acuerdo Económico Hay cifras Que seguramente Usted manejará Que nosotros No tenemos idea Pero están muy lejos Las posiciones Porque es la propia gente La que nos dice A nosotros Que la calle Digamos La rural Después de que Se perdió el control Por parte de Los Valledores Ha sido un foco De problema Y de delincuencia Claro Acá lo que tiene Que haber Un rol Del Estado Central Los municipios Tenemos casi Nula atribución En temas de seguridad Ustedes vieron Lo que sucedió ayer Con un vigilante Privado Que tiene Las atribuciones Para poder Portar un arma Nosotros No podemos Tener arma Lo único Que Le hemos garantizado A nuestro personal Fueron elementos De protección Personal Para poder evitar Pero yo Lo que no estoy Disponible Es a cruzar Esa delgada Línea Y tener que Someter a mi personal A ser verdaderamente Carne de cañón Eso yo no lo voy a hacer Porque no corresponde Estaría atropellando Vulnerando El derecho A los trabajadores Y por eso Que yo solicité Tanto a la delegación Presidencial Al ministerio Del interior Que se pudieran Tomar medidas En torno A este centro Comercial Que es tan grande Y dadas las características Que este tiene Todos sabemos Que las transacciones Se hacen Principalmente A través del dinero En efectivo Y eso Es un atractivo Muy grande Para la delincuencia Entonces acá Lo que necesitamos Nosotros Es que El mundo público A través de todas Sus instituciones ¿No es cierto? El ministerio Del interior La delegación Presidencial Las policías Puedan tomar Control de esta calle Para poder Garantizar la seguridad Si es que No volvemos A concesionar Esta calle Claro Que eso le quería decir Porque al final Está bien Esto es una negociación Entre usted y lo valledor Pero usted Al final Se compra un problema doble Disculpe A usted me corrige Si me equivoco Si usted Por ejemplo Dice Ya prolonguemos la concesión Por la misma plata Que está Monomaya Y eso Me garantiza Que la calle Esa calle No va a ser un problema Por una parte Y segundo Igual voy a Voy a estar Percibiendo recursos Pero el día Que no hay concesión La calle Se transforma En un problema Y tampoco recibo Ningún recurso O sea se pierde todo O sea en el fondo Se pierde por todos lados La seguridad La seguridad Del mercado Lo valledor No puede depender De una calle Yo creo que acá Es multifactorial Pero uno de los factores Que identifican Los comerciantes Es esa calle A mi me parece Que no es el correcto Y por eso Que tiene que ser Quien tiene las atribuciones De control del orden público De la seguridad Quien se haga cargo de esto Esto no puede depender De una concesión De la calle Porque lo mismo pasa En la vega central Y allá no hay ninguna calle Que esté en cuestionamiento Y los mismos problemas Que ocurren en la vega central Ocurren en el mercado Lo valledor Pero las realidades Son distintas Las realidades Son distintas Alcalde Porque usted acá Tiene un mercado Que es enorme Que está prácticamente Partido por la mitad Por esta calle Que hasta Esto lo dicen Los comerciantes Yo no estoy Representando Ni a los dueños De lo valledor Ni tampoco estoy Diciendo lo que dice Lo valledor Me estoy remitiendo Solamente a lo que dice La gente que va a comprar allá O que va a vender allá Que esta calle Se ha transformado En un problema Desde que Dejó de estar En manos De lo valledor Y pasó a manos Del municipio O terminó la concesión Como usted nos explicaba Muy bien Entonces Por un tema práctico Porque usted puede decir Lo lógico Es que acá Este El gobierno central Preocupado De garantizar la seguridad No hay nadie Que pueda estar Más de acuerdo Con usted Que nosotros El problema Es que Eso Está siendo muy difícil Porque hay muchas necesidades Y pocos recursos Si ya tiene un problema Más menos Solucionado De los múltiples problemas Que hay de seguridad Como es Por ejemplo Esta calle Bajo la concesión ¿Para qué comprarse Otro problema? No sé si me explico Los problemas Como que Los vamos resolviendo De a uno Y si tengo cinco problemas Y ya tenía solucionado uno ¿Para qué voy a volver A tener cinco? Hay algo que hay que entender Esto no es una decisión De una persona No es una decisión Que recae En el alcalde De la comuna De Pedro Aguirre Cerda Esta decisión Es una decisión Que se toma Por el consejo municipal Claro Entonces yo soy uno más Y tiene que ser votado Y acá El consejo No estuvo de acuerdo Con que Recibir Este monto Que es insuficiente Para Las externalidades Negativas Que esto Que esto Genera Entonces ¿Cuál debería ser El llamado? ¿Qué haría yo Si fuese José Luis Repenir? Yo estaría llamando Al mercado Que pudiera Compensar El daño Que O las externalidades Negativas Que está generando A la comuna Y podemos llegar A un acuerdo En lugar de decir Ah no Acepten lo que le den Al municipio Para poder Sacarse un problema Encima Yo creo que las soluciones No pueden pasar Por ese mecanismo Yo creo que Hay que Volverse a sentar Y hay que Trabajar Para que esto sea justo Para todo Y que nadie salga Perjudicado Porque nosotros Como municipio Si nos sentimos Afectado Por estos dos problemas Y es muy justo Que usted efectivamente O el municipio En general Y la comuna Diga Oye chiquillo No es suficiente Con lo que están pagando Por la concesión Porque hay muchas otras Tiendalidades negativas Que tenemos que atender Es lo más justo del mundo Y ojalá que se llegue a un acuerdo Porque si la cosa Funcionaba bien Digamos Sería una tontera Que empieza a funcionar mal Por un desacuerdo En términos económicos Por mucho que Que sea el costo Porque hay que asumir Esos costos también Quiero ir con Rodrigo Para que nos muestren El tema de las casetas Es justamente lo que nosotros Estamos pidiendo Esa caseta Perdón Lo que pasa es que el punto Es que se llegue a un acuerdo rápido Porque pueden estar así Eternamente Diciendo que no es justo Es que es lo que yo te ofrezco Es como una negociación Que en algún momento Tiene que llegar a algún fin Eso no depende de nosotros Michelle Eso no depende de nosotros Depende de la otra parte Porque nosotros Recibimos la oferta Nosotros no somos Los que generamos la oferta ¿Me entiendes? Entonces Por eso que yo Les pido Por favor Que ustedes se dirijan Y también los comerciantes Que ustedes están representando En este momento Se dirijan A quien corresponda Y no Me digan O traten De que quede En el aire Que somos nosotros Los que no queremos Recibir mayores ofertas Así que acá Que en base de la oferta Es la administración En el mercado Está súper bien Nosotros estamos 100% disponibles Que no les quede duda Ni a Michelle Ni a José Luis Que estamos disponibles Para poder recibir ofertas Está muy bien hecho el punto Está clarísimo Digamos el punto Ya nosotros también así Y la gente en su casa Se va enterando un poquito De cuál es el trasfondo Del cuento Digamos No es solamente Voluntarismo Por parte del municipio Sino que acá hay También desacuerdos Rodrigo Muéstran un poquito Cuál es la infraestructura Que tienen estas casetas Digamos Porque Una cosa es súper importante Digamos Aquí no es solamente Garantizar la seguridad De los comerciantes Rodrigo Sino que también Garantizar la seguridad De quienes vigilan La seguridad Puede sonar redundante Exactamente Exactamente Y de hecho Y de hecho Gabo Mira Yo sé que ustedes pueden A lo mejor Escucharnos Pero para que tú Te hagas una idea Yo te voy a describir El escenario Gabo Para que tú se lo comunicas También al al alcalde Mira A ver tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Guardias municipales Seis Allá Hay un importante contingente De las guardias de seguridad Al lado de lo que son las casetas Pero nadie Ninguno Ha entrado Esto está cerrado Ya Alcalde No sé si usted me está escuchando Pero esto está cerrado Las ventanas están cerradas Perdóneme Pero a mí me da la impresión Y me gustaría que lo pudiéramos explicar Porque aquí yo veo Un sofá Dos sofás Y hay una mesa Que ustedes no alcanzan a observar No hay rastro De que esto haya sido Muy utilizado La verdad Y queda más claro acá En la otra caseta Porque esta es como El clon De la caseta de allá Esto está Al lado de lo que era El pórtico de ingresos Estos portones metálicos verdes Y aquí resulta Que hay un estante Que está en una caja Está embalado todavía Una mesa Que tiene fil también Que está embalado Y unas seis sillas Que están embaladas A mí me da la impresión De que esto nunca se utilizó De que esto finalmente Se instaló Pero nunca se utilizó Rodrigo Y me gustaría aclarar Ese punto Pero no Pero para terminar Y esto no es Blindado Y los mismos funcionarios Municipales No, no, no Si para terminar un poco El punto Nada mal Esto no es blindado Y los mismos funcionarios Municipales me dicen La verdad Que el riesgo Para nosotros Es brutal también Porque nosotros Transitamos en una calle A un costado De un sector Que nosotros mismos Al transitar Escuchamos disparos Entonces también Nos ponemos en riesgo Nosotros Frente a eso Nosotros tenemos La instrucción entonces De no ponernos en riesgo Supervigilar la situación Llamar a carabineros Pero tampoco exponer nuestra vida Ese es un poco El panorama que tenemos acá Alcalde, por favor Rodrigo Nosotros justamente Hicimos uso De esa caseta La que estás viendo ahora Y cuando vimos Que nuestro personal Fue sobrepasado Que fue amenazado Con armas de fuego Obviamente Que la responsabilidad Mía Es proteger La vida De mi personal Porque yo no podría Considerar al personal Carne de cañón Y mandarlo a morir Claro Ustedes vieron Que ayer Un vigilante privado Que puede hacer uso De arma No pudo controlar Una situación De buena manera Nosotros Que no podemos Retener a las personas No podemos Portar arma No tenemos Prácticamente Atribución Para resguardar La seguridad La verdad Es que En ese momento Más encima En ese momento Estábamos solos Éramos lo único Que estábamos Resguardando La seguridad De la calle La rural Ahora Hay un servicio De carabineros Que está instalado Desde las 7 de la mañana Hasta pasado El mediodía Consideramos que es Insuficiente Porque debería ser 7 días La semana Las 24 horas Del día ¿No es cierto? Entonces Por eso Que para nosotros Es importante Que todos Aportemos En poder Garantizar La seguridad No solamente El municipio Acá Carabineros También tiene que Hacer su tarea Pero también La seguridad Privada Y si sabíamos Que este problema Se venía arrastrando Hace mucho tiempo ¿Por qué El mercado No implementó Medidas Oportunamente? ¿Por qué no lo hizo Antes? Lo hace ahora Ya avanzado El tiempo En que Se terminó La concesión Entonces La verdad Es que acá Nosotros vimos Que algunos Estaban tomando palco En esto Y dejarnos A nosotros Exclusivamente A cargo de esto Era imposible Y por eso Fueron los resultados No es que nosotros No queramos hacer el trabajo Pero Acá lo que pasa Es que no podemos Arriesgar A nuestro personal Eso yo Si no lo voy a permitir Porque acá Hay familias Detrás de las personas Que trabajan con nosotros Y por eso Que es importante Que este trabajo Se haga Mancomunado Se haga de manera unida Para poder Darle seguridad A toda la gente Que usa Y que trabaja En el mercado Nueva York Pero alcalde ¿Qué coordinación Se hizo específicamente Ayer? Perdón repe Pero quiero tocar Un punto súper importante También Porque se habla De que por ejemplo Los guardias municipales No son carne de cañón En verdad Ninguna persona Es carne de cañón En toda esta situación Nosotros estuvimos Ayer ahí Principalmente yo Estuve en la situación Del Valedo ayer Y no vimos Alguna coordinación Entre carabineros Y los guardias De seguridad De la propia Municipalidad Entonces ¿Qué coordinación Se hizo ayer Sabiendo que ayer Partía la marcha Blanca en la ciudad Entre el municipio Y Carabineros Nosotros hacemos Coordinaciones permanentes Nosotros firmamos Un convenio Con el OS14 Yo converso Prácticamente a diario Con el coronel Gonzalo Urbina Y tenemos una coordinación Tal vez ustedes No la notaron In situ Pero nada particular ¿No un plan especial Para el día de ayer Específico que era el primer día? Es un trabajo Que nosotros hacemos De manera permanente Ahora Las medidas Que adoptó El Mercado Lo Valledor Tenían que haberse hecho En coordinación No solamente Con las policías Sino que también Con el municipio ¿Qué fue lo que sucedió? Que nosotros Nos enteramos De estos anuncios Por la prensa En ningún momento El Mercado Lo Valledor Nos solicitó Nos dijo Hoy hagamos una reunión De coordinación Para poder Pero si están peleados Están las medidas Que yo siempre Siempre La he calificado De positiva No, yo no estoy peleado Con nadie La pelea A mí me gusta trabajar Para poder solucionar Yo estoy de acuerdo Con usted Alcalde Mire Yo creo que usted Sepa una cuestión Nosotros hemos visto Persistentemente Lo hemos visto usted Persistentemente Muy preocupado De la seguridad En su comuna Acuérdense Que usted ha estado Acá en este estudio O sea Aquí nosotros Lo que queremos Es tratar de entender Cómo Llegamos a esta situación Y cómo Digamos Cuáles serían las vías De ojalá solucionar Un problema Que afecta a muchísima gente El problema Acá sabe Lo que uno ve acá Es que no hay diálogo Entre El municipio De Pedro Aguirre Cerda Y Lo Valledor Al menos no fluido Al menos están rotas Las confianzas Al menos no están Los puentes Porque por ejemplo Si un ente privado Como el Mercado Lo Valledor Dice Mira nosotros Vamos a Estas son las medidas Vamos a invertir En seguridad De esta manera Yo me imagino Que cualquier autoridad Bueno dice Reguardar la seguridad De quienes van a Pedro Aguirre Cerda A vender Entonces uno debería decir Bravo Pero ayer Fíjese que Usted no estaba Y ayer vimos Guardia De Lo Valledor Vimos carabineros Vimos Vigilantes Que era el que le quitaron La pistola Y vimos casetas vacías De la municipalidad No estaba el municipio Ayer Cuando se estaba Implementando El plan piloto De seguridad Para una mega Infraestructura Este mismo disco La tercera más importante De América Latina En términos de mercado Mayorista Y no estaba el municipio Entonces claramente Aquí no hay que ser Un género Para saber Que están cortadísimas Las relaciones Entre ustedes Y el mercado Entonces si no hay Diálogo entre ustedes Estamos fritos Para mí No hay problema Yo Mi oficina Siempre ha sido De puertas abiertas Yo no tengo Ningún problema Con La Vega Ahora Lo que pasó Precisamente ayer Después yo tuve La oportunidad De conversarlo Con la ministra Carolina Toa Ella me comentó Personalmente Que fue El mercado Lo Valledor Quien citó A esta reunión En el Palacio De La Moneda Para poder Implementar Esta medida Que generó Polémica Yo siempre Respaldé la medida Y pueden ver La entrevista Lo primero que hice Fue valorar Positivamente Esta medida Porque Obviamente Que cualquier medida Que apunte A combatir La delincuencia Para mí Es una medida Que es válida Y yo la voy a apoyar Ahora Existieron Existieron algunos detalles Que fueron Lo que generó Polémica Que tiene que ver Con el carnet De identidad Y eso ya Al parecer En esta reunión Que se sostuvo ayer A mí me enviaron Una minuto Parece que ya Quedó zanjado Se va a hacer Se va a hacer Un trabajo Con el Servicio Nacional De Pero ¿Sabes lo que pasa Alcalde? Lo que no puede pasar Para poder Capacitar al personal Y poder Controlar De manera Efectiva El ingreso A la vez Y lo otro Que generó Polémica Y que todavía Lo va a generar Tiene que ver Con los carros Para poder Transportar La mercadería Yo estoy de acuerdo Que no se pueda Usar El carro De supermercado Porque es un carro Que pertenece A otro privado Y pero Si deberían Dejar Que las personas Puedan transportar En estos vehículos de carga Las yeguas Como se le llama Popularmente ¿Usted Se nota Que está de acuerdo Con que Lo vaya a ver Tenga mayor control Está de acuerdo Con lo que Claro Que eso es lo que Resulta rarísimo Porque si lo valledor Fuera Si pero Lo que hay es que Dejeme hacer el punto Al fondo del asunto Pero por supuesto Porque yo lo que Estoy diciendo Es que Mi municipio Mi oficina Es de puertas abiertas Yo estoy 100% disponible Yo Hicimos una Una actividad Hace poco tiempo Aquí Muy cerca De mi comuna Yo estoy constatando Yo estoy constatando Un hecho Alcalde Alcalde Yo estoy constatando Un hecho Yo conversé Con la Vega En mi discurso También Agradecí El trabajo Que hace No Pero me refiero Que estoy constatando Un hecho Que acá hay un problema Para mí no hay conflicto No Pero está bien Yo no estoy diciendo Que usted esté enojado Con la gente Tampoco aquí Se trata de armar Una pelea Solamente Tratar de entender Aquí lo que está claro Es que usted se entera Por la prensa Las medidas La celebra Pero no participa Y después Hay reuniones En la moneda Y usted tampoco Lo invitan Ni de Lo Valledor Ni tampoco La ministra del interior Que se yo Usted queda Mirando esto Y estamos hablando De que no es un almacén Ni siquiera un supermercado De su comuna Es Lo Valledor O sea Lo Valledor Entonces Evidentemente Que acá Hay confianzas Que están Parece Que no están Del todo resueltas Y que Tanto usted Como Lo Valledor O el Consejo Municipal En general Con usted a la cabeza Y Lo Valledor Parece que tienen Que empezar A dialogar Un poco más Porque acá El que queda En medio El jamón del sándwich Usted sabe Quién es Los trabajadores Los comerciantes Que van Venden Etcétera Y compran Y toda la cuestión Que quedan En el jamón del sándwich Y los vecinos En general De Pedro Aguirre Cierta Quedan como En el jamón del sándwich Pero no hay discusión Que parte Por un desacuerdo económico Sobre la concesión De la calle Que puede ser Muy justa La postura del municipio Y yo no estoy diciendo Ni estoy haciendo juicio De valor De ninguna postura Solamente Constatando hechos Entonces Mientras ese puente Siga cortado Alcalde ¿Qué quiere que le diga? Probablemente Esa caseta Va a seguir vacía Probablemente La rural Va a seguir Con problemas Y vamos a tener Este gallo Da la sensación De que tiene que partir Por ahí la cosa Para buscar La solución De los problemas Colaboración Conversación Alianza público-privado Más allá del gobierno central Porque usted es la autoridad Territorial Y nadie más que ustedes En el municipio Conoce mejor Pero solo aclarar José Luis Que yo estoy disponible Ahora Yo creo que Habría que hacerle La misma consulta Al mercado Porque Es la otra parte Interesada Yo estoy disponible Para poder retomar Conversaciones Para poder Bate contra la delincuencia Tenemos que estar Todos unidos Y eso es lo que yo Siempre He pregonado Es lo que yo Siempre he apuntado Porque sabemos Que esta crisis Es muy difícil De resolver Alcalde Disculpe Por eso que yo He encantado De poder Avanzar En la solución A estos problemas Disculpe un segundo Alcalde Es muy importante Lo que usted dice Pero Rodrigo Hay movimiento Ya ¿Qué está pasando? Estaba hablando Con carabineros Sí, a ver Hay un movimiento Exactamente Yo estaba hablando Con el mayor Que está a cargo De los servicios Operativos Acá En coordinación Con el servicio Municipal De seguridad Y a ver ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que hay dos detenidos Ya Escúchame Hay dos detenidos ya Con orden vigente Que fueron encontrados Al interior Del mercado Lo Valledor Hay dos detenidos Con orden vigente Al interior De Lo Valledor Fueron encontrados A propósito De estos controles De identidad Y fueron trasladados O están siendo trasladados Hasta la 51 comisaría Por eso nos estamos moviendo Justamente Para mostrarles un poco Lo que está ocurriendo A esta hora En Lo Valledor 9.28 minutos de la mañana 9.28 minutos de la mañana Exactamente 25 horas después De que una mujer Haya tomado un arma Y se dispusiera A vaciar la nuez completa De un revólver 6 tiros Esto es lo que está pasando En Lo Valledor Hay un control Del comercio ambulante Que es evidente Luego de lo que ocurrió ayer ¿No? Que nadie lo cuestionaría Y además de eso Y además de eso Este patrullaje Está siendo entonces Acompañado con el personal De la policía A propósito de esto Entonces Recordemos Se nos ha informado Que recientemente Entonces Se han detenido Dos personas Dos personas Sin Sin Perdón Con una orden Vigente Disculpen A ver Esto está ocurriendo Ahora Estamos nosotros Llegando Nos estamos desplazando Entiendo yo Que a este punto Discúlpenme Que ser tan opinante Pero en este punto Yo creo que Pocos cuestionarían Entonces La necesidad De estos controles Acaban de encontrar A dos personas Con orden vigente Que se están De alguna manera Escapando de la justicia Al interior del mercado José Si Bueno Los controles de identidad Por eso son tan importantes Digamos Y eso Lo ha dado luz Todas las fiscalizaciones Que se hacen vehicular En distintos puntos de Santiago Dan buenos resultados Claro Pero si no Tenemos una presencia Permanente Además que A ver El único que puede determinar Si es que tiene Orden de detención vigente Es un carabinero Conectado con la central Digamos Y todos los datos Que puedan permitir eso No lo va a hacer Un guardia de seguridad En el acceso A lo vallador En el acceso A lo vallador Se va a poder A través de La revisión De los documentos Solamente ver Si la persona Es alguien ubicable No es un NN O que se yo Si está o no está Digamos legal En el país Sería como eso Máximo Digamos Desde el punto de vista Si es que tiene Algún documento Que acredite su identidad Digamos Para tener Digamos Por lo menos Gente conocida Por decirlo de alguna manera Gente conocida Al interior de los vallador Ahora más allá de eso Solamente lo puede hacer Carabinero Lo llama por teléfono Y le dice Usted conoce A José Tanto Tanto Le dice Bueno sí La verdad es que está Trabajando conmigo Bueno Tiene tres homicidios A su haber Lo estamos buscando Y el comerciante No tenía ni idea Evidentemente Colabora con la justicia Y de esa manera Entonces Lo logran detener Estaba trabajando En el interior De los vallador Esa historia Me la acaban de contar Estás loco Qué tremendo Bueno Tres homicidios De la policía Investigacional Lo estaba buscando Claramente Acá hubieran Y lo escuchábamos ayer En voz de Alex Y además Que toda la gente Ahí en los vallador Lo sabe muy bien Están los famosos gatos ¿No es cierto? Que son estos tipos Que aprovechan La No sé Los tacos O Que alguien se distrae Para sacarle Cajones de tomate De la carga O que se yo Algunos sacos de papa Los gatos Y hay otro delito Que fue lo que Obviamente Encendió las alarmas En los vallador Y que yo me imagino Que también Para el municipio Es relevante Y para todo Porque para todo el mundo Tiene que ser relevante Que son estas personas Agricultores De todo el país Que van A este centro mayorista Con lo que Con mucho esfuerzo Han conseguido En sus tierras A venderlo ¿No es cierto? Lo venden Hacen las transacciones Mayormente de efectivo Y posteriormente Se devuelven A sus campos A sus casas A sus zonas Y vimos el asesinato Pero a sangre fría De dos agricultores De 53, 54 años Ambos Para robarles El dinero en efectivo Lo siguen Lo siguen Lo siguen Lo siguen Hasta que encuentran La oportunidad De hacerle una ancerrona Y llegan En este caso Fueron ciudadanos Venezolanos Quienes lo Derechamente Los asesinaron Digamos No hubo Ni siquiera piedad Los asesinaron Eso es lo que se busca Entonces estamos hablando Que también Hay crimen organizado Que se está Se ha germinado ahí Con mayor sofisticación Y que es lo que se busca No solamente El asalto Entre comillas Voy a decir Pequeños Que muchas veces Muy agresivos Sino que también Que proliferen Bandas de crimen Organizados Que hagan Por ejemplo Delitos extorsivos Con locatarios De los alrededores Como pasa en la vega La vega central Gracias a Dios No les pasó nada Pero lamentablemente Quedaron tres personas Heridas por Gente que no está En su cabal Y es capaz de Vaciar la nuez completa De un revólver ¿Qué es lo que está pasando Ahí Rodrigo? A ver Hay un Por alguna razón Se detienen entonces Los carros de carabineros Alrededor De este Toyota RAV Están Fiscalizando Su patente Y también Sus documentos No entendemos bien Qué es lo que está pasando No me he querido acercar Mucho Porque la verdad Es que la policía Me ha pedido un poco De distancia Vemos que hay una mujer De copiloto Que está llorando Y vemos que el conductor Entonces Acaba de recibir Sus llaves Algo le hicieron Un control Algo ocurrió Lo están justamente Tralando hacia Un costado Mientras tanto Lo que han intentado De alguna manera Es A ver Hacer presente La presencia policial Dar de todas maneras Esta sensación De que Se está cuidando Al menos El entorno Y es por eso Que la policía Está realizando Estos controles Nosotros estamos Justamente aquí Y a un costado Y a un costado De la autopista Han hecho circular A los vehículos Que no estaban Ingresando Y que estaban Detenidos Simplemente Entre ellos Estaba este Toyota RAV Color gris Que tiene entonces Una pareja En su interior Y que de alguna manera Entonces despertó El control Despertó la sospecha Un poco De carabineros Están examinando Entonces por la parte Posterior Y por la parte Delantera No sabemos Si es que se trata De una mera infracción De una mera multa O si es que se trata De algún caso Más grave La policía Me ha pedido Algo de distancia De todas maneras Por lo que Todavía no podemos Recabar esa información Pero todo este entorno Lo que está Comprendido En la caletera De la autopista Está siendo entonces Supervigilado Por los guardias De seguridad municipal En apoyo Además El cuerpo de carabineros De la 51 comisaría Que está Controlando Todo este sector Que por lo demás El alcalde aquí Se recordará Porque yo La última vez Que estuve con el alcalde Fue justamente acá Con una cantidad De comerciante ambulante Importantísimo Algunos de ellos Tiraban aceite Se resistían Al control A que lo sacaran de acá En este mismo punto Ahora lo que está Tratando la policía Es evidentemente De despejar la zona Y vamos a ver Que es lo que ocurre Con este vehículo Te cuento el tiro Si queda una infracción O algo más grave Muy bien Rodrigo Seguimos conectados Por supuesto Muchísimas gracias También le vamos a dar La gracia al alcalde Y ojalá que ese diálogo Exista pues alcalde Sí por supuesto Gracias por el espacio Yo lo reafirmo acá 100% disponible Para el diálogo Porque a mí Lo que más me interesa Es avanzar en el combate A la delincuencia No me interesa Las chimuchinas Las pequeñeces Yo lo que quiero Es que en esto avancemos Así como el gobierno Dedicó mucho contingente Por ejemplo Para poder controlar La situación de Maipú Para poder controlar La situación del barrio Meix Nosotros también Necesitamos aquí En Pedro Aguirre Cerda Que podamos solucionar Esta problemática Que genera El mercado Lo Valledor Es importante También decir Que nosotros Estamos disponibles Para el diálogo Cuando hayan Reuniones También Ser parte Vamos a Invitarlo Ya que Nos fuimos considerados Nosotros vamos a hacer Todo lo contrario Vamos a hacer una reunión Acá en el municipio Y vamos a invitar A todas las partes involucradas Para justamente Poder avanzar En estas materias Así que le agradezco El espacio Y ahora tenemos que ir Al consejo municipal Muy bien Sabíamos que tenía que hacer Alcalde Muchas gracias Gracias a cabo Francheco Gacela Buenos días Como te da repito Oye bueno Estamos hablando de seguridad Y yo los quiero invitar A un tema súper relevante Porque hemos hablado Un montón de tiempo Del respaldo necesario Civil a carabineros De la cantidad de dotación Del personal Del tema Del reglamento de uso De la fuerza Y particularmente También de la infraestructura Y por lo mismo Los quiero invitar A un titular Que la verdad Nos tiene muy preocupados Atención con lo siguiente Dice Vecinos denuncian Esto es Soy Quillota Vecinos denuncian Que comisaría de Quillota Es ocupada Por delincuentes Ojo con la información Delincuentes que se tomaron Que se tomaron Escucha bien Delincuentes Se tomaron Un recinto policial Una comisaría Comenzaron aquí A pernoctar A realizar diversos Delitos Como narcotráfico Microtráfico Asaltos Robos Y para los vecinos Y para los vecinos Que hasta el 2020 Tenían al frente Una comisaría Tenían personas Que velaban Por la seguridad No solo del barrio Sino también De todo Quillota Comenzaron a ver Que en ese lugar Donde antes Encontraban seguridad Comenzaron a encontrar Inseguridad Hace un mes Que supuestamente Esta comisaría Fue desalojada Y por eso está La piada Esta comisaría La cuarta De Quillota Que queda en la calle Chacabuco Y que es un gran recinto Una construcción Que es bastante grande Nosotros la hemos recorrido Y es por eso Que estamos caminando Para mostrarte también Más o menos Donde llega Que llega hasta El límite Con los juzgados De garantía Y el tribunal Oral En lo penal Hoy en día Hay que reconstruirla Licitarla Y para eso Necesitamos tiempo Y recursos Acá hay Vaya Preguntas Sin respuesta Insólito Claro Insólito Como dice Francesco Porque Ya Estaba ocupada Por carabineros Entonces tú dices Hasta el año 2020 Funcionaba esa comisaría Dice No Tenemos que echarle Una remodelada Emplearla Aquí Si yo Perfecto Hay algo Que se haya Donde se haya ido Provisoriamente Carabineros ¿Por qué se ha demorado Tanto? Que dicen los vecinos Digamos Y además Que pareciera ser Que Si yo viera Esta cuestión Llena de andamios Tarros de pintura Que están ahí Listos para ser Ocupados Pero como que uno ve Que esta cuestión Está tirada ¿Qué dicen los vecinos? ¿Por qué Se desclavita la película? Sí Antes de conversar Con los vecinos Quiero contarte Que este cuartel Tiene que ser remodelado Porque tiene que tener Es cierto Los estándares Que está Carabineros Fijando Para todas sus Unidades policiales Es por eso Que hay muchas Que se están remodelando Pero también Hay algunas Que han quedado Abandonadas Como esta La cuarta Comisaría Que está Completamente Atapeada Tiene algunas Rietas Y es por eso Que también Tienen que Acá comenzar Algunas obras De licitación Como también Hablabas tú Pero las licitaciones Se han caído No hay empresa Que haya logrado Llegar a un acuerdo Para comenzar Con los trabajos De remodelación De esta comisaría Que es enorme Pero que ahora Está votada Que estuvo a disposición De grupos criminales De delincuentes De narcotráfico Que estuvo a disposición También de personas Que vinieron aquí A tomarse Esta comisaría Y tuvieron que irse Y eso te lo voy a contar En un ratito más Cómo es El lugar donde están Ahora los carabineros 88 carabineros Estaba a sorprender Pero primero Vamos a escuchar A vecinos Vecina ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Venga El problema Que se tomaron Esta comisaría Delincuentes ¿Cierto? Hubo microtráfico Y también Robos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Bueno, esto se cambió Porque se iba a remodelar Tal como lo decía usted Porque se iba a hacer Se cayó la licitación Ante la pandemia Porque después Las platas no alcanzaban Ya No había No sé por qué Se demoraba en abrir Otra licitación Y se llevaron los carabineros Así De la noche a la mañana A un lugar Bueno, ellos saben Cómo están viviendo Y el problema Más grave de nosotros Es quedarnos solos Y tirados A la deriva De todo el que quiera Yo tengo el hogar De ancianos al frente Estoy siendo Incluso mi fuente de trabajo Corre peligro Nadie va a llevar A su pariente Donde hay peligro Exacto Vecina ¿Pero qué pasa Con ustedes Cuando ven Que los delincuentes Se toman Una comisaría Primero Que es sorprendente Y segundo ¿Cuáles son Los delitos Que usted veía Aquí a diario? Entrar Salir Es lo que podemos mirar Porque no podemos Arriesgar No decir nada ¿Pero tráfico? ¿Veía usted? Hay gente ¿Asaltos? También aquí mismo Frente donde estábamos Asaltaron a una señora Un día Como a las 9 de la mañana A dos muchachos En la bomba Hacia abajo Le quitaron el celular Y como eso Como yo paso tanto adentro No me Primera vez Pero usted se enteró ¿Cuándo fue ese asalto Al frente De la comisaría? Al frente de la comisaría Que está abandonada Antes que pusieran esto Antes que tapieran Claro, hace como dos meses atrás Más o menos dos meses atrás Porque se produjo El desalojo de las personas Claro Se produjo el desalojo Pero después Hicieron tiras El primer arreglo Que hizo la municipalidad Lo rompieron Y volvieron a entrar Volvieron a tomárselo Y estaban por atrás Y cuéntame una cosa ¿Ellos vivían acá también? Dormían todas las noches Y la noche era un día Habían fiesta Fiesta Toma Consumo Consumo De droga De droga Prostitución Y gente joven Todo es gente joven Así que en el día Era así como que tú venías Y no había nadie Pero en la noche era todo Entonces mi casa Al frente Yo les mostré En bandera de fotos De las ropas Que me robaron De los abuelos Tuve que poner Rejas Ya no es un lugar seguro Esto era seguro Porque estaba una comisaría Comisaría que increíblemente Fue tomada por la delincuencia Hubo también delitos Al frente De esta unidad policial Que tiene que ser reconstruida Que no hay recursos todavía ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ayer el alcalde dice Que en julio Se va a abrir una licitación Para hacer el proyecto O algo así O el diseño Y de ahí Recién irá a empezar O sea Esto tenemos para rato Mientras Más o menos calculamos Cuánto rato Vamos a tener Para poder tener Una comisaría ¿Qué otros episodios De delincuencia Se han vivido acá A vecino? Miren Harto Pero a diario Se ven a diario O sea que a uno Ya pierde la noción De las cosas que pasan Y que ve Yo ahora me he tratado Mira anteriormente La semana antes pasada Tuvimos un amago De incendio De unos delincuentes Que desalojaron De otro lugar Y se vinieron a vivir En otro lugar Que ustedes van a ver enseguida Y empezaron a botar Objetos así Inflamatorios A los sitios Y los sitios de estas casas Están con pasto seco Claro Y ahí puede prender el fuego Prendió el fuego Las llamas eran inmensas O sea Estuvimos a punto Que nuestro hogar Se quemara Claro Eso no Esto es que ahora Lo que más a mí A mí como dueña Me asusta Ya no tengo 20 años Para salir con mis abuelos afuera El humo fue tóxico Para todos los que están con problemas Absolutamente Vecina Usted es una de las afectadas Pero no es la única Porque hay muchos otros vecinos Cierto Que han sido afectados por esto Usted por ejemplo ¿Cuál es su nombre? Mario Mario Y usted ¿Qué es lo que ha visto Respecto de la delincuencia? ¿Qué episodios ha visto acá Que han ocurrido Cuando esta comisaría Que tiene que ser remodelada Fue tomada por la delincuencia? Bueno Aquí hay un problema bien Muy grande ¿Pero qué episodios ha visto? ¿Ha visto algún asalto? Es que esto es a nivel global ¿Por qué? Porque no tener las condiciones De que va a funcionar Carabineros No solamente fallan Al tomar las denuncias Muchas veces son Redireccionadas a los Andes Claro Eso es que se pierde personal Y siguen llegando vecinos Acá A este sector Allá va a Carabineros Vimos pasar a Carabineros ¿Cuál es su nombre vecina? Muchas gracias vecina Hola Buenos días Mi nombre es Regina Brito Yo soy concejal De la comuna de Guillota Consejal Cuéntame un poco Los episodios de delincuencia Que se han visto en este lugar Lo que pasa es que Además de la comisaría A media cuadra En diagonal Está otro edificio Del estado abandonado Que es corresponde Al ministerio de educación Creo que hay robos Asaltos Y una especie de Que se instalan a vivir acá O a hacer fiestas A meter bulla Hay mucha basura Adentro también Que se ha tratado De ir limpiando Entonces se cambian De un lugar a otro Parece que tienen Una segunda residencia Y tienen que ver también Con algunas otras tomas Que había en el sector céntrico Y que también se desalojaron Entonces esto ha sido Un problema además Pero es que problema De inseguridad Porque pueden haber Cierto Acá Asaltos Pueden haber Como nos contamos A la vecina Episodios que van afectando El día a día De los vecinos De este lugar Robos por ejemplo La casa del frente Están todas Enrejadas Están todas Enrejadas Porque en el fondo Lo que tienen miedo A la delincuencia Miedo a la delincuencia Que se produce Porque Esta comisaría Está en este minuto Abandonada Porque hay que licitar La remodelación Y yo te contaba En repe Para que podamos Conversar un poco Es donde se trasladaron Los 88 Carabineros Que acá Hacían su función Hasta el 2020 Y entre paréntesis Este cuartel También fue atacado En el estallido social Estos carabineros 88 carabineros Divididos en 4 turnos Se trasladaron A calle Esmeralda A lo que era Una vidriería Una vidriería Me estás escuchando bien Ahí están Yo logré ingresar Sin ninguna cámara Con unas instalaciones Muy pequeñas Una guardia pequeña También No hay ducha Para el personal Si hay un comedor Pero muy pequeño Hay también Una cocina Muy pequeña Porque el espacio Es pequeño Y se arrenda Están pagando A esa vidriería Pero hay un problema Peor aún Para que lo podamos comentar Cuando ellos Hoy en día Los carabineros Logran la detención De una persona Que está en comisión De delito Aquí en Quillota Y posteriormente Lo tienen que trasladar A un calabozo En la comisaría nueva Acá hay esmeralda Acá en la vidriería No hay calabozo Entonces tienen que llevárselos ¿Dónde? A la calera ¿Qué se pierde? Se pierde un automóvil Se pierde recursos de personal Y se pierde tiempo Repen O sea No sé A ver Uf ¿Por dónde partir? Porque en verdad No es posible Creer Tanta Tanta Inoperancia Ineficacia Improvisación Improvisación Carabineros Que están haciendo Uno ve ahí Lo que puede Con lo que les dan Porque aquí Hay que entender Que no es Digamos Los carabineros Los 88 carabineros Los que eligen estar ahí Ellos estarían felices En su comisaría Ya lista Y remodelada Pero tienen que hacer Toda la pega ahí O sea No depende de carabineros Sí El tema de las licitaciones Ya no Es obras públicas Es el ministerio de obras públicas El que se encarga justamente De llamar a concurso De licitar Falló dos veces Puede pasar Pero tú ves como esto Generalmente se va retrasando Retrasando Y en el intertanto Carabineros En otro lugar Estamos con el diputado Alessandri Estamos con el senador Juan Luis Castro también Diputado Usted decía recién Que tiene información Sobre este tema Sí efectivamente Hemos visto esto En la comisión de seguridad De la cámara de diputados El diputado Andrés Longton Que es diputado por Quillota Se juntó Al alcalde A los concejales A los vecinos Porque tú de un barrio Sacas una comisaría Y cambias la sensación De seguridad De ese barrio completo Y es lo que pasó acá Era un barrio Tremendamente tranquilo Evidentemente El personal Que patrullaba Las cámaras En fin Y se ha hecho Una denuncia Por usurpación Tenemos una nueva ley De usurpaciones Esas personas Que se están tomando El terreno Pero el MOP Tiene que entender Que la rapidez Y la eficiencia Siempre es importante Pero más cuando Estás moviendo Una comisaría Ellos obligaron A carabineros El MOP A salir de ahí Para remodelar Pero se cae Sucesivamente La licitación Tienen a los carabineros En un galpón Apretado Sin las condiciones Sin la tecnología Y evidentemente No se preocuparon De dejar A buen resguardo El lugar Y un sitio Erazo Un edificio Abandonado Siempre va a ser Un lugar Que llama A la delincuencia A la toma Y evidentemente A las incivilidades Por lo tanto El MOP Está en falta Carabineros Tiene que estar Presionando al MOP Con todas las herramientas Que pueda Y el Estado Al final Le está fallando A esa gente de Quillota Y a los carabineros Que merecen condiciones ¿Cómo es posible Que el 2020 Comenzara esto 2019 me dicen a mi 2019 Ya Llevamos 5 años 5 años Que burocracia Puede ser más Puede ser tan Digamos Nefasta Como para que En 5 años Estamos hablando De Quillota Estamos hablando De un lugar Digamos que Súper importante En la región De Valparaíso José Luis Quillota Tiene una población Más o menos De 100 mil habitantes Parecida a la de Pedro Aguirre Cerda Estaba el alcalde antes O San Miguel O Quinta Normal O sea es una comuna Grande Y no puede Haber una negligencia De esta magnitud Porque aquí Hay una responsabilidad Del Estado Del gobierno Porque el gobierno Tiene que mirar el conjunto Es como si yo dijera En el campo de la salud Mire vamos a hacer Un nuevo hospital Abandono el hospital Donde está actualmente ¿Verdad? A la espera de uno nuevo Me voy a un lugar Mucho más reducido Pasan 4 años La gente no tiene Donde atenderse Está peor que antes Y además Hay más delito En este caso Además hay más Agravamiento De la situación Entonces Yo creo Que aquí estamos Frente a un hecho Grave y negligente Del Estado O sea No me cae en la cabeza Y creo que a nadie Vamos a compartir eso Que hoy día tengamos Toda una comuna En un estado de abandono Copado además Por la delincuencia En el mismo recinto Porque uno diría Bueno Es una comisaría O sea Esto es Tragresión De todas las normas De todo lo imaginable Para él Perdón Pero cuando usted dice Estado Hay una cuestión Que siempre decimos El Estado falla Pero el Estado Tiene que tener Nombre y apellido Tenemos que hablar De quien es el secretario Ministerial Del Ministerio de Obras Públicas En la zona Que no ha sido Suficientemente diligente Porque yo busco Los argumentos De por qué esto no funciona Y dicen Es que las empresas No están interesadas Pero no basta Porque No han llegado Empresas que quieran hacer esto No puede ser esa El Estado Que está el país Perdón La redundancia En materia de seguridad Yo le pongo Nombre y apellido Y aquí es el Ministerio Del Interior Quien debe hacerse cargo De un problema Que afecta A una de las policías Que está sin cuartel Remodelado Por año Cuatro o cinco años Que está viviendo Esta situación De descontrol En la comuna de Quillota Con un avance Progresivo del delito Y donde dos ministerios O más Están hoy día Prácticamente En la anomia Porque no están Tomando nota Del problema Esto es un problema Que la fuerza policial Tiene que tener recinto No puede la fuerza policial No tener un juguete El 12 de enero Ofició el diputado Longton Al Ministerio del Interior Diciendo Que esto era grave Que estaba la comisaría vacía Todavía no le contestan 12 de enero Han pasado 12 11 semanas 12 semanas A ver vamos a preguntar Inmediatamente Lo que pasa es que Cuando uno ve Porque Miren Hay ejemplos de comisarías vacías Que se han levantado Y que no tienen personal Y uno dice ¿Qué es lo que te dice siempre? Lo que pasa Es que tenemos problemas De personal De carabineros No tenemos Todos los carabineros Que quisieramos tener Entonces Hay comisarías Que las levantamos Y estamos buscando Satisfacer la demanda De personal Para llenar esa comisaría Perfecto Uno dice Ok Pero acá hay 88 carabineros Que tenían una comisaría Y los tiramos En un galpón Y llevamos 5 años O 4 si usted quiere Con una infraestructura Que se ve muy buena Por lo menos desde afuera Digamos que Además se buscaba potenciar Que está votada Y más encima Poco delincuente O sea Por todos lados Yo digo No existirá una manera Digamos No entiende que el Estado Funciona Digamos Como un leviatán Es lento Y que en aras De la transparencia Una transparencia Y ha sido bastante cuestionada Un deseo Un deseo de transparencia Se hacen procesos De licitación Que son lentos Que las empresas Tienen que ser idóneas Para que no las dejan Moradas después Y no se arranquen Con los recursos Perfecto Pero no habrá La posibilidad De una salvaguarda En una crisis De seguridad Que estamos viviendo Porque aquí No es que Esto es una taza de leche Entonces mira Se demora más Se demora un poco menos Acá hay una urgencia De seguridad No habrá una salvaguarda Digamos Como para hacer esto Más rápido O alguien Que asuma Digamos La responsabilidad De esto Porque esto parece ser Después de 5 años Algo más bien negligente Más que echarle solamente La culpa al papeleo Tenemos un delegado presidencial Que es nombrado Por el presidente Que es de la quinta región Que está a cargo De la seguridad Que tiene posibilidad De querellarse De denunciar Por ley de usurpaciones Ahí está el nombre Y el cargo De la persona Que tiene que estar A cargo de estos temas Delegado presidencial Quinta región Si pero además Te agrego algo Estoy de acuerdo La torre de control De todo esto Es el ministerio del interior Que tiene a su mando Carabineros de Chile Claramente Y hay otro ministerio Del cual dependen Las licitaciones En fin Que no se encuentran Que no hay solución Y por lo tanto La torre de control Es lo que yo invoco ¿Verdad? A esta altura Que diga Mire, basta Resolvamos el problema Que yo te resolvamos Muchos más Que probablemente Son la punta del iceberg Que están en la misma situación De insuficiencia De infraestructura Pero al mismo tiempo Avance del delito En esos lugares Por falta Cuidado ¿Y sabe lo ¿Sabe lo que es? ¿Cómo se llama? Que a uno Como que le complica Es que en definitiva Pareciera ser Que la inoperancia No cuesta nada O sea, si no patalean Los vecinos Cristian, vamos a ir contigo Porque queremos saber No tiene costo Como está viviendo la gente No tiene costo Si no patalean los vecinos Y esto no llega En medio de comunicación Oye, la inoperancia Parece que pasa colada Y somos todos felices Cristian Sí, porque nos han visto En este despacho en vivo Acá en Quillota Mostrando el problema De esta comisaría Abandonada hace cuatro años Que tiene que ser remodelada Que hay que hacer Una licitación Que no hay licitación Aún Ricardo nos vio Ricardo, ¿cuál es su nombre? Laurel Laurel El psicólogo Usted nos vio Ahora en el despacho Y usted dijo Yo también he sido víctima De los delincuentes Que se han tomado Esta comisaría Y que por acá rondan Por favor Cuéntenos su testimonio Sí, mira Buenos días Bueno Primero agradecer La posibilidad De poder visibilizar Una situación como esta En dos semanas Me han quebrado Los vidrios Yo soy psicólogo Cercano Acá conocido Aquí en la ciudad De Quillota Por lo tanto Me han quebrado La gente sabe Que mi consulta está ahí Todos saben Media cuadra Ah, media cuadra Un poquito más allá Me han quebrado Tres veces los vidrios Me han robado Y me han robado Y lo peor de todo Que han robado Cosas terapéuticas Juguetes terapéuticas Sillas de ruedas Han tratado De romper el portón Y eso que hay seguridad Y de todas maneras Tuve que reforzar Pero que en una semana Roben tres veces Es súper lamentable Y además que es triste Porque son cosas de niños Son cosas terapéuticas No hay nada de mayor valor Que para la gente Que hace terapia Entonces es una tristeza Muy muy grande Porque es un beneficio Para la comunidad Y sabe la gente Que en la consulta Del psicólogo está ahí Y sabe los elementos Que hay ahí Por lo tanto La gente que se ha registrado Es en la mañana Y pasan hacia acá Se ha visto consumo Acá al frente también De marihuana Yo lo he visto Porque paso todos los días Por esta cuadra Permanentemente Entonces me parece Que es insostenible Una situación de esta forma Que la delincuencia Siga de esa forma Y siga impune Sí, cuéntame, cuéntame Ricardo, ¿cómo le va? Muchas gracias por conversar Con nosotros Súper valioso su testimonio Porque no solamente usted Digamos, trabaja por ahí cerca Sino que además Ve cómo todo esto Afecta al barrio Mire, de su especialidad Incluso como psicólogo ¿Cómo es vivir Con la paradoja, no? De que una comisaría Sea el foco delictual Digamos, en un barrio Que se ha ido deteriorando ¿Cómo es vivir? Para usted, sus vecinos Lo que pasa es que crece Significativa Quillota era una ciudad Que se caracterizaba Por la tranquilidad Mucha gente De hecho que jubilada Se venía a Quillota Entonces partamos De esa base Hoy día la percepción De inseguridad Ha aumentado progresivamente La percepción de fragilidad La incertidumbre Los centros comerciales Cierran temprano Toda la gente Todas las 6, 7 de la tarde Es un desierto Por lo tanto Este foco Que está acá Se ha convertido En un lugar Que aumenta La percepción De fragilidad De las personas La incertidumbre Yo tengo pacientes Que ingresan a las 6 A las 7 de la tarde Cuando las mamás Ya llevan A los niños Les dan 11 Los llevan del colegio Y van a la consulta Y ellas mismas Me han reportado Que se sienten inseguras Y esto está La consulta está A una cuadra A una cuadra y media De la plaza de armas Eso Chuta Oiga Además que Recordemos que Quillota Sufrió un impacto No menor El año pasado Una carabinera Fue asesinada En Quilpue Pero toda esa zona Está como súper Hiperconectada Son como localidades Hermanas Digamos Yo me imagino Que la sensación General De las personas En toda La esfera Del Marga Marga Por decirlo De alguna manera Y de la Concagua En general No es buena ¿Usted ha visto El deterioro De la calidad de vida En todos esos lugares? Sí, claro Tengo la posibilidad De trabajar justamente En esta área Y han aumentado Progresivamente Las crisis de pánica Las crisis ansiosas El sentimiento De vulnerabilidad Y fragilidad Entonces hay una incidencia Directa Entre lo que son La presencia De actos Delictuales Con la salud mental Y yo no creo Que sea solamente Quillota Sino que esta es Una realidad País El punto es que Se ha visibilizado Una vez más Acá Como se podría Visibilizar en otra parte Pero el tema Es un aumento Progresivo De las enfermedades Salud mental Pero se ve Se ve Lo que pasa Y usted me habla Como profesional De la salud mental Pero yo le quiero Preguntar a usted Como ciudadano Cuando usted ve Que una comisaría Intentaba ser remodelada Para mejorar La seguridad Y que está votada Y que es foco De delincuencia Y los carabineros Los tenemos En una Virrería Acomodada A duras penas ¿Qué le pasa A usted Como ciudadano ¿No encuentra Que es como Una especie De burla O que los delincuentes Más bien se ríen Porque vamos Para atrás ¿Cómo lo ve usted Como ciudadano? Absolutamente Sí, como ciudadano Se vive de una manera De impotencia Primero que todo De impotencia No deja de sorprender No me deja de sorprender Que se produzcan Situaciones como esta Que se supone Que las estructuras Que están diseñadas Para protegernos Para velar Por el bien común Para darnos seguridad Se transforman Precisamente En lo contrario Como en una cueva De ladrones En una cueva De delincuentes Entonces eso es paradojal Entonces evidentemente Genera frustración Genera rabia Genera desconcierto Don Ricardo Aprovecho Y una profunda tristeza También Aprovecho de saludarlo Don Ricardo Aprovecho de saludar También a quienes están Aquí en el panel La verdad es que Venía escuchando Atentamente Lo que pasa Con esta comisaría Y la verdad es que Nosotros en buen chilenos Decimos mira Características de chilenos Dejamos todo Para última hora O hacemos todo A medias Y aquí además Les dimos espacio Para que viviéramos El mundo al revés Porque ¿Cómo puede ser Que en una comisaría Que un espacio Que además está diseñado Para que ahí Trabajen funcionarios Que se van a dedicar A cuidarnos A la seguridad Finalmente sea tomado Por delincuentes Porque uno O sea Un ciudadano común Y yo me imagino Que usted también Quizás lo piensa Se le pasa por la mente Ir a tomarse Un espacio De ese lugar Y nos sacan Pero inmediatamente Lo que pasa Es que cuando se trata De delincuentes Parece que aquí Actuamos con más miedo Y no ocupan Las mismas herramientas Que con un ciudadano Común y corriente Entonces Ustedes además Imagínense Tiempo esperando Una comisaría Ahí en Quillota Finalmente termina Haciendo una burla Con don Ricardo Porque claro Los ilusionan Pero después Tremendamente frustrante Porque no funciona Y quienes están ahí Son delincuentes Que le hacen más daño A la comuna ¿O me equivoco? No exactamente En el fondo Es como lo siento El ciudadano El ciudadano de a pie El que transita Todos los días por acá El que vive El vecino La vecina La sensación de inseguridad Por acá tenemos Muy cerquita Hogares de ancianos Tenemos distintos organismos Aquí ha pasado un año Aquí pasa la ciudad misma Aquí pasa Exactamente Por eso que es el descontento Por eso que es el desconcierto Por eso que es la tristeza Y el aumento De la inseguridad Y de la fragilidad Que sentimos Como ciudadanos Como ciudadanos De Quillota Como personas Que queremos mucho A nuestra ciudad Y como hemos visto El cambio El cambio dramático Que ha sufrido esto Y eso Insisto Aumenta la percepción Y aumenta Es pésimo Para la calidad de vida De las personas Don Ricardo No poder salir A comprar a las 6 7 de la tarde Es tremendo Si porque se sientan Abandonados Algo quiere decir El diputado del Estado Si una buena noticia Para los vecinos Porque al final Estas notas de prensa Provocan cosas Ya me escribieron del MOP Por supuesto Gracias al oficio De Longton de Enero Pero en realidad Gracias a la nota Del canal Que va a ir hoy día El estamento técnico Del MOP Con una empresa Para apurar este tema Segundo Que buena noticia Existe un servicio Permanente de carabineros Ahí Tercero No hay ocupas En este momento En el lugar Y carabineros Va a mantener Un servicio permanente Hasta que estén Terminadas las obras Por supuesto que A uno le gustaría Que el Estado Reaccionara siempre rápido No cuando está Al foco de una cámara ¿Cierto? Pero por lo menos Tener estas dos noticias Va el MOP En camino Hay servicio permanente Y carabineros Por supuesto Va a explicar los detalles Ahí en terreno En unos minutos más Agregar también La formación fluye Pasa de 650 metros cuadrados Ese cuartel abandonado A 2.800 metros cuadrados Y la licitación Si tiene un tiempo de entrega De 420 días Ojo con esto O sea Queda más de un año Pero Al menos El punto de inicio Se marca ahora Pero las condiciones Ojo De la actual comisaría Donde están los carabineros Es muy deplorable Eso me informan a mí No hay ni duchas No hay condiciones humanas No hay un bodegor O sea Eso hay que sacarlo rápido No pueden esperar Poco más de un año Para irse a la nueva comisaría Cuidemos a los que nos cuidan Nada más que es paradojada Los carabineros Tienen que cuidar su comisaría Que la tiene desocupada Mientras está cuidando también la nueva Porque Tampoco tiene las condiciones O sea Es una Es una pérdida de recursos humanos Tiempo Dinero Paciencia de las personas Tranquilidad Así Todo mal Pero que bueno Que bueno que al menos Va a ir el MOP hoy día Porque yo Insisto Cómo no va a haber Alguna salvaguarda Algún resquicio Porque se cae la licitación Uno puede entender Que se cae la licitación Uno puede entender Que se cae la licitación Yo creo que ahí Cuando se cae la primera Hay que apuntar un poco más arriba Digamos en términos de que Las empresas se sientan tentadas De participar Pero ya Se puede Pero cómo no va a haber Alguna salvaguarda Se cae la licitación dos veces Entonces con eso Yo tengo los recursos Para canalizarlos De forma directa Para hacer esta cuestión Rápido La famosa asignación directa Hay cosas que son urgentes Trato directo La salud La seguridad Estratégico Y la educación Son recursos estratégicos Cómo vamos a esperar Una licitación Que no Desierta 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 Y ahí está Desierta Y ahí uno piensa también Dónde están las prioridades Porque resulta que Para quienes viven En comunas Que ya están más alejadas De lo que es La región metropolitana La municipalidad La comisaría Son fundamentales Entonces como si estuvieran Ocupando No sé Haciendo solamente una comparación La moneda O sea Es tan fundamental Que funcione bien La comisaría Y que funcione bien El municipio Que ahora hay delincuentes Que se están tomando Una institución Que es clave Para que funcione La comuna Entonces a mí Lo que me llama la atención Es que cómo dejamos Pasar tanto tiempo Sabemos que vivimos En un país súper burocrático Donde todos los procesos Son más lentos Pero no somos capaces Tampoco de apurarlo Cuando es la seguridad Yo quiero ser exagerado Pero hay un tema de seguridad Yo no quiero ser exagerado Aquí cualquier tipo Que sepa Un poquito de radiofonía O lo que sea Si yo me tomo ese edificio Y voy a esa antena No tengo que ser ¿Por qué no? Albert Einstein Digamos Para interceptar Las comunicaciones De carabineros Cuando quiero Sí ¿O no? O sea Tengo que saber un poquito Nomás de radiofonía Llevar un equipo Lo básico O sea También hay temas De seguridad Que están Que son seguridad Estratégica Al final Ahora esto No es la primera vez ¿Qué pasa? En el caso ¿Ustedes recuerdan El famoso elefante blanco De la zona sur de Santiago Que era un hospital Que se construyó En la década De los 80 Fin de los 80 Y que después No se pudo instalar Porque había problemas Arquitectónicos Bueno Ahí el alcalde Autudillo Sabe muy bien Porque estaba en su comuna Que estuvo más de una década En un foco de delincuencia No Y además igual En un foco de delincuencia En pleno Pedro De Reserva Un hospital Que nunca fue Por ejemplo Fue protagonista De algunos capítulos De Mea Culpa Incluso Por los delitos Que se hacían ahí Oye Otra cosa Elefante blanco Pero más chiquitito Que podríamos decir Elefantito blanco También en la comisaría De Longaví ¿Se acuerdan ustedes Que incluso hubo una pelea Ahí de Una persona Que llegaron a caballo Agarrándose a Aguascaso literal Y fueron a pedir ayuda Ella no era comisaría Claro Y no era comisaría Y se veía una persona adentro Pero era un guardia de seguridad Que estaba vigilando Básicamente cuidando la unidad Y ese también Es otro problema Que tenemos Digamos Al margen de que acá Efectivamente Los carabineros existen Para ocupar ese edificio Lo que pasa es que están En otro lugar más precario Mientras tanto Pero en otros lugares Derechamente No hay carabineros Para llenar las comisarías Que se inauguran Incluso el presidente Lo destacó Cuando fue a El presidente Ahí está Ahí está Longaví Cuando se agarran A Revencaso Claro Que al principio Nos llamaba la atención Que justo esta pelea Fuera fuera de una De una comisaría Y después nos enteramos Que esa comisaría No estaba en funcionamiento Pero el presidente Destacó la inauguración De la comisaría Longaví Precisamente Cuando fue a inaugurar Otra unidad En el momento Que estaba Toda esta La atención Que se iba a juntar Con el general Yañez ¿Se acuerdan ustedes? Sí Sí Que era en En Baipú Y él destacó La inauguración De la comisaría Longaví El problema Es que en Longaví No hay carabineros Para ocuparla Digamos No hay nadie Que no se haya acordado Al hospital de Curepto Perdón que te lo diga Pero se dijo Que el presidente Había recibido La información De la comisaría No estaba al tanto De que todavía Faltaba el proceso No, no, no Yo no digo Que el presidente No sé Él la inauguró Pero no estaba recepcionada Eso fue Entonces los vecinos Fueron al día siguiente Y dijeron Oiga el presidente Cortó cinta aquí ¿Dónde está el oficial De guardia Para que le tome una denuncia? Y no Todavía el MOP No la recibía Entonces fue una Nos recordó El hospital de Curepto Un poco Y el estado Es re bueno Para cortar cintas Pero le cuesta A veces entrar En funcionamiento El asunto es que está funcionando Debe ser al revés Lo normal es que se inaugure Una vez que ya está Pasada la marcha blanca O sea que ya está En la operación Ahí se inaugure Y la gente sabe Yo haría un llamado A este gobierno Pero también a los sucesivos No puede ser tu meta Solamente construir comisaría Hoy día hay tecnología Que te permite Que la policía Esté presente Con drones Con reconocimiento facial Con lectores de patente A propósito de De lo valledor No solamente Metros cuadrados De cemento Las policías Necesitan Tener tecnología Sobre sus uniformes Un anteojo Con un aparato Que le dijera A quien se está enfrentando Es un reo común Pero puede pasar lo mismo Diputado También se licita eso Si al final del día El problema que tenemos Tiene que ver también Con los tiempos Con quien se encarga De que las cosas se hagan Porque si no Se demoran demasiado El gobierno nos entregó Una tremenda noticia Nos entregó Casi 400 mil millones En infraestructura En 120 horas En el presupuesto de Chile Pero si esto Se va a licitar Y se va a demorar O sea está bien que se licite Yo digo Si vamos a decir Que tenemos la plata Pero no vamos a nunca Ejecutar la obra Es lo mismo que nos pasó En la región de O'Higgins Los famosos brazaletes Para aquellos Que violaban Las cautelares En BIF Violencia interfamiliar Y que acosaba A la mujer Y que se yo Los brazaletes Todavía no se licitan Pues Ya llevamos dos años En la región de O'Higgins Y no hay brazaletes Para aplicar Las compras públicas Son como la tortuga Y finalmente Cuando la tortuga Llega a la meta La compra pública Ya no es necesaria O llegó muy tarde Ya Mira Estamos ahí Revisando imágenes Que llegó Carabineros También a la comisaría Que está abandonada Cristiana Cuéntanos Están conversando Con los vecinos Si Llegan vecinos Y también llegó Carabineros Llegó Tenía este coronel De Carabineros Jorge Guaita Que es acá De la prefectura Marga Marga Porque está viendo El despacho Y conversábamos Fuera de cámara Comandantes Se puede poner por acá Los vecinos dicen Que esto Ha sido tomado En diferentes oportunidades Ingresan Hay algunos que duermen Que se han cometido delito Y que salen Ustedes tienen otra visión Que lo vamos a conversar Brevemente Pero también Acá hay un problema De una unidad Que está abandonada Porque no hay licitación Porque no se ha logrado La licitación Y los carabineros Están en un recinto Hoy día Que se está arrendando Y que no tienen las condiciones Algunas condiciones Por ejemplo No hay un calabozo Respecto a lo que dicen Acá los vecinos Primero que todo Salvo a la gente ¿Cierto? Lo que usted dice Está en lo correcto En cierta parte Efectivamente Desde el año 2019 Donde nos encontramos acá A raíz de un proyecto De modernización ¿Cierto? Se dispuso la construcción De una nueva unidad Y por diferentes situaciones De situaciones país ¿Cierto? Esta situación Se dio Se dio suspendida ¿Cuántas veces Ha sido suspendida? En tres oportunidades La información que tenemos Es que se ha caído Lamentablemente La licitación ¿Cuánto podríamos tener Una licitación? Ahora Bueno Tenemos buenas noticias De igual forma ¿Cierto? Carabineros Permanentemente ¿Cierto? Y tratando de generar Esta situación Entendemos La preocupación De la gente Por ver un cuartel Que donde estaban Sus carabineros Y en la actualidad Ya no están El día de hoy Ya parten Ya formalmente Parten las visitas técnicas Para los diferentes ¿Cierto? Los diferentes A raíz de esto No era hoy Ya en el mes de febrero O sea En el mes de marzo Se estuvieron sosteniendo Reuniones Y gracias a una licitación Que se logró Montos Principalmente Que se lograron aprobar No anteriormente Ya en el mes de marzo ¿Cierto? Se logró por Si no me equivoco Más de 7 mil millones de pesos Que es lo que está considerada La construcción completa De las instalaciones Y va a haber visitas hoy día Antes de que Converse con usted en estudio Porque entiendo Que le tienen muchas preguntas También a usted Teniente Coronel Una situación que hablábamos No hay calabozo En el lugar donde están Arrendando hoy día Los carabineros En calle Esmeralda Entonces tienen que llevarse A los detenidos de la calera ¿Qué se pierde? Tiempo, recurso, hombre Efectivamente Las instalaciones Donde está actualmente Funcionando la comisaría No tienen las medidas De seguridad Para mantener Las detenciones Que se generan Pero no obstante Eso se cubre Se cubre con las unidades Que están aledañas En la actualidad Tenemos unidades En Limache Tenemos unidades En Calera Que tiene las medidas De seguridad Es por un tema Administrativo Por un tema De seguridad Principalmente Efectivamente Hay un tiempo Una demora mayor Pero no obstante Se trata de optimizar Y mantener siempre La prevención Y los patrullajes Preventivos En la unidad Priscila Vargas Del estudio Le tiene una consulta Comandante Yo no sé si me está Escuchando el comandante Aprovecho de saludarlo Y muchas gracias Por conversar con nosotros La verdad es que Es indignante Lo que estamos viendo Comandante Y yo también Reconozco Que usted también Al momento de hablar Con nosotros Lo hace como carabinero Como funcionario De la institución Y por lo mismo También es bien respetuoso Pero no puede ser Que ustedes estén En una comisaría Donde no están No está lo básico De partida Las medidas de seguridad Para llevar a un detenido Y por otra parte ¿Cómo están ustedes Como funcionarios En esa comisaría? ¿Cuentan con lo básico? Contamos con lo básico Buenos días Priscila Efectivamente Los procesos Cuando hay una Una demolición O una construcción Necesariamente Tienen que ser Reubicados Los carabineros En su momento En el año 2019 Se optó Por el lugar Donde nos encontramos Ahora Y eventualmente Claro Uno Escapa uno Los procesos Y uno quisiera Que la licitación Se adjudicara En forma inmediata Y empezar Los trabajos Lo antes posible Aquí hay Diferentes actores El Ministerio de Horas Públicas Es el encargado De generar Las licitaciones Y los procesos De adjudicación Y si eso Lamentablemente No funciona Por diferentes motivos Que aquí No queremos Echar a la culpa A nadie Pero Tenemos que Seguir trabajando En el fondo Donde está Carabineros Siempre va a estar Trabajando Sea en un lugar Sea en un edificio Y uno entiende eso Y valora también Ese esfuerzo Comandante El tema Es que Yo insisto A usted También Porque le corresponde Ser muy prudente En sus declaraciones Pero también Hay que decir Las cosas como son Y eso nos corresponde A nosotros Gracias a la magia De la televisión Esto hoy día Podría apurarse Es así o no Diputado Efectivamente Gracias al comandante Jorge Guaita Su visita Pero Ellos Por supuesto Que no se quejan No son llorones Los carabineros Son aperrados Y van a estar Siempre dispuestos A trabajar Donde sea Pero hoy día Ya se están haciendo Gestiones Para arrendar Un mejor lugar De la vidrería A cambiarse A un centro De formación técnica Carabineros Mandó los papeles A la dirección De presupuesto Ahí está Javiera Martínez ¿Cierto? Directora de presupuesto Que tiene que aprobar La plata Para ese arriendo Yo le diría Por supuesto Con la fuerza Del senador Castro De O'Higgins Y de este diputado A la directora De presupuesto Apruebe este arriendo Para que los carabineros Puedan estar Dignamente Y cuidemos A los que nos cuidan ¿Cuánto puede demorar esto? No, lo que pasa Es que la licitación Es de 420 días El arriendo por un año Tienen que tener Un año por delante Y tienen que sacarlos rápido El comandante Es súper caballero Pero la verdad Es que yo no me atrevo Ni a preguntarle ¿Qué dicen adentro Respecto a las duchas Las condiciones higiénicas El hacinamiento Que tienen los carabineros Que deben ser horribles Literas O sea, creo que esto es urgente Además, qué bueno Empezó el moz Pero ahora El arriendo Por favor Hagámoslo rápido Pero además necesitamos El arriendo Y además Yo me imagino Que algún tipo de adaptación Para que ellos puedan Empezar a funcionar ahí En este centro de capacitación ¿O no? Que está mejor que la vidrería Pero por supuesto Que necesita plata Para arreglarse Ya Y cuando ustedes dicen Ojalá que se apruebe pronto El presupuesto ¿Cuánto puede demorar Ese trámite? Debería ser de pocos días Es un decreto De arrendamiento Que es fácil de resolver O sea, no es burocrático O sea, si está en manos De la elección de presupuesto Hoy Debería estar la próxima semana Ya todo hecho Todo resuelto Nuevo local Traslado Y salimos de este drama ¿Los ministerios no tienen plata También excepcional Para hacer esto? Sí Siempre hay un arriendo Pero la dipresa Debería sacarlo De los fondos normales De carabineros Y si esto no es prioridad ¿Qué es? Pero si imagínese La crisis que nosotros Estamos viendo De seguridad Se construye en la comisaría Y resulta que se lo toman Los delincuentes Es una pésima señal Así es Aquí A nosotros nos demuestran Dónde están puestas Las prioridades Y lamentablemente Parece que Ahí en Quillota Y lo estamos mostrando Con ejemplo La prioridad No es la seguridad Están desenfocadas Es más Aumentó la inseguridad Producto de esto Entonces Por eso cuando usted dice Ya hacemos un llamado A quienes están a cargo Hoy día En el gobierno Quienes vienen después No se trata solamente De cortar cintas A inaugurar O sea por favor ¿Cómo no vamos a aprender Las lecciones del pasado? Si terminaba siendo un chiste El tema de los hospitales Y ahora estamos viendo Lo mismo con las comisarías Cuando estamos atravesando Una crisis de seguridad Entonces Bueno yo quiero volver Al comandante No es que falte plata tampoco No es que falte plata Toda la razón Quiero volver con el comandante Comandante Ustedes hace cuánto tiempo Están en la vidrería Ya más de un año En algún minuto Se les habían acercado No sé Por parte de De gobiernos Que se yo Más autoridades Para preguntarles Cómo están En qué condiciones Y ver la posibilidad De cambiarlo Aproximadamente Estamos hace cuatro años La comisaría Está en la vidrería O sea más de lo que nosotros pensábamos Y efectivamente Sí Efectivamente Han habido Diferentes reuniones Con la finalidad De ubicar un mejor lugar Lamentablemente Por diferentes Situaciones que ocurren Muchas veces Eso no llega A buen puerto Pero Obviamente Estamos trabajando Estamos contentos Estamos ansiosos De que pueda salir Este nuevo lugar Donde eventualmente Van a tener mejores condiciones Para trabajar los carabineros Y de igual forma También los carabineros De Quillota Están esperando Que poder volver A su nuevo cuartel Eventualmente En un par de años más Y bueno Mientras tanto Seguimos trabajando Nos acomodamos Y esa es la función Estar en el terreno Y yo sé Y yo sé que todo eso Tiene que ver Con la vocación Y porque ustedes Quieren hacer la pega De la mejor forma posible Pero llevémoslo A terreno Aterricemos todo esto Porque resulta Que ustedes no tienen Por ejemplo Un calabozo Para los delincuentes En tiempo ¿Cuántos recursos O personal Gastan Al momento de trasladarlos A otras comisarías Que quedan más cerca? Alcalera El tiempo El tiempo Va a ser Va a ser relativo La verdad que Afortunadamente No tenemos Cuarteles Tan distantes Pasa lo mismo Cuando tenemos Un detenido En un sector Más alejado De que sea De Quillota Y donde hay Un cuartel pequeño Por lo general Se traslada De igual forma Hasta los cuarteles Más grandes Que tienen Las comodidades Y los calabozos Ideales Para poder mantener La custodia De los detenidos Pero en tiempo La verdad Es estimativo Va a depender Siempre del lugar De la detención Quillota está Prácticamente al lado De Calera Y tenemos Otros cuarteles Entonces Tampoco es que sea Tan considerable Que yo diga No, es que me demoro 30 minutos No, eso no es Pero hay un hecho Objetivo Alcalde Perdón Comandante Está el alcalde También con nosotros No hay un calabozo En la comisaría No, actualmente No tenemos Eso llama la atención Se lo digo Recorteando el área Y es la capital De la provincia Quillota La ciudad grande De la quinta ¿Cómo no tiene calabozo? Pero además Cuando están hablando De verdad Yo pensé Que era un poco Más de un año Quería ser exactante Pero cuatro años En la misma condición Estas son las cosas De las que iría Preocuparse La ministra del interior Carolina Tobá No estar reclamando Contra lo Valledor Porque pide carne o no Están desesperados Los de lo Valledor Pero si no cuidamos A nuestros carabineros Y les damos Las herramientas Para defender Evidentemente Esta pelea No se va a ganar nunca Entonces a veces Se llenan la boca En el gobierno Con que los vehículos nuevos Pero uno ve Muchas veces Vehículos destruidos En comisarías Que no se han arreglado Comisarías sin calabozo En comunas importantes Que los despierta Un oficio Del diputado Longton Que el MOB Se despierta Porque el Canal 13 Hoy día Hace este reportaje Entonces ¿Cuáles son las prioridades? ¿A qué se están dedicando En la moneda? Si no es A estas cosas Yo quiero hacer Yo quiero hacer un reconocimiento Que los carabineros Y aquí está el comandante Son estoicos En la forma De actuar Y de poder proceder A veces criticados A veces Un poquito Amarrados Para Yo diría Por las denuncias Que hay sobre ellos Respecto a temas De derechos humanos Justas o injustas En determinados casos Pero viven En una situación delicada Todos sabemos por qué Porque además Hay un plazo por delante Respecto a la cabeza Principal Pero yo creo Que en este instante El rol de carabineros Que es la policía De la calle Amerita Un cuidado De parte del gobierno Distinto O sea No bastan las palabras Aquí se requiere acción Cuidar a carabineros Significa darle un lugar Digno Donde puedan pernoctar Donde puedan estar De vigilancia En las noches Total Sale de calaboz Es que lo estamos hablando Y ese es el punto Es el problema humanitario O sea Lo lógico Es que ningún carabineros En ninguna parte Tenga que estar Digamos En condiciones Que no son Óptimas Para realizar Su trabajo ¿No es cierto? Su dignidad Su seguridad Etcétera Pero ya Pero estamos hablando De Quillota O sea Estamos hablando De No sé No quiero mirar En menos Ninguna localidad Pero una localidad Chiquitita Que tiene un retén Y que ha estado Un poquito Dejadita a la mano De Dios Olvidada No Estamos hablando De Quillota Y comisaría 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 Como tiene comisaría Tiene muchos servicios O sea Incluido una SIP Me imagino yo Porque como es comisaría Tiene que tener una SIP Una sección de investigación policial Que tiene que tener Guardar evidencia Todo lo que implica Digamos Este tipo de servicios De estas unidades Yo no sé A ver Preguntarle Al comandante Y a pedirle A Cristian Si es que podemos ver La vidriería Alias Comisaría Provisoria Como para entender Un poquito En que condiciones Están trabajando Los carabineros De Quillota Vuelvo Sobre el punto Lo decía el senador Una ciudad De más de 100 mil habitantes Que es Neurálgica Digamos En la región De Valparaíso Que es la segunda región Más poblada Del país Digamos O sea O no ¿Sería posible Eso Cristian? Si Es posible Porque amablemente Han accedido A dirigir A la comisaría Que está arrendada Que antes Era una vidriería Comandante Vamos a ir Son 5 Son 5 o 7 minutos Camino Si 7 minutos Aproximadamente Donde nos encontramos Así que Nos vamos a ver Un poco más Aquí con el camarógrafo Que va Va caminando de espalda Hay que tener cuidado Si pero Por favor Ustedes comenten En el estudio Nosotros sigamos caminando Apuramos el paso Esto realmente es insólito Yo creo que Esta es la única comisaría Del país Que no tiene calabozo Entonces cuando Además Por lo menos La que conocemos Por ahora Mira Al menos hasta ahora Es como un hospital Sin cama Por ejemplo Es como un hospital Sin cama Tiene toda la razón Ahora Cuando hay un detenido Y lo tienen que llevar A la comisaría De la calera Después ese detenido Tiene que pasar A un tribunal Son los funcionarios De la comisaría De Quillota Los que tienen que ir Hasta la calera A tomar al detenido Y llevarlo al tribunal O todo eso Queda en manos De quienes están En las otras comisarías Que les prestan ayuda Por decirlo de alguna forma Cristian Ahí nos puede ayudar En eso el comandante Sea como sea Claro Nos puede ayudar Mientras Fernando Huel Que sigue caminando De frente Y el comandante Si escuchó Lo que estabas preguntando Tú Son los comisarios Son los carabineros De acá De Quillota Los que tienen que realizar Los trámites administrativos Que muchas veces son largos Respecto de la detención De un sujeto En otra comisaría Si Es así Cuando hay un detenido Hay que Lo van a dejar a calera Y posteriormente Tienen que ir a buscarlo Para presentarlo En los diferentes tribunales Y ahí se destinan más recursos Tienen que realizar El procedimiento administrativo En la otra unidad No, no, no El procedimiento Todo el procedimiento Se realiza En la unidad De acá de Quillota Solamente es una custodia Que es la que se hace En las otras unidades Pero tienen que ir a dejarlo Y tienen que ir a buscarlo Y posteriormente ir a buscarlo Sí, eso es correcto Claro, ahí está Con los riesgos de fuga Lo que pasa es que cuando uno Senador Senador Diputado Cuando uno Se preocupa de estos temas Y que hoy día son prioridad En el país ¿No es cierto? La seguridad Y uno Efectivamente tiene muy buenas intenciones Es clave la gestión La gestión De lo que se dice Digamos Como Vamos a hacer esto Como política pública A darle la bajada Para que la gente En Quillota Sienta que efectivamente Lo que escuchó Como política pública Digamos Preocupación en la seguridad Inversión en carabineros Más patrullas Mejores comisarías Más funcionarios policiales Que eso se haga carne Digamos Es lo esencial Y para que eso se haga carne Se necesita gestión Me imagino yo Aparte de la buena voluntad Y las ganas de De trabajar Significa Si no la gente no lo nota Significa tener una lógica Para hacer las cosas Porque si entendemos todos Que esto no fue provisional El traslado Sino que lleva cuatro años Claro En estas condiciones Tan disminuidas Que además de eso La gestión Para un Preso Con todos los riesgos Que tienen los movimientos De los presos En las calles Los rescates Que eso y todo Significa Un riesgo mayor ¿Verdad? Para esos dispositivos Que tienen que estar Desplazándose Para alguien Que tienen que ir a buscar A ciertos kilómetros Donde no están capacitados Porque Calera es de menor rango Que una comisaría Obviamente no es exactamente igual Y tiene que tener Un móvil Yo diría Mucho más Expedito Para hacer las cosas Y esto se perpetúa Por cuatro años Parece increíble Pero no solo eso Senado Yo insisto Con que hay personas De carne y hueso Que están a cargo de esto Si tú ves que una licitación Se cae Porque hicimos cuatro años ¿No? Tú sabes que ya llevan Por otro lado No es ejemplo Llevan un año en esas condiciones Y vas a volver a licitar Porque no hay alguien Que diga Ok ¿Qué vamos a hacer entre medio? ¿Cómo solucionamos Temporalmente esta situación? Porque tenemos que hacer De nuevo la licitación Se hace de nuevo Nada cambia Se cae nuevamente La responsabilidad se diluye Claro Se diluye Nadie se hace cargo Y la cosa se mantiene Permanentemente La delegada presidencial Son cuatro años Son cuatro años No hay que echarle la culpa Digamos A los que están ahora A cargo del tema También en el gobierno anterior Claro En el sentido de que hay un problema De que parece Igual sobre ese punto Aquí parece que se nombra gente Gobierno anterior Y a este parece Y bueno Está innombrado Pero si lo haces bien Fantástico Si no lo haces bien Da lo mismo El anterior se la llevó pelada Y el de ahora Hasta ahora Está piolita Lo importante Que alguien esté encima Chicoteando En el buen sentido O sea Que haya metas Que haya un sentido de urgencia Que alguien diga Delegado presidencial Acá dentro de las facultades Del delegado presidencial Está la seguridad No tiene que ir carabineros A la DIPRES A rogar por la plata Para el arriendo Debería estar el delegado presidencial Parado afuera De la oficina De Javiera Martínez Director de Presupuestos Exigiéndole que firme el decreto Porque así se mueve el Estado El Estado no se mueve Por Whatsapp Ni por buena onda Tú tienes que ir A sacar la firma al lugar Y el delegado De la quinta región O delegada Es la persona que está Por ley A cargo de este tema Fíjate que Todas las facultades De la Exintendencia Que había en las regiones Claro En materia de seguridad No tiene el delegado Todo lo que es seguridad Exclusivamente hay No la tienen los gobernadores Y si le falta plata Le puede ir a golpear Al gobernador A pedirle plata Puede ir al alcalde Puede ir a la DIPRES O sea a nivel nacional Regional o comunal Pero tiene que tener Proactividad Ganas Energía Fuerza Y eso es lo que a veces Uno nota que Falta mucho opinólogo En Twitter Y poca acción Lo que pasa es que Bueno Y eso también Yo no sé Dentro de las cosas Que hemos hablado También en nuestro Chile Desde hace varios años Me atrevería a decir Ya década y media Que venimos hablando De tomar en serio Esto de la modernización Del Estado Entre otras cosas Es dentro de la modernización Del Estado No solamente que tengamos Toda la información En lidia Que sea más eficiente Los procesos Y los servicios Que se le tienen que Entregar a la ciudadanía Sino que también Dentro de la modernización Del Estado Tiene que estar La pasada de cuentas O sea todos los que Trabajamos En el mundo privado No en el Estado Somos sometidos Y entiendo que también En algunas reparticiones Públicas A evaluaciones de desempeño Pero esas evaluaciones De desempeño Llegan a todos Aquellos Que no ocupen Cargos políticos Dentro de la Repartición del Estado Entonces Es como que Yo paso por el cargo Lo habito Fantástico Estoy acá Tengo chofer Tengo un regio sueldo Después me voy Y si avancé En lo que tenía que hacer Bien Y si no Da lo mismo Yo sigo de largo Y lo mismo pasa En la reforma La reforma educacional Oye Terminamos con las elecciones Lo emblemático Ahora Ocho años después Todos Partido Comunista Hasta derecha Dicen Oye Fue un gran error ¿Quién paga el pato? ¿Dónde está la presidenta Bachelet diciendo Me equivoqué Con prohibir Las elecciones En los liceos emblemáticos? ¿Dónde está La ministra de educación De la época? Nadie paga el pato Y te echaste A tres generaciones Que ese sueño De surgir De sacar a su familia De la pobreza De ser emprendedor O profesional La truncaste Y nadie Bola la cabeza En la plaza pública Hay un detalle Porque en materia de seguridad Esto es peor Porque este es el problema Número uno de Chile Este es la herida abierta Esto es un problema De la vida de las personas Todos los días De la protección De la integridad De las personas Y de que la única Fuerza policial De la calle Que es carabinero No hay otra Tiene que estar En el estatus Que corresponde Para poder hacer su pega De manera eficiente Y tiene un mando político Los carabineros No se mandan solos Tiene un mando político Que es el Ministerio del Interior Absolutamente Cristian Llegaste Por lo que vemos Llegaste a la comisaría Expeditaria Sí, llegamos Nos demoramos Sí Nos demoramos Un poquito más De siete minutos Pero Lo primero Ustedes vieron el frontis De la comisaría Que tiene que ser reconstruida Estamos en el frontis De la comisaría Donde fue arrendada Y donde había una Vidrieria Sí, simula la pasada ¿Cuánto tiene el frontis? Permiso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce metros De frontis Frente A toda La infraestructura Que estaba En la comisaría Abandonada Que todavía no lograron La licitación Y que Hay Hay una Una posibilidad De licitación Sí Eso es importante Lo rescatable Es que Activamente Los procesos Se están avanzando Ya el día de hoy A las doce del día Próximamente Tenemos la primera visita Importante Aclarar a la gente Que cuando Cuando tenemos Cuando tenemos Que trasladar un detenido No es porque No queramos Dejarlo acá Sino que carabineros Carabineros trabajen En base a estándares Nacionales E internacionales Y los Díganme Amablemente Nos dejan Ningún problema Entremos Vamos a mostrar La comisaría Y este es el lugar Que ha sido arrendado Desde hace cuatro años Para 88 Carabineros Vamos a ir comentando Como están Buenos días Esta es la sala De guardia Esta es la sala de guardia Aquí donde funciona Todo prácticamente Tenemos ahí Una persona Cierto Acogiendo una denuncia Tenemos al oficial De guardia Eso mismo Cuando vienen para acá Las personas Que tienen que realizar Sus denuncias Son más de tres Vemos tres sillas Y son más de tres Tienen que esperar afuera No hay techo Y está lloviendo Efectivamente Tratamos de acuerdo De las condiciones Conseguirnos todo O implementar todo De techo Para poder Que la gente No se moje Y esté guarecida Pero esas son las condiciones En que estamos ahora Hace cuatro años Estamos en estas condiciones Lamentablemente Lamentablemente Si Es así ¿Podemos seguir? Por medio de seguridad Solamente hasta acá Le agradezco Pero en la guardia En el fondo del resto Son nuestras dependencias Perfecto Ahí para Recordar la seguridad Del cuartel Pero estamos Y logramos entrar A la sala de guardia Es pequeñita Pero Hay esperanza De que se logre La licitación Y que veamos Nuevamente Una comisaría grande Para Para Quillota Para Marga Marga Pero van a hablarnos Desde el estudio Si Es que más allá De la esperanza Lo que nosotros Estamos viendo Es indignante Cristian Yo insisto En la prudencia Que ha tenido carabineros También para contarnos Las condiciones Que ahí En esta vidrería Están hace más de 4 años 88 carabineros Trabajando Donde en una comisaría No hay un calabozo Para los detenidos Entonces por eso yo digo Más allá de la esperanza O sea Nosotros tenemos que exigir Que esta situación cambie Si hoy día Tienen reunión Y nos están avisando Que a raíz de lo que Nosotros hoy día Estamos mostrando Se está agilizando El proceso Bienvenido Nosotros lo vamos a aplaudir Lo vamos a mostrar Y vamos a mostrar La felicidad De las personas Que por fin Ya cuentan con una comisaría No solamente en la estructura Sino también con funcionarios Que son estos mismos carabineros Que están un par de cuadras Vayan a este lugar Donde debieron haber estado Hace más de un año y medio Entonces por eso Es tan importante Lo que dices tú Francesco Se diluye la responsabilidad Cuando hablamos de instituciones Quien estaba a cargo de esto Aquí debe ser Con nombre y apellido Quien no hizo la pega Pero ahora ojalá No ojalá Esto nosotros Vamos a tener que estar encima Hay que exigirlo Y cómo lo exigimos Porque para eso también Los políticos son importantes Usted senador ¿Cómo se exige esto? Bueno lo dije al inicio Aquí la torre de control Es el ministerio del interior Que tiene bajo su mando A los carabineros de Chile Aquí estamos viendo Hacinamiento No hay sala de espera La gente tiene que esperar Fuera con un todo Lo que se yo No es digno Para la capital de una provincia Como es Quillota Con la ciudad de Quillota al medio O sea Por nuestra parte Yo creo que ¿Quién va a estar en desacuerdo? Esto requiere Respuestas rápidas El programa ya lo logró En parte ya hoy Pero no basta Este es el problema Más grave que tiene Chile Y no podemos despilfarrar Los recursos Ni la gestión ineficiente Que tantas veces ocurre Ya está el mensaje A Javiera Martínez Senador de gobierno Diputado de oposición Directora de presupuestos Póngale la firma Priorice este tema Yo estoy seguro Que ella está preocupada De los temas de seguridad Y va a hacer todo lo posible Para sacarlo hoy día Y si no Vamos a estar mañana ahí Con el senador Castro Temprano Al lado del Ministerio de Hacienda Muy bien Diputado Jorge Alessandri Senador Encantado Me gusta saludarle Gracias Hasta pronto Gabriel Alegría ¿Dónde estás tú? Oye Con esto Los quiero sorprender Miren Este vehículo En una fiscalización En La Pintana Afortunadamente Hablamos con el chofer Hace algunos minutos atrás Él decía Si al día Pero ¿Qué fue lo que pasó Con este vehículo Que ahora está siendo retirado Por la grúa Que está manejándolo Es el conductor El dueño Sino que él se lo lleva a la grúa El dueño de este vehículo Nos contó Que lo chocaron Hace un tiempo atrás Él es mecánico Y hoy día Lo que él quería hacer Era sacar el vehículo Para cambiarle unos filtros De aceite Y se encuentra Con la fiscalización Pero por el estado Del vehículo Que no tiene incluso Mira No tiene ni el espejo retrovisor Se lo tienen que llevar Se lo tienen que retirar Y lamentablemente El conductor El mecánico De este vehículo Quedó literalmente A pata prirrepe No bueno El auto estaba al gato O sea Sacarlo era un riesgo Por más que Pero tú dices Que tiene los papeles Al día Cómo Cómo tenía los papeles Al día Si no tenía ni siquiera Para brisa trasero No Los del están al día Los del vehículo Evidentemente No los puede tener al día Porque no puede actualizar La revisión técnica Ni la patente Ni nada Por el estado del vehículo Como está en estas condiciones No puede renovar En primer lugar La revisión técnica Sin la revisión técnica No puede sacar El permiso de circulación Y así Todos sus documentos Quedan inutilizados Los del vehículo El conductor Me mostró incluso La licencia Está completamente al día Y él me decía Lamentable Sí Pero qué bueno Que se hagan estas fiscalizaciones Es una lata por mí Pero mira Aquí está ya el resultado No tenía espejo retrovisor No tenía máscara adelante No tenía barra brisa trasero Claro Era como O sea Fue bien atrevido Al momento de salir a circular Claro Con el auto así O sea Era obvio Y si no había una fiscalización Igual lo iban a parar Carabineros Si es que pasaba por el lado Claro O sea No necesitaba él pasar Por un punto de fiscalización Exactamente Incluso nos contaba Miriam Marcelo Santos Que él venía en su taller Que está a dos cuadras de acá O sea De verdad Hoy día Él se levantó Con el pie izquierdo Oye Me hacen señas de allá Nos vamos a acercar corriendo Oscar de fiscalizaciones Porque parece que Algo está pasando en vivo A ver Así que me voy a acercar Corriendo acá ¿Dónde está Oscar? Oscar Buenos días ¿Cómo le va? Bien Bastante intenso Los cinco puntos Aquí en el sector Santa Rosa Los Martínez En La Pintana Ya van 20 vehículos retirados Un sujeto detenido Y entiendo que hay otra situación Que están verificando Con la alcaldesa La Pintana En el punto Además estamos haciendo Control de evasión Varios se han dado la fuga Carabineros han Hecho lo correspondiente Ah Oye Hay una moto Que se fue a la fuga Y dejó a la polola acá ¿Dónde está? ¿Cómo? Está valeteado ¿Podemos conversar? ¿Podemos conversar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero cómo le trae a los leones? No creo que esté muy bien No No, no quiere conversar De hecho No No estaba muy contenta Venía ella en la parte de atrás Por lo que nosotros nos contaban La moto se escapó La dejó aquí El pololo del año Uy Está caballerito al hombre No te puedo creer Además que a ella Mira está siendo Acompañada por carabineros ¿Le van a tomar algún tipo de declaración? ¿Cómo la dejas sola? Sí pues Comprobar identidad seguramente No andará con documentos Mira estamos averiguando Pri acá Porque para dejarla acá Dejarla sola Y además el arrancar en la moto Es bien particular la situación Mira mientras Marcelo les muestra Yo voy a averiguar ¿Qué es lo que pasó Con este pololo del siglo? O sea el contigo Pan y cebolla Pero en la esquina ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En las buenas y en las malas Lo que se sabe es que la moto Se dio a la fuga Carabineros fue al procedimiento De persecución Salió contra el tránsito Y dejó a su pasajera No sé la condición de ella Pero la pasajera La dejó abandonada La dejó abandonada A lo menos la pasajera Quedó ahí en el punto Y él se dio a la fuga Y Carabineros ahora Está haciendo el procedimiento Respectivo Oscar ¿Y qué pasa con ella? Ahora le toman una declaración ¿En qué condición queda ahí? Carabineros hace el procedimiento Y ahora la llevan Hasta el carro policial O hasta la unidad respectiva Y le van a tomar la declaración Por tanto Carabineros ahora Continúa con el otro procedimiento En paralelo Que ubicar al sujeto Que iba conduciendo esa motocicleta Y al menos desde acá Oscar, no sé si ustedes lo vieron La moto se veía en buenas condiciones Había, estaba todo en regla Al menos de vista No vi la moto en particular Vi la persona que después bajó Y no le alcanzó a decir nada De la calzada Pero una motocicleta Que se fue en contra del tránsito Este es un sector bastante ancho Estamos en el eje de Santa Rosa Pero hay varios puntos Hay más de cinco puntos De fiscalización Y Carabineros está haciendo El procedimiento en este minuto Muchas gracias Oscar Oye, esto de verdad Yo creo que es una de las cosas Más llamativas que hemos visto En el último tiempo Porque además Prirrepe Esta es una fiscalización integral Aquí lo que estamos viendo Son los vehículos Que lo están revisando Al igual que siempre Pero al medio En el corredor de buses Están fiscalizando La evasión del pasaje Y además De controles de identidad Distintos pasajeros Por lo tanto aquí Nadie se va Sin que lo revisen Oye, allá se va Mira Marcelo, mostremos La patrulla de Carabineros Ya se fue Con la mujer Con la polola abandonada En este sector De La Pintana Le van a tomar La declaración En la comisaría Así que ahí Ella va a tener que contar Quién era el conductor De la moto En qué condiciones estaban Y por qué la dejó Botada aquí No, claro Es probable que sea Un control de identidad Porque Claro Se la llevan a la unidad No iba ni a esposar Ni nada Usted ve Muy tranquilo Acompañar a un carabinero A subirse a la patrulla Debe ser un control de identidad Si usted no tiene como identificarse Lo van a llevar a una comisaría Digamos A cualquiera A cualquier persona Sí Y seguramente El señor que se arrancó Dos posibilidades Si lo pillan Duermen en el calabozo Y si no lo pillan Va a dormir en el sillón Eso te lo habéis filmado Que además Suponiendo que ellos son pololo Porque a lo mejor Era solo su acompañante Ahora si son pololo Yo lo único que quiero decir Es que la fiscalización Le hizo un favor Porque mira como se da cuenta De que la deja botar En todo momento Amiga date cuenta Claro Más o menos Amiga date cuenta Te dejaron tirar A mí No mala cosa Cómo la dejas tú Amiga date cuenta Oye Más vehículos también Mira Como siempre ¿Qué es lo primero Que es lo primero De este vehículo Si lo miramos desde frente Como siempre La patente No tenía la patente Este vehículo Y también va a ser retirado Vamos a preguntarle Vamos a cruzar nomás Permiso Oscar Este vehículo Ya Lo que primero vemos No tiene la patente adelante No tiene patente No tiene documentación Varios de estos Otro que está detrás de la grúa Uno rojo Que ustedes detectaron al principio Ninguna documentación Sin licencia de conducir Hay varios vehículos Que se van a retiro Por esas causas Y siempre Y todo lo que tiene que ver Con revisión técnica vencida Permiso de circulación vencido Retiro Además de una infracción Pero en este caso Ninguna documentación Ni siquiera licencia del conductor Oye Tremendo Porque hemos dicho tantas veces Oscar Que hay que revisar Todos los documentos Prirrepe Antes de salir a manejar Y nos seguimos encontrando Con los mismos pasteles Cabo Lo que pasa es que además Nosotros siempre aprendemos De las fiscalizaciones Y te quiero preguntar Si un vehículo Se lo llevan Porque no tiene La revisión técnica al día Para sacarlo Basta con pagar El parte Pero tengo Porque mira Por ejemplo Si me lo llevan Porque no tengo El permiso de circulación Yo pago El permiso de circulación Y con eso Yo puedo retirar El auto del corral ¿Cierto? Para que el auto Salga a circular Pero la revisión técnica Necesito el vehículo Para poder renovar Para que pase Por la planta De revisión técnica ¿Tendrías que llevarlo A un grúa Hasta una planta? ¿Cómo es? Buena pregunta Porque si voy a retirar Los corrales Voy a seguir circulando Oscar Tiene Un tremendo punto ¿Qué pasa Si uno de estos vehículos Retirado por falta Revisión técnica Y se va a un corral? ¿Cómo compruebo Después tengo que sacar Para hacer la revisión técnica De nuevo Tengo que sacar el vehículo ¿Cómo lo hago en ese caso? Es decir Lo que usted va a tener que hacer Luego de que nosotros Caradineros Le curse la infracción Usted va a ir Y el retiro del vehículo Usted va a ir Donde el juez El juez Apagada la Claro Apagada la infracción Y visto los documentos Del vehículo Le va a autorizar su retiro Y usted Lo que debería hacer En una grúa Llevar ese vehículo A sacar la revisión técnica Si correspondiera En una grúa No conduciendo No porque no puede Si ya está Fuera de norma Ya está vencida Y lo que tiene que hacer Usted es llevarla Llevarlo no circulando En la vía pública Con esa infracción Porque altamente probable Que puedan Estamos fiscalizando Todos los días En diferentes puntos Pueda ser nuevamente El vehículo Controlado Y retirado Oye Oscar Nosotros Ustedes llevaban Bastante rato Una hora y media Más o menos Antes que nosotros llegáramos ¿Qué dijo el conductor De este vehículo Cuando fue sorprendido Sin patente Sin ningún documento? Hay un relato Bien Lo hemos conversado Con ustedes Hay una lista Bastante amplia De excusas Mejor que los escolares Acá tenemos vehículos Que no tenían Su permiso de circulación Desde el año 2021 Otro desde el año 2019 Otro que no tenía Su licencia No portaba Su licencia De conducir Etcétera Y en general Varios que iban a hacer El trámite Justo ahora ¿Y en este en particular? No, en este en particular Señaló que no tenía La documentación Porque el vehículo Estaba para reparación Pero claramente El vehículo Estaba circulando En las vías públicas Y otro caso Que nos señaló Que justo en este momento Ah, este vehículo era Que justo en este momento Lo estaba llevando A la revisión técnica Pero la revisión técnica Queda al otro lado Entonces Claro, y en sentido contrario Pero bueno Si uno escucha Las excusas Algunas pueden ser Muy plausibles Pero la ley de tránsito No hay un criterio especial Para uno y para otro Todos la deben cumplir Y este es un punto Donde estamos viendo Ley de tránsito Pero también hay que recordar Que Carabineros Está viendo patente oculta Patentes alteradas No porta patentes Falsificación De instrumento público Y ahí también Hay delitos de por medio Y entre la gran lista De chivas Que hemos encontrado Prirrepe Ustedes se acordarán Porque hablamos Por ejemplo De cuando el perro Le había comido la patente En alguna oportunidad Yo me acuerdo En alguna de las fiscalizaciones Deberíamos hacer un top ten Y ahora esto O sea De verdad Deberíamos hacer un top ten En diciembre Deberíamos empezar A revisar eso Sí O sea Le pasa que Este tema de los cuentos ¿Para qué te voy a decir? Nadie puede tirar La primera piedra Siempre que alguien Lo han parado Lo han pillado Que se yo Un poquito más Exceso de velocidad Y le van a sacar el pato Y dicen No, que justo Mire para el lado Y la pata se me juega Uno Que llegaran los extraterrestres Y me iban persiguiendo Y aceleré No sé Pero bueno Es parte del folclore Yo creo La excusa Es parte del folclore La cosa que Si te pillan Te pillan Nada más Típico chileno A ver ¿Con qué te encontraste? Oye Lo que pasa es que aquí Nos llegaba un dato Perdón que me cruce de nuevo Queríamos verificar Por un tema De un cambio de color Oscar ¿Es efectivo en este caso? Nosotros abrimos la puerta Que es la primera verificación Que uno puede hacer ¿Es tan así el cambio de color En este vehículo? Si hubiese un cambio de color Del vehículo Lo detecta el procedimiento De carabinero O de los inspectores municipales ¿Qué corresponde ahí? Que el propietario del vehículo Se acerque Al registro de vehículo Al registro civil Perdón Y haga la rectificación Del color Ese es un trámite Es bastante barato Es igual que el motor Cuando usted cambia El motor de un vehículo O cuando cambia El color de un vehículo Usted tiene que nuevamente Claro Inscribirlo Rectificando esa situación Lo hemos encontrado Con ustedes Encontramos Hace unos días En Vicuña Maquena Como una ñuñoa Límite Macul Un vehículo que tenía Este color camuflado Por ejemplo Bueno Ellos no habían inscrito Y hubo una infracción De por medio Porque ellos no habían hecho La modificación del color Y al ver su permiso De circulación Aparecía con un tono blanco Y la verdad Que ya era camuflado Oscar Y nosotros podemos verificar Con el En el motor Si efectivamente Coincide esta información Porque nos llega esta información En vivo Igual que a ustedes Respecto al color De este vehículo Y que ahí podría ser Otra infracción Ahí Oscar va a pedir Que lo abran Mientras tanto Porque yo incluso Oye espérate Mira hasta Hasta las plumillas Están No Si este vehículo De verdad ya no daba para más Más allá de los premios Y todo el tema No si mira Mira No menos mal Que no va a ser un año lluvioso Pero incluso Volviendo al tema De los colores PRI En un par de fiscalizaciones Atrás Yo le preguntaba a Oscar Respecto precisamente A los cambios de color Él me decía Que al menos Sea el 50% Del vehículo Pintado de nuevo Hay que ir a hacer Hay que ir a hacer El trámite efectivo Del cambio de color Este está todavía En procedimiento Me dice Oscar No voy a dar la vuelta Por atrás de Marcelo Para no volver a cruzarme Pero vamos Lo vamos a abrir ahora Para poder revisar El color De este vehículo Dígame Oscar Es importante recordar Que con la modificación De la ley de tránsito Del año 2023 Los inspectores municipales En este caso Hay un inspector Municipal De la comuna De La Pintana Tiene facultades Para ante sospechas Como esta Poder revisar El número del chasis Y el número del motor Es lo que van a ser Ahora los inspectores Y empezar A contrastar Con la información Que tiene La inscripción Del vehículo Perfecto Y aquí ¿Qué es lo primero Que tiene que fijarse El fiscalizador? Digamos Aquí el inspector Municipal Acá ya está revisando No sé si Podemos Conozcan No Para que pueda seguir Acá está Los inspectores Del ministerio De transporte Es decir Nosotros Tenemos un sistema Que se llama SIFTRA No es que estemos Mirando el teléfono Es que ahí tenemos Un sistema Un software Que nos permite En línea Detectar toda la información Del vehículo Ante el registro civil Así que eso es lo que Está haciendo el inspector Con el número patente Con el número motor Número chasis Ahí lo estamos Empezamos a contrastar Igual es el color De ese auto original Si corresponde el color Del vehículo Si corresponde el motor Si corresponde el chasis Si corresponden las placas patentes Etcétera Pero esto Nosotros a lo menos Lo hacemos en línea Ahí se ve Oscar acerquémonos para allá Para ver efectivamente De qué color Era ese vehículo Porque entiendo que de allá No me alcanzan a ver Color plateado Plata Coincide Eh Inspector Y el número de pin Que está aquí en la puerta A ver Ya pero entonces El vehículo es plateado Está inscrito como color plateado No Ah sí Aquí Ese El mismo que está acá Ahí está el número de chasis Ah claro Aquí coincide ya la numeración LSG Todo el tema que está ahí Y claro Que también coincide el color Que esta plaquita Que está acá abajo En todos los vehículos Está acá Inspector Y el número motor Alguno acá Otro Está en el pilar acá O si no Está bajo los asientos Depende según el modelo Y el número de motor La primera pregunta Coincide Eso habría que buscarlo Porque está un poco más complicado Ah ya Es más difícil Mira lo vamos a verificar en vivo Esto es fiscalización en vivo muchachos ¿Sabes por qué es importante? Exclusivo en tu día Fiscalización en vivo Lo tenemos Mira es que es importante saber Cómo se detecta también La ubicación del número de motor Porque con tanto vehículo robado Lo decíamos la otra vez Muchos se van a desarmaduría Y se venden por pieza Y muchas veces se vende el motor completo Claro Entonces por eso también es importante saber Que no sea un motor robado Bueno claro Y por eso La inscripción del motor es fundamental Exactamente Que saben lo que están verificando Mira Ahí me están indicando Mira acá está el número de chasis Acá abajo Marcelo Santos Con una flexibilidad impresionante ahora Que está tratando de mostrarnos El número acá abajo Que está acá adentro El número de chasis El número de chasis Claro si uno abre el capó del vehículo Uno lo ve Está ahí Y vamos a preguntar Para acá Para saber si Lo está contrastando Para ver si es que coincide Número de motor Número de chasis Sí Número de placa Coincide ¿Coincide? El color Y yo también Ha sido un punto Súper importante Porque por ejemplo Si alguien compra Esta parte de acá En otro color ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Lo que debiese hacer Es rectificar El color del vehículo O pintarlo del color correspondiente Al color original del vehículo Ahora últimamente Nos hemos encontrado Con vehículos rosados Pintados con diferentes cosas Que son comerciales Lo que corresponde ahí Insisto Es cuando en su mayoría Se cambia el color del vehículo Rectificar la información Ante el registro civil ¿Qué es lo que hay que hacer En cualquier trámite finalmente Prirrepe Que es rectificar toda la información Nosotros ya le mostrábamos acá Acá el número de motor El número de chasis Acá Lo verificaron los inspectores Lo tenían en el teléfono Coincide también Con el color plateado Que también señalizaba En el informe que tiene La fiscalización del Ministerio de Transportes Así que estaría en regla El punto es que Este vehículo No tenía la patente No tenía los documentos Y así una serie de elementos Que faltaban para salir a la calle Claro Es que todos esos elementos También sirven para las personas Que están comprando un vehículo ¿Cierto? De segunda mano Y aquí también tiene Todas las herramientas Para saber si está todo en regla Así es que Muchas gracias Oscar Y muchas gracias Gabo Oye Le contábamos esta mañana Muy tempranito Priscila Carolina Bienvenida No te habías saludado Con todo el cariño Que te mereces A esta hora Sí, estaba en una reunión Muy importante Sí Te contamos Que estabas haciendo de madre Y apoderada Sí, sí Ahí está Qué maravilla Sí Oye, no Es que Ya conversaba muy tempranito Con la Michelle Hola Michelle Que en el sure del país Aparece Y apareció El primer Vamos a decirle frente Con características de temporal Así es De la temporada Y qué mejor que nos den cuenta La gente que está allá pues Leo Donoso Del medio 33 segundos Exacto ¿Qué pasa en Puertomont? Mira el 10 ¿Cómo estaba Seguimos A esta hora ¿Qué le puedo mostrar Desde el protocolo temporal Y estos son los estragos Que han estado El temporal En el sector Del hospital Regional De la ciudad De Puerto Mont Donde los vientos Informados por la armada De sobre 103 kilómetros Por hora Han provocado Que el desprendimiento De este sector De vidrios En el Como les decía En el hospital Regional Donde varios automóviles Resultaron Impactados Como ustedes Lo pueden ver En estos momentos Priscila Ahora Te voy a pedir Leo Que como hay tanto viento Te acerque Lo más posible El micrófono Y así te podemos Escuchar más claro Esto se cayó Arriba de Este vehículo ¿Hubo otros vehículos También que fueron afectados? Hacia el sector Que va mostrando la cámara Había más vehículos Entre ellos De algunos facultativos Incluso De un doctor De unos estudiantes Y esos también Pero ya fueron retirados El dueño De este El propietario De este vehículo Aún no ha aparecido Por lo tanto No tiene ni la menor idea De lo que le ha sucedido Y que se ha visto afectado Su automóvil Como tú puedes ver Ahí también Estamos dando la cámara Otro automóvil Fueron a lo menos Continúen Desprendiéndose Estos vidrios Ya que si la cámara Lo muestra Puedes ver que Todavía quedan Restos de vidrios Hay algunos Que están en movimiento Y eso genera Todavía un peligro Para quienes Transiten por el sector Sí Mira lo que pasa Es que En la medida Que continúa El temporal Si sigue el viento Uno imagina Que podrían tomar Algún resguardo No solamente Por los vehículos Los que están estacionados Ahí Para cerrar también La vereda ¿Se tomó ya Ese resguardo? Lo que pasa Es que Como mencionaba Esta vereda Es más bien Utilizada como estacionamiento Aquí hay un poquito De colapso De automóviles Que vienen Hacia el sector Del hospital regional No sé si la cámara Lo puede mostrar Hacia el lado derecho Donde toda esta vereda Es utilizada Como estacionamiento Ya Por lo tanto Eso es lo que provoca Que no haya Un accidente mayor Ya Ahora Preguntarle rápidamente A la Michelle Si el viento va a continuar El viento va a continuar De hecho La velocidad máxima Que alcanzó Tal como nos decía Leo Fue de 103 kilómetros por hora Esa ha sido La racha máxima del viento Pero las velocidades Han alcanzado A ratos 80 kilómetros por hora Por bastante rato Por eso Que el viento ha sido Permanente ¿Ha sido un viento Sostenido de 80 kilómetros por hora? En algunos momentos Sí Durante la madrugada Durante la mañana también Y el viento va a continuar Al menos hasta la una de la tarde Después de la una de la tarde Ya comienza a bajar un poco la intensidad Comienza a variar La lluvia ha estado variable Por ejemplo Ahí en estos momentos Vemos que no está lloviendo Todavía puede seguir cayendo agüita De manera intermitente Pero el viento continúa Y a medida que termine de pasar Esta parte Que es justamente Oye, pero mira cómo está acá El área de baja presión Que está cruzando Por la isla de Chiloé En pleno ¿Y estos son los vientos más fuertes? Estas son las rachas de viento Y esta es la dirección del viento Esta Como línea que se ve acá Estas pequeñas rayitas Como que Tienen esta circulación Es la dirección En la que va el viento Entonces Va Variando, ¿no es cierto? Y va circulando En este sentido Y aquí en Puerto Montt Tiene una dirección Que en algunos sectores Es viento norte Y en otra Es como noroeste Entonces Dependiendo del lugar Y la posición Donde se encuentran Es la dirección del viento Que hay en este preciso momento Pero Michelle De 100 kilómetros por hora Nosotros habitualmente Vemos, no sé Que en Punta Arena Magallanes Podemos tener este tipo de viento ¿Es normal para esta zona? ¿Para la región de los lagos Vientos de más de 100 kilómetros por hora? No es común Y por eso que anunciábamos Que desde ayer incluso Bueno, porque ayer fue día lunes Ya dijimos que este Era el primer sistema frontal Con características de temporal Porque el temporal Uno siempre lo relaciona Al viento Más que a la lluvia Y decíamos que Este sistema frontal Lo más importante Y lo más destacable Que tenía Era la intensidad Y la velocidad del viento Que se iba a concentrar Especialmente En la región de los lagos Con velocidades Que dijimos ayer Hasta 100 kilómetros por hora Y que también Iba a ser intenso En la región de los ríos Y también En la región De la Araucanía Leo Te queremos preguntar Sobre la situación En general Ha habido cortes de luz Impacto Por ejemplo La caída de árboles Voladoras de techumbres ¿Hay más o menos Ya una idea De lo que ha provocado Esta ventolera ahí? Sí La verdad que son Variadas las emergencias Que se han visto Afectadas por Informadas Perdón Por bomberos Hay voladuras de techumbres La suspensión De 106 establecimientos Municipales De clases También de algunos Particulares subvencionados La emergencia Están a cada momento Sonando los tonos De bomberos En Puerto Montt Por voladuras de techumbres Por algunos Árboles caídos También En algunos lugares Se están monitoreando Algunos rebalses Hacia el sector De carretera austral La verdad que Senapred Y bomberos A esta hora Están ocupados En monitoreando Todo lo que está sucediendo Con este frente De mal tiempo Que ustedes Nos estaban Sí Con esto No salen las embarcaciones Ah Porque también Hay marejá Sí Tenemos marejá Oye Y todavía Además que Es probable Que un poco más tarde Leo Se registre La posibilidad De tormenta eléctrica Eso también Sigue presente Y sigue la posibilidad De que esto Se registre Entre el mediodía Y las 4 de la tarde Claro ¿Ustedes tenían Esa advertencia? Sí Sí A lo menos El asunto Lo han estrapado A través de los peritos Y los demás medios También Lo han ido Informando A la ciudadanía Y además De la persecución Y aseguraron Que la gente Era Lo que más Se relacionaba Y en el ataque Yo soy Me preocupa De las combustiones De la La leña Esa es la principal Leo Que el producto Del viento Nos entiende mucho Sí Mucho viento Muchas gracias Leo Pero la imagen Habla por sí sola Y hay lleno del viento Y mira lo que nos ha mostrado Y también parte De las consecuencias De este viento De más de 100 km por hora En Puerto Montt ¿Y saben dónde más Está lloviendo? En Concepción ¿Llegó a Concepción La lluvia o no Tayan Salazar Te veíamos con viento Tempranamente Ay mira Uy llegó con todo Sí Sí Llegó la lluvia Llegó con todo Exactamente A eso de las 10.37 O se caían Unas pequeñas gotitas Que se veían Reflejadas Ahí en la ventana En los vidrios Y la verdad es que Hasta ahora Impresionante Cómo cambió el clima Hay mucho viento Como ustedes pudieron ver Ahí en las imágenes Cómo se mueven acá Los árboles Sí Las palmeras La verdad es que Es bastante impresionante Porque uno está acostumbrado A lluvia acá Pero no tanto viento Y hace mucho frío Esa es la sensación igual Frío, viento Y lluvia muy intensa Hasta ahora Chiquillos Sí Además que Concepción Tiene una característica Que la lluvia No es que sea De abajo para arriba Pero llueve más de lado Que no se usa para agua Claro Porque como hay viento El viento hace que cambie Un poco la dirección De las gotitas de agua Y tal como Como se ve en la imagen Y como nos dice la Dayan Hay frío Porque el viento Hace que baje La sensación térmica La temperatura No es tan baja Pero se siente más frío El aire Porque hay viento El viento hoy día Ahí En Concepción En Talcahuano En Lebu En todo el litoral De la región del Bío Bío Va a alcanzar Al menos velocidades De 50 kilómetros por hora Y podrían haber ráfagas Incluso más intensas En un rato más Así que Mucha atención Y precaución Y también precaución Con las marejadas Que comienzan hoy Y se mantienen Al menos hasta el día viernes Allá En la costa del Bío Bío Así que todos estos días Van a haber marejadas Un sistema frontal Un sistema frontal Que va a llegar Hasta dónde Hasta el norte Sí, ahí lo estamos viendo Dayan Pero quiero preguntarle A la Michelle Si podemos revisar También el mapa Mientras vemos Esa imagen Michelle Cuéntanos Aquí en el mapa Aquí en el mapa ¿Hasta dónde va a llegar ¿Hasta dónde va a llegar esto? A ver Dos cosas Una cosa del sistema frontal Y otra cosa del sistema frontal Con características de temporal Sí Temporal 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 tenemos En la región de los lagos Y en la zona de Palena En parte de la región de Aysén En la región de Aysén La parte norte de la región de Aysén Que es justamente esta parte Que estamos viendo acá La isla de Chiloé La zona de Palena Esta zona está Ya con características de temporal Ha estado así Desde anoche De la madrugada Hoy día en la mañana Y es lo que habíamos estado viendo recién Y va al norte La zona de Puerto Montt Nos extendemos por la región de los lagos Seguimos por la región de los ríos Características de temporal Características de temporal también En Villarrica En la región de la Araucanía Y seguimos con estas características de temporal Y nos extendemos hasta la región del Bío Bío Donde se encuentra Dayán Y donde estamos viendo las imágenes En estos momentos Ahí a pesar de que el viento es más débil Igual alcanza a ver un viento Que a ratos va a ser intenso Acá particularmente En Talcahuano Y en Concepción Y en toda esta zona Pero con rachas que pueden llegar a cuánto Hasta unos 50 O rachas de 55 Probablemente el viento Un poquito más intenso Pero van a ser vientos muy acotados Sí, es que sabes que veía Que muchas personas Que nos está mostrando la Dayán Cruzan la calle Pero ya con el paraguas cerrado Sí No se puede andar con el paraguas abierto No, pues ya algunos Que sí se atreven a eso Que a mí me da tanta vergüenza Cuando se me rompe el paraguas O sea, pues Prefiero llevar Prefiero mojarme Claro Ahora ¿Qué pasa en el Maule? ¿Va a afectar? Al Maule no alcanza a llegar el viento Con estas mismas características El viento ya aquí comienza a declinar Pero la lluvia Sí llega esta tarde A la región del Maule Ya está Con nubes Ya llegó la nubosía A la región del Maule De hecho ya está llegando más nube A la región metropolitana También a la región de O'Higgins Y esta tarde Si vemos la concentración de la lluvia Por ejemplo A las 4 de la tarde Vamos a ver Un pulso de lluvia Especialmente En la ciudad de Linares Y en la ciudad de Talca Donde se va a concentrar La precipitación En ese sector Talca y Linares Vamos a revisar Meteorred Vamos a ver Meteorred La zona de Linares Se va tornando más oscura Y de un color más intenso Es porque la lluvia es más fuerte Entonces La zona más celestita es más clara Más azul es más fuerte Y la zona más negra Es una lluvia Más cotota Más fuerte ¿No es cierto? Y acá vemos que la precipitación Está más concentrada En esta zona Y hay un pulso Diagonal allá Entre Concepción Ah, claro Que cruza Hacia la cordillera ¿No es cierto? De la región de La Araucanía Mírase a la cordillera Porque esta es como la parte fría del frente La banda frontal fría Esta partecita que cruza de manera diagonal acá Pero hay un pulso que se salta Y que sube un poquitito más acá En la región del Maule Y que está un poquito desprendido Pero que más tarde También se va a intensificar A eso de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente Es donde va a llover un poco más En la región del Maule Cuando esta parte del frente Se vaya desplazando lentamente Hacia esa región Oye, mira la imagen de Concepción Como que se pusieron goterones ahí Uy, qué gruesas Uy, bien gruesas La precipitación Ay, mira, va cruzando con una guaguita Oye, pero ahí hay ella corriendo Harta lluvia Y con viento Dayan, tú que eres de la zona ¿Qué te parece esta lluvia? ¿Es habitual? ¿O te llama la atención la intensidad? Sobre todo en esta época del año No, mira, ¿sabes qué? La verdad es que si llueve acá De repente de la nada Pero el frío me llama la atención Porque generalmente se siente Un poquitito de calor O cuando llueve pasa el frío Pero ahora no Siento ese frío intenso Además de la lluvia Y una lluvia de esa que es chiquitita Pero que moja harto Y a ratos goterones Es como bien cambiante la herda Mira Mira, y la temperatura no es tan baja ¿Cuánto es? De hecho, la máxima en Concepción Se estima entre los 15 y los 16 grados Aproximadamente Entonces, es una temperatura Que va a estar así Y que abarca muchas regiones En el sur hoy día No es una temperatura muy baja Pero cambia la sensación térmica Solo debido a la intensidad Y a la fuerza del viento El viento hace que uno sienta Mucho más frío Mientras más viento Yo siento más frío Mira, el ejercicio es súper fácil Yo me chupo el dedo Tengo frío Pero si le hago Ahí sí Sí Eso es Ah, mira toda la razón Eso es Hágalo en su casa No te corres ni un riesgo Ni un peligro ¡Exacto! Ni un peligro Oye, pero ¿sabes qué? Hoy día temprano ¿Que te cae una gota? Eché al agua a la Michelle ¿Otra vez? Porque nos estaba ocultando información Sí, pero a ver Yo una vez le dije a la Michelle Pero Michelle, ¿por qué no habías hecho? Porque de a poquito La Michelle estaba así ¿Tú crees que yo oigo toda la información de a poquito? Pero la Michelle estaba así Yo te lo voy a mostrar Está Entonces, vamos a tener un sistema frontal aquí Donde va a tener súper alto viento Viento de hasta 30 40 Entonces va a llegar Y después, aquí En esta forma diagonal No hay que jugarlo así En esta forma diagonal Para llegar hasta el Maule Y algo en la... Y hasta ahí nomás llegó Y ahí yo le dije Nos estás ocultando algo ¿Sabes lo que nos está ocultando? Señor director ¿Me puede ayudar con el Windy, por favor? Ubicarlo a las 17 horas En Santiago ¿17 horas hoy? ¡Santiago! Aplíelo, por favor Pero mira ¿Qué significa esto, Michelle Adam? ¿Esto para ti no significa nada? ¿Qué nos dice? Ahora no tengo uno Tengo dos personas que me están diciendo Se multiplicaron No, es que yo sé que Repe estudia Windy No, espérate que la mañana Lo estudia Se pilló No, lo pillé en la mañana Estaba estudiando Sí Ahí está, está, está Viendo todos los datos ¿Qué significa esto, Michelle Adam? ¿Qué significa? Significa Según Windy Acá está Santiago La Santiago Claro Maipú Acá está Todas las comunas Y por ti, mire Ahí está Maipú Bajo el agua Aquí está Zona Centro Bajo el agua Mira allá arriba Batuco Lampa ¿Eso hoy día? Mira Santiago Centro Pongamos el cursor Si me ayudan de arriba Podemos poner el cursor acá Y ver qué cantidad de agua dice Windy Para ser más específico 0,5 Ya, pero tú estás jugando con trampa Pero mira 0,7 No, no, no No Ponga las 18 horas Por eso, no estoy jugando con trampa Todo lo contrario Quiero que seamos Oh No, venga Ay, mira Yo vine sin manga 1,6 19 19, por favor 19 horas 0,9 Sigue sumando Sigue y suma Ya ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? Ya Comprámonos, compramos zapallo Ay, qué rico Compramos o no compramos Ya, pasa lo siguiente A ver Voy a decir lo siguiente La posibilidad De que caiga precipitación En la capital Es Bastante débil Ya Uno Lo más fácil Lo más fácil Lo más fácil es que yo diga Lo más fácil es que yo diga Que la probabilidad De que caiga agua Está porque Windy está Y que después diga No, mira, ¿sabéis qué? No pasó nada Claro, porque Windy no se hace cargo Además Porque Windy no se hace cargo No tiene cara No Y tú pones la cara No tiene cara No le dicen nada No le alegan nada No le dicen ni una cuestión Pero yo creo Yo Muchas veces estoy de acuerdo con Windy En esta oportunidad Estoy Me cuesta un poco ¿Estás en desacuerdo? No estoy tan de acuerdo Yo creo que sí van a caer unas gotitas Pero no en la cantidad Que lo dice Windy Yo no sumaría Porque Windy suma Más de dos milímetros Suma como Aku Weather Que suma uno coma nueve Windy suma más de dos milímetros Pero hay que poner cara de enojar Ah, de enojar No, no, no Uno coma nueve O sea No, no Tengo cara de enojada Lo que pasa Es que Es que no sé cómo decirlo Para decir Además cualquier cosa Enójate con Windy No con Repe No, con Repe no me voy a enojar Lo que no Lo que pasa es que si cae Va a caer muy poquita agua Que probablemente No se va a alcanzar a medir Ni siquiera se va a alcanzar a medir Entonces Yo estoy de acuerdo Necesitamos para agua No No Ariane, es ridículo Imagínate cómo está lloviendo en el sur Y no se nos va a sacar Agua para una gota Necesitamos botas de agua Necesitamos botas de agua No No No, no Parca Tampoco No Yo sí necesitaría algo de abrigo Porque la máxima va a llegar solo a 23 Y va a ser la temperatura más baja de la semana ¿23? Si va caminando en la tarde Entre las 5 y las 7 de la tarde Y le caen algunas gotitas Puede que sí ocurra Gravela Pero Y nos graba Y mañana Y por último La mostramos Pero lo más probable Hay mayor probabilidad De que no caiga A que caiga En esta oportunidad Me cuesta Estar más de acuerdo con Wink En esta oportunidad Otra cosa te quiero preguntar Con este sistema frontal Que tenemos en el sur de nuestro país Podríamos tener Ya, si no alcanzan las gotitas Podríamos tener viento Hoy día en la tarde ¿En Santiago? Sí El viento va a llegar un poco antes Yo dije que el viento en Santiago Vamos a sentir un poco de viento Pero lo vamos a sentir entre las 12 Y las 2 y media de la tarde Ah, vamos a tener viento Sí, vamos a tener un poquito de viento Bueno, porque eso limpia también la contaminación Porque eso va a ayudar a que lleguen un poco más de nubes Porque están llegando las nubes ¿Y por qué tú te escondes detrás de la pría así? No lo molestes No andas solo No andas solo No andas solo No Estoy escuchándolo ¿Qué quieres decir tú? ¿Quieres decir algo sobre esto? No, no, no No, sí Oye, yo le creo a la Michelle Mucho más que a Wendy Sí ¿Qué pasa? Que si veo a alguien Mañana si cae agua va a decir Yo sabía No, Michelle Roguemos porque no Voy a tener que Aguantarme en la mano Va a llegar canchero Aquí vengo yo Va a llegar así Mortal Oye, ¿cómo estuvo la lluvia ayer? Va a llegar con sopa y pillas Mortal Mortal Si llueve hoy día en la tarde Llega con sopa y pillas Voy a hacer un video Claro Están viendo la casualita No, mira, mira RIGO Lo que pasa es que yo tengo que preguntar Porque yo miré el Wendy Y veía que la Michelle Hacía el pronóstico De todo lo que estaba pasando en el sur Y ¿Cómo no voy a preguntar si veo eso? No, claro Tengo que preguntarle a la Michelle Sí, sí Además con la fuerza Con la que está en el sur El temporal Mira, y está estudiando Mientras tanto Mira, yo tengo un modelo Que es infalible ¿Cómo? ¿Qué? Yo tengo un modelo infalible Ah, ya te lo copió, repe Un modelo infalible ¿Qué pases a mis reyes? A ver, a ver ¿Cómo se llama? No diga ahí, no diga ahí Ah, pero está clarito A ver, a ver ¿Qué se ve ahí? No sé qué estamos viendo Ah, le digo al tiro ¿Tiene otros colores? ¿Tiene otro? Déjame ir Confiar, pegar Ese modelo no tiene calubuga Ah Y vos Mira, si no fuera una ¿Qué supo? Si no fuera una falta de respeto Que se agarra la camisa Ay, ya Pero tengo una bolsa a manjar Bueno, este modelo Para mí es infalible ¿Qué? ¿Qué? Y eso, mira, ahí se ve río Ahí se ve río Eso está diciendo que va a llover Y está en la quemada Porque uno tiene que medir Mira, hay algo que determina muy bien Cuando va a llover o no va a llover Y es lo siguiente Es un estudio que se hace Que se hace Desde el suelo Hasta la parte más alta de la atmósfera ¿Cómo se hace? Y que se mide Nivel por nivel La presión La temperatura La humedad Y se hace un corte vertical de la atmósfera Capa por capa Capa por capa Así, vertical Es como que yo te sacara una radiografía Entonces yo le saco una radiografía A la columna de la atmósfera ¿Y? Y yo ahí veo Si realmente tengo la posibilidad De que haya o no haya precipitación ¿Y? Y en estos momentos La posibilidad de precipitación está Pero falta Está Pero está en una posibilidad Muy, muy, muy debilita Y por eso que Va a depender mucho De cuánta cantidad de nube caiga Porque mira Nosotros necesitamos ¿Qué es lo que mayor necesitamos Para que tengamos precipitación? Nubes Oh, que son buenos alumnos Chiquillos Entonces Nubes Ya El tema es ¿Cuánta cantidad de nube nos va a llegar? ¿Podríamos ver una imagen de satélite? ¿Me pueden ayudar con eso? Por favor ¿Una imagen de satélite? Una imagen de satélite ¿Y esa? Se mira Esa nube son ¿Tiene que llegar como un unimbus para que llueva? No necesariamente como un unimbus Ya, muchas gracias ¿Y esa actual? ¿Ah? Eso es ahora Eso es ahora La gran concentración de nube asociada al sistema frontal Está en esta región del país en estos momentos En la zona sur Después otra parte está en la región del Maule Que es donde va a terminar por descargar la cantidad de agua En la región del Maule Ya hay nubosidad en el cielo de la región de O'Higgins Y en la región metropolitana todavía no está llegando la nubosidad La nubosidad está llegando como de manera alta Llegan las nubes altas primero Llegan las nubes altas y llegan desde el sur Quienes están por ejemplo en Buil En Talagante En esa zona van a ir viendo primero las nubes Y se van a ir Van a ir cubriendo el resto de Santiago Hacia la tarde Se va inublando la capital Pero la concentración de nubes para que caiga agüita Tiene que ser mayor Tiene que haber una cobertura Una esponjosidad de nube mayor Y eso es lo que nos va a faltar para que caiga una buena cantidad de agua ¿Agua? ¿Agua? Aguárdate un poco porque vamos con Rodrigo Pérez ¿Qué pasa Rodrigo? Rodrigo, no te escuchamos ¿Qué pasó? ¿Estás moviendo la imagen? No te escuchamos todavía ¿Escuchan? Ahora sí Ahí sí ¿Me escuchan? Sí, sí ¿Me escuchan? Perfecto Ok, ya, bueno Les contaba entonces lo siguiente Contingente policial a pocos pasos de la Alameda Específicamente en Serrano con Alameda A propósito de la manifestación de pobladores de tomas de terrenos No es solamente Escúchame, porque nos habían dicho pobladores de San Antonio Pero la verdad es que hay de distintas tomas La toma de dignidad de la Florida Estamos hablando de la toma de Serronavia también Hay representantes de la toma de San Antonio Por supuesto, a propósito de las órdenes de desalojo Que son muy cercanas, ¿no? Que ya se acercan Y que ellos entienden No debiesen ser desalojados Porque fueron catastrados Ese es el conflicto que tienen Y es por eso que, inicialmente, de hecho Se estaba hablando acá de tomarse el Ministerio de Vivienda Con esa intención llegaron Dispuestos al diálogo, por supuesto Pero también dispuestos a tomarse el Ministerio de Vivienda Si es que no eran recibidos De hecho, llegaron con algunas carpas Están por acá Mira, acércate por acá, Darwin Por aquí, acá Hay justamente acá algunas carpas Que instalaron en pleno serrano A pocos pasos de la Alameda En lo que es el fronte del Ministerio de Vivienda Y hace pocos minutos El agente de diálogo de Carabineros Nos ha informado Que fueron recibidos En el interior del Ministerio de Vivienda Justamente en este edificio Hay personas que están dialogando Entendemos nosotros Con un representante No sé si va bien Pero bueno Un representante al menos del Ministerio Para poder ver Cuál pudiese ser la solución De algo que sea muy, muy conflictivo ¿No? Ya ustedes lo veían En San Antonio La cantidad de gente que hay viviendo En el acampamento de Ignada En la comuna de la Florida En la misma toma de Cerrillo ¿No? Y es por eso entonces Que se han reunido acá Estos pobladores Como te decía yo Inicialmente con la intención incluso De tomarse el Ministerio de Vivienda Sin embargo eso Hasta ahora No ha sido necesario Porque lo recibieron José Prín Ya, lo recibieron entonces Entonces no debería ser necesario Que tomen esa medida Que es una medida violenta La intención de tomarse El Ministerio de Vivienda Te quiero preguntar Por el tránsito Porque veo que hay mucha gente A ver, el tránsito está suspendido A propósito de operativo Justamente en Serrano Con Tarapaca Si no me equivoco Que es justamente la cuadra Más hacia el sur de la Alameda Justamente en ese punto Está suspendido a propósito de operativo Porque además de esta manifestación En esa esquina A 100 metros de acá Se estaba produciendo La desinstalación de un kiosco Esto que ya es reiterativo En la comuna de Santiago Entonces por eso Se está entonces generando Una congestión importante Si tú vienes por Santiago Subiendo hacia la Alameda Te vas a encontrar Con una congestión importante A la altura de Tarapaca A propósito de la instalación Entonces de las maquinarias Necesarias para retirar el kiosco Y además del corte de tránsito Por la manifestación De quienes están en este punto De Serrano Recordemos eso sí Que Serrano Es una calle peatonal Es una calle peatonal Por lo tanto Estas manifestaciones son recurrentes Acá en este sector Pero no es necesario más Que el contingente de Carabineros Que está acá justamente ¿No? Está la gente de diálogo Él se acercó a conversar Con los pobladores Intentó de alguna manera mediar Y que estos aguantaran Al menos una respuesta Del Ministerio de Vivienda No se han tomado Las dependencias Del Ministerio de Vivienda Pero están haciendo presión Aquí incluso Esperando ¿No? El resultado de estas conversaciones Estamos mira Para que tú te hagas una idea Ven Darwin por favor Estamos aquí justamente A un costado Del Banco Estado Para que te hagas una idea ¿No? Calle Serrano Una peatonal Es muy céntrico Vamos a seguir pendientes Entonces de lo que ocurra Ahí Rodrigo Por si llegaran más vecinos A ejercer presión Con esta protesta Pero al menos Ya sabemos que Tuvieron algún acercamiento Con la autoría Así es que Ojalá que tengan también Una solución Para que se vayan tranquilos Y se tranquilice Se normalice también Esa zona de Santiago Muchas gracias Rodrigo Bueno ¿En qué estábamos entonces Michelle? Las nubes En las nubes Agua Agua, agua, agua Ya, ya me acordé Entonces estábamos viendo Que esta es la imagen De satélite Una imagen de satélite Que yo encuentro O sea tú dices Maravillosa Que falta que ingrese la nube O sea De las variables que tú ves Para que caiga algo de agua En Santiago Falta mayor desarrollo De nubes Sobre la capital Sobre la capital Y eso va a ir pasando En el transcurso de las horas Porque tenemos Un filamento de nubes Que está llegando a Santiago Estas nubes se ven delgaditas Y son nubes muy altas Y que a medida Que vayan pasando las horas Esta nube Que es más densa Que tiene mayor altura Mayor cobertura nubosa Va a ir avanzando Y va a ir ingresando A Santiago Entonces Santiago En la tarde Se va a nublar No va a quedar cubierto Se va a nublar Pero una cosa Es que se nuble Mira Es como Es como que tire una mantita Sobre Santiago Y que yo diga Ya Santiago está nublado Ya Y con eso No baja tanto la temperatura Claro No baja tanto la temperatura No sé Tú pueden caer unas gotitas Pero otra cosa Es que yo pongo Un plumón de pluma Y que ahí yo No es cierto La cobertura de nubes Sea mayor Entonces yo ahí Yo voy a estar segura Que si yo tengo Varias capas de nubes O al menos Dos capas de nubes importantes Yo voy a tener lluvia Y voy a tener Una precipitación segura Pero cuando mis nubes No tienen mucha carga No son muy importantes La carga de agua que traen Es débil O sea Son unas nubes piñuflas Por no decir Oh Lo que dijo la Michelle Muy bien Ya Entonces Nubes cagoras Claro Entonces La precipitación Que podríamos tener En Santiago Es demasiado débil Muy muy débil Que ni siquiera Podría registrarse En algunos sectores Ojalá Me encantaría decir Si vamos a tener La primera precipitación Importante del año No estamos anunciando eso No Yo por si acaso Por si acaso Les quiero contar lo siguiente Ya Vaya abrigado De todas maneras Porque si tenemos Ahora tenemos ¿Cuánto tenemos ahora? 20 20 grados tenemos 21 grados actualmente Santiago Vamos a tener una máxima 23 Lo más probable Es que a las 6 de la tarde Cuando puede que caiga Alguna gotita Va a haber 19 20 grados Sí Entonces abríguese Cállese con cuidado Y lo más importante Si ya está en el trabajo A esta hora Llame para la casa Para que le tengan Algo rico Sopa La suelita Coñeaba mucho Repetíse que tú querías cocinar Sí Este olor Este olor al vaca Que es la última Y mira el choclito Ese que es el último Que está en oferta Oye, yo había escuchado Cami Tú que siempre estás comprando En las distintas ferias Mercados Mercaditos Mercadotes Es cierto que la temporada Por otro granado O de choclero Por ejemplo Choclumero O el choclumero Se ha extendido A causa de la extensión De los calores Del verano Miren Efectivamente Sí se extendió un poco La temporada De estas dos maravillosos Ingredientes clásicos De nuestra gastronomía chilena Pero Es el momento también Para agarrarlo Y agarrar la oferta Los choclos Están baratos O sea, yo estoy Hace la feria Cinco por mil Cinco por lucas Este Es un gigante No sé si me vieron La cara de Camila Che O algo así Pero me dijo Cinco por lucas Cinco por lucas Yo, ya Deme, deme, deme Entonces está bueno Para congelar Pastelera Para el resto del año Exactamente Miren Acá tengo Acá tengo choclo congelado Que es granero Tenía congeladito ¿Ese es tuyo? Sí Espérate ¿Y yo puedo congelar Los porotos? ¿Los porotos listos? Sí Los granados Los porotos granados Hecho ¿Lo cocino? ¿Lo puedo congelar? ¿La preparación lista O la preparación No lista? ¿Qué sugieres tú? ¿Qué sugieres? Les tengo dos tips A ver Primer tip Ustedes pueden congelar Los porotos granados Así solitos Porque sí Así como ya desgranados ¿Ya? Sí Se pueden congelar Entonces ustedes pueden hacer Porotos con rienda Porotos con mazamorra Porotos con pilco ¿Qué sugiero yo? Acerques acá La cámara De Marco Miren Acá tengo Estoy cocinando Los porotos Les puedo dar Una cocción ¿Le estás dando Una cocción? Sí, les puedo dar Una cocción Para precocinarlos Así Se acelera un poco Más el proceso De la receta Cuando vaya a cocinar En mi casa Los tengo desgranados Y precocidos Y ahí los puedo tirar Para una ensalada O para una preparación Calentita De casera Por ejemplo Para el invierno Entonces Lo primero Que vamos a hacer Es cocinarlos Y para eso Necesitamos Los siguientes ingredientes Un kilo De porotos granados Un cuarto de kilo De zapallo camote Cinco choclos Una cebolla Un tomate Ají de color Y también Albacca a gusto Sal Aceite de maravilla Orégano Un diente de ajo Y pimienta negra molida Yo te diría Que la última parte Como que todos Los tenemos en la casa Sí ¿Cierto? Probablemente sí Si hay alguna feria abierta Hoy día Pueden ir corriendo Comprar unos choclitos Y unos porotitos Y pueden seguir la receta Acá tengo los porotos Yo Acá tengo los porotos Si quieren ayudarme A desgranar más Por favor Yo te ayudo Clásica actividad De la casa De granar porotos Qué rico Y vamos a hacer De granar porotos De granar porotos Ah Aprovechete comadre Arpo chiquillas Sí Yo te tengo aquí Listo Preparada la tabla Y el cuchillo afilado Para que me corte cebollita Para el sofrito Que es tan importante ¿Qué tenemos que cortar? Tenemos que cortar Ajo Cebolla Cebolla Y tomate Un poquito Un tomatito Tomate Sí ¿Cómo lo quieres? Cuadradito Un cuadradito chiquitito Acá tenemos otro Y por mientras Y por mientras que el rebe Va a estar picando Cebolla En brunoise Lo que vamos a hacer acá Es que yo tengo acá Cocinando Pisco cebolla Pisco cebolla Pisco cebolla Canciones Muy bien No sabía ¿Usted tiene una canción? Pisco cebolla Pisco cebolla Una canción para picar cebolla Dale Buena, buena Pisco cebolla Oigan y miren Por acá Mientras yo tengo acá en agua hirviendo Puse el zapallo Y los porotos ¿Ya? ¿Y ese caldo de poroto se mantiene? Sí Agua hirviendo Porque cuando nosotros echamos a remojar los porotos Sí Ese caldo se bota Sí, pero estos son frescos Si fueran esas legumbres que uno remoja Sí Ese caldo no se usa Pero en el caso de los porotos granados Que ya están hidratados Y frescos Yo le estoy dando una cocción Para que estén blanditos Con el zapallo Para después hacer un puré Y agregarlo a la preparación de esos porotos granados Que hoy día vamos a hacer con masa morra Aprovechando el choclo humero Maravilloso Oye, repe, ahí está Ahí te cuesta Repe, ahí era profesional Esta canción Está buena la canción Te gustó ¿Sí? No la conocía ¿Fuji la encontró? Excelente, Fuji Buena, Fuji Ahora cuando te vean en la calle Las señoras te van a decir Pico cebolla Pico cebolla Vean esto Esto es profesional, repe Sí, mira, le quedan cuadritos perfectos Yo les conté que en la universidad Me veían con regla la cebolla Pasaba la profesora ¿Cuánto tenía que medir? Entre uno, uno por uno Dos por dos milímetros Iba con la regla así Milímetros Y decía, a ver, vamos a ver tu brunoise Queremos brunoise de dos milímetros Y te medía Y si te veía y no le gustaba Te decía Afuera de la sala Nos vemos en el examen O sea, esto no pasa Esto no podía pasar, por ejemplo Pero no, están súper bien Mira este brunoise Este escuadradito perfecto Increíble Muy, muy bien Muy buena técnica, repe Ya, vamos a picar todas las cebollas Y nosotros vamos a desgranar porotos con la misión Como tenemos tanto que hacer en esta cocina Sí Hagamos una pausa Y nos quedamos aquí con Adrián No, no hagamos pausa Sí, hagamos una pausa Es cortita No demoramos nada ¿Cómo avanzamos en comerciales? Los secretos de los porotos Como a Zamorro Ya Hoy, 2210 horas En Tierra Brava Comienzan las despedidas Otota, por favor Haz entrega del elemento Gracias por acompañarme Te amo mucho, camisa Yo sé también que te amo Y veremos el emotivo cierre De la habitación establo La habitación establo Vayan a despedirse del espacio Será la última vez que entren aquí Tierra Brava Recta final Hoy, 2210 horas Por el 1313GO Y PTR Canal 712 El canal de los realities ¿Lo recuerdas? Si yo pudiera Desconectaba todas estas máquinas Inclusive tu oxígeno Cuando menos se espera Lo peor sucede Vuelve Una gran producción brasileña Rastros de mentiras Pronto Por el 13 Sí, sí, espérame, espérame León En la clínica tuvo un accidente ¿Qué? A la cuenta de 3 1, 2, 3 Descarga Justicia para Sara Nueva nocturna Domingo a jueves Después de Tierra Brava Por el 13 Y Prime Video En el 13C Somos fanáticos de la cultura Seguidores de la vida sana Amamos las historias de personajes asombrosos Nos sorprendemos con las últimas tendencias Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes Porque sabemos que entre todos hacemos un mejor planeta Apostamos por la cultura colaborativa Somos el 13C ¿Cómo están mis queridos amigos? Soy Sandro Medina Herrera Conductor del programa Tu Cultura, Mi Cultura Y quiero invitarlos a ver la repetición de la primera temporada del programa Donde vivimos y compartimos grandes momentos Con destacados y grandes personajes de nuestra cultura tradicional chilena Gracias 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 Comprender nuestros desafíos Y conectar con todo el país Se parte de esta conversación en una nueva temporada de Hablemos de Chile Este verano no te pierdas las mejores entrevistas y conversaciones en sala de ensayo Y Shakira mira le copió el diseño El domingo Cada domingo Álvaro Pachi conversará con distintas figuras chilenas Quienes nos mostrarán sus mejores facetas Y contarán las mejores anécdotas de su vida Los años más gloriosos de sinergia Era al mismo tiempo gerente de empresa eléctrica Si me vas a abandonar Piensa no bien si me vas a dejar Capea el calor con las conversaciones más refrescantes y entretenidas En sala de ensayo Solo por 3C Sumérgete en un viaje gastronómico y de identidad por nuestro país Junto a Recomiendo Chilo Llega al 13 Una nueva superproducción colombiana Cargada de engaño Dime, ¿tienes otra mujer? Desamor Adelaida, él es un hombre maduro Que tiene hijos que son adultos Es dueño de su empresa Y si está con su esposa es porque quiere Y tú, empeñada en destruir una familia Es que usted no solamente le está haciendo daño a Ana, sino también a Adelaida Usted lo que tiene es una crisis en la barraca Dos años de crisis, dos años de crisis Entonces bajar a su mujer por eso Yo no estoy diciendo eso Te presento a Joaquín Cortés Joaquín te presento a mi amiga Y muy pronto por el 13 Secretos de familia Justicia para Sara Nueva nocturna Domingo a jueves Después de Tierra Brava Por el 13 Y Prime Video Copa América Estados Unidos 2024 Se juega en el 13 Junio Está bueno el 13 Chile según ¿Qué dice Chile? Oigan ¿Qué sería vergonzoso pedirle prestado al vecino? ¡Dámelo! Un cepillo de diente Un zapato A lo vuelo Te invitamos a jugar en la nueva temporada de ¿Qué dice Chile? ¡Familias del juego! ¿Qué dice Chile? Lunes a viernes 19 horas Por el 13 Hola, ¿cómo están? Soy María Quezón Muñoz Y quiero invitarlos a que vean en primera fila Todos los días viernes a las 18.30 horas por 13C Te vas a enterar de todos los panoramas Más las novedades de la música y del cine Muy bien Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele13 Digital PM De lunes a viernes a las 18 horas revisaremos todos los hechos del día Y los que marcarán la jornada Las noticias antes de las noticias en 13C Hay tantos momentos especiales por disfrutar como sabores Por eso dale un sabor especial a tu día con T Club Prueba su exquisita línea de té de especialidades Donde la gran calidad y la nobleza de su materia prima Se hacen notar en una experiencia única Juntemos las mesas, traigan sus sillas y disfrutemos juntos Del momento más esperado del día Donde quieran, junto a T Club La mesa de Chile, el té de Chile Repé, ¿qué nos tienes que decir? Les tengo que contar que porque somos un país que inspira color En Sodimac te invitamos a pintar Chile Visítanos y descubre un mundo de colores Para inspirarte y darle vida a todos tus espacios Porque la casa que sueñas comienza con el color perfecto Volvamos a llenar a Chile de colores Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo Y también le quiero contar lo siguiente Caja Los Andes cuida tu salud desde 100 pesos Ingresa a cajalosandes.cl Y conozca los beneficios sociales hechos para ti Consultas médicas, exámenes Y urgencia dental en Red Salud Desde los 100 pesos Caja Los Andes construyendo valor social Excelentes recomendaciones Como excelentes recomendaciones les vamos a entregar ahora acá En la cocina Donde las chiquillas se han pasado toda la tanda comercial Comadreando ahí mientras pelan poroto Un ritual maravilloso Yo ya piqué la cebolla, ahora voy a poner el tomate Exacto Tomate, cuadrito, sí Y también ajito, que importante el ajito en un sofrito rico A mí me gusta agregarle tomate a los porotitos Porque siento que el poroto, además que va bien con una chilena También va muy bien con un poquito de acidez y dulzor del tomate En el sofrito Lo voy a hacer con cascarita Sí, hazlo con cascarita Miren qué lindo Aprovechemos también los tomates que quedan del verano Miren qué lindo Para hacer salsa, para hacer sofrito Por favor Y lo que me preguntaba la Pri antes Que voy a decir algo que era muy importante ¿Se acuerdan que cuando uno era pequeño y abría el congelador Encontraba la casata, que pensaba que era casata Pensábamos que era helado Pensábamos que era helado Y la abríamos y era poroto Terrible ¿Cierto? Pero ahora nos encantaría encontrarnos con eso Nos encantaría, pero lo que yo encontré es que había un error muy clásico Que uno lo abría y la tapa ya se salía Como que no estaba bien cerrado ¿Por qué? Porque cuando congelábamos Lo hacíamos muy a tope Cuando congeles, si quieren congelar esta preparación Para guardar para el año Siempre dejen dos centímetros más o menos abajo Para congelar correctamente Porque cuando se congela Como al tener líquido El líquido cuando se congela, ¿qué pasa? Se expande, ¿cierto? Cuando yo agrego hielo, por ejemplo, lleno tres cuartos la cubetera Y crece un poquito más Entonces cuando yo quiero congelar lo que tenga líquido Como estos porotitos Tengo que dejar dos deditos o tres deditos incluso En el pote que voy a congelar Para que este crezca Y no rompa la tapa Y tampoco se salga Y se queme con el frío Ya, eso es muy importante para congelar la preparación Ah, entonces, ¿tú recomiendas congelarlo? No, 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 es tú, por ejemplo En un pote transparente Bien hermético O esas bolsitas que se sellan bien Dejar un espacio Para que crezca Y no se rompa ni la bolsa Ni tampoco la tapa de la fuente ¿En qué te gusta a ti más congelar, Carmen? A mí me gusta congelar Porque tú eres la reina de los congelados Me encanta congelar en bolsitas Miren, miren, les voy a mostrar algo justo Qué buena pregunta, no estaba preparada Esto está... Miren, acá, por ejemplo Yo acá, abro acá Miren lo que yo tengo acá Pero en bolsa, en bolsa O en bolsa de esa marca Que sabemos todo Pero que no podemos decir ¿Cómo es, a repente? ¿Viste, por ejemplo, acá tengo congelada Una pastelera Le hicimos en tu día El 13 de marzo de este año La tengo congelada acá Y me gusta dejar bolsitas y planitos Pa, 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 pa Como un librero de congelación ¿El 13 de marzo? ¿El año pasado? ¿No, de este año? De este año Y, por ejemplo, acá, si dan cuenta, está como dobladita ¿Cuánto dura congelado? Seis meses, fácil ¿Bien congelado? Sí ¿Cuánto? Seis meses Seis meses Y yo, si dan cuenta que acá se dobla Es porque yo cuando lo congelé Le hice como una metidita acá Para poder sacar la mitad o la mitad Así no saco la porción entera Ah, bueno La pastelera tu día Está bueno Me gusta congelar en bolsita Todo así Para que aprovechar mejor el espacio Muy buena idea Voy a seguir descongelando esto Muy buena idea Oye, y esto lo dejamos guardado aquí Voy a, voy a sapear Permiso Sí, estaba guardado ahí Ya no hay nada ¿Teníamos solo la pastelera? No, teníamos pastelera Pero solo la pastelera Uy, ¿está a la venta el refrigerador? No Estamos pobres No, pero el otro lado Oye, repe Hoy no hay nada Uy, no hay nada Uy ¿Qué pasa? Digamos, están bien ¿Qué pasa? Tengo pelado Tenemos más imanes que comida Tenemos que llamar a Andrés Es que yo creo que pasa ¿Sabes por qué pasa eso? Andrés, ¿qué pasa? Voy a mirar aquí No, aquí sí Aquí sí Ahí sí hay Sí, aquí hay Ah, pero aquí sí Hay bebés chiles Uy, se pasó, ¿eh? ¿Quién puso esto? Para el olor Esto es un limón con cuatro clavos de olor ¿Sirve? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién? A la cata A la cata Para el olor Porque hay que transparentar algo Eso Cometimos un error El jueves santo Se nos ocurrió Cocinar Marisco Cocimiento Y teníamos aquí unas pinzas de jaiva Claro Que se nos olvidó Claro Y pasaron el fin de semana Pasaron el fin de semana Por lo tanto El día Lunes Ayer Cuando llegamos al estudio A las ocho de la mañana Siete de la mañana Abrieron ese refrigerador Claro Y habían una jaivita chiquitita ya viva Las patas caminaban solas Habían hecho su hormiguera O sea ¿Cómo se llama? Su madriguera Madriguera Y la cata No encontró nada mejor Que poner dos limones Con clavos de olor Pero se sacó todo además Y se limpió todo Pero yo... Es limón Hay que poner un carbón Un carbón A mí también me gusta con carbón Eso dirían Porque sigue con mal olor Y esto lo pusiste ayer Ahora Yo lo único que sé Es que el carbón Debería servir Nunca lo he hecho Porque absorbe el mal olor ¿Absorbe? Sí Ahora si usted tiene Un dato en su casa Por favor nos puede compartir A través del whatsapp Porque aquí el olor No se soporta ¿Lo has puesto carbón? Yo le he puesto carbón ¿Y? Y funciona súper bien Absorbe olores Y cuando la cocina Por ejemplo En este caso Podemos poner carbón Adentro del refri Para que absorba el olor Y lo otro que se puede hacer Es cuando la cocina Queda muy pasada Comida fuerte Hervir café Hervir café Una olla con café Y el café empieza A neutralizar todos los olores Y quita el sabor Del ambiente Un corcho también Pero el corcho solo adentro Oh, tendríamos que poner como 20 Yo opto por el café Una vez que terminemos Dejamos una ollita con café Porque si no los de prensa Van a pensar que nosotros Somos los ellos Ya lo piensan de hecho Ya lo piensan No, chiquillos Esa fue de razón Oye, y el congelador está vacío ¿Saben por qué? ¿Qué? Porque se comen todo Porque se comen todo Si terminamos el programa Y todos comen No queda nada Para congelar Están muy bien portados Estos niños ¿Y eso fue, po? Es verdad Nos comemos todo Usted Como amigos de tu día Nos puede enviar Su secreto Para sacar el mal olor Del refrigerador Ahí está siempre Nuestro whatsapp Y nosotros felices Podemos conseguir Si no tenemos aquí Nos vamos a conseguir Con algún vecino del barrio Oye Y si es tan bueno Me podría echar carbón Sí, sí Vamos Oye, ¿en qué minuto Vamos a empezar A hacer el sofrito? Aquí tenemos que empezar Ya, empecemos Ya, empecemos a hacer el sofrito Pero mientras tanto Avanzamos con el sofrito Vamos un corte rapidito Y volvemos Póngame la cebolla Llega al 13 Una nueva superproducción colombiana Cargada de Engaño Dime ¿Tienes otra mujer? Desamor Adelaida Él es un hombre Maduro Que tiene hijos Que son adultos Es dueño de su empresa Y si está con su esposa Es porque quiere Y tú Empeñada En destruir una familia Es que usted no solamente Le está haciendo daño a Ana Sino también a Adelaida Usted lo que tiene Es una crisis la barraca Dos años de crisis Dos años de crisis Ah, entonces va a dar a su mujer Por eso Yo no estoy diciendo eso Te presento a Joaquín Cortés Joaquín te presento a mi amiga Y muy Muy pronto Por el 13 Secretos de familia Justicia para Sara Nueva nocturna Domingo a jueves Después de Tierra Brava Por el 13 Y Prime Video Hoy 22 10 horas En Tierra Brava Comienzan las despedidas Otota por favor Hace entrega del elemento Gracias por acompañarme Te amo mucho camisa Yo sé también que te amo Y veremos el emotivo cierre De la habitación establo La habitación establo Vayan a despedirse del espacio Será la última vez que entren aquí Tierra Brava Recta final Hoy 22 10 horas Por el 13 13 Go Y PTR Canal 712 El canal de los realities Lo recuerdas Si yo pudiera Desconectaba todas estas máquinas Inclusive tu oxígeno Cuando menos se espera Lo peor sucede Vuelve Una gran producción brasileña Rastros de mentiras Pronto Por el 13 Sí, sí, espérame, espérame Elena En la clínica tuvo un accidente ¿Qué? A la cuenta de 3 1, 2, 3 Descarga De familia Justicia para Sara Nueva nocturna Domingo a jueves Después de Tierra Brava Por el 13 Y Prime Video Copa América Estados Unidos 2024 Se juega en el 13 Junio Está bueno el 13 Chile según ¿Qué dice Chile? Oigan ¿Qué sería vergonzoso Pedirle prestado al vecino? ¡Dámelo! Un cepillo de diente Un zapato A lo vuelo Te invitamos a jugar En la nueva temporada De ¿Qué dice Chile? ¡Familias del juego! ¿Qué dice Chile? Lunes a viernes 19 horas Por el 13 Llega al 13 Una nueva superproducción colombiana Cargada de Engaño Dime ¿Tienes otra mujer? Desamor Adelaida Él es un hombre Maduro Que tiene hijos Que son adultos Es dueño de su empresa Y si está con su esposa Es porque quiere Y tú Empeñada En destruir una familia Es que usted no solamente Le está haciendo daño a Ana Sino también a Adelaida Usted lo que tiene Es una crisis La berraca Dos años de crisis Dos años de crisis Entonces bajar a su mujer Yo no estoy diciendo eso Te presento a Joaquín Cortés Joaquín te presento a mi amiga Y mucho 22 10 horas En Tierra Brava Comienzan las despedidas Otota por favor Haz entrega del elemento Gracias por acompañarme Te amo mucho camisa Yo sé también que te amo Y veremos el emotivo cierre De la habitación establo La habitación establo Vayan a despedirse del espacio Será la última vez que entren aquí Tierra Brava Recta final Hoy 22 10 horas Por el 13 13 Go Y PTR Canal 712 El canal de los realities Sobre 8000 hectáreas Cubre el nuevo santuario De la naturaleza Del río Mauyín Se extiende Por cinco comunas Nace En la comuna de Yanquihue Sigue por Puerto Aras Puerto Montt Los Muermos Y Mauyín finalmente Se estima que hay aquí 152 especies De aves acuáticas Y algunos mamíferos En peligro de extinción Como el colpo Y el huillín Apoyados por el conocimiento De Jaime Cursach En mil viajes Por estos sitios Fuimos recorriendo Cada rincón De este extenso humedal Es un tesoro Para los amantes De la naturaleza Y un poderoso imán Para ornitólogos Fotógrafos Y observadores De aves Es un ecosistema Similar a los manglares De Centroamérica Pero acá Le llamamos Hualve Que esa es la palabra En Mapuzungún A estas zonas De bosques inundados Bosques sumergidos Que tenemos acá En el río Mauyín Esta es la zona En la que el río Mauyín Comienza a aproximarse A su salida al mar Quiero pedirle a nuestro director Fernando García Que por favor Eleve aquí el dron Para que ustedes Puedan apreciarlo En su verdadera dimensión ¿Ya tienes tu retornable de Coca-Cola? Úsala Es muy simple Solo sigue estos pasos Cuando hagas tu compra Primero Lleva tu botella retornable Dos Elige una de las retornables De Coca-Cola Con tu sabor favorito Tres Compra y ahorra Ya que pagas solo el líquido Con menos plástico Prefieres las retornables De Coca-Cola Solos hacemos la diferencia Pero juntos Hacemos magia Botellas retornadas Botellas renovadas Coca-Cola Sin azúcar Pri Bajó 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 De Cruz Verde Tiene una semana imperdible En anticonceptivos Con un 40% de descuento En anticonceptivos De laboratorios adheridos Apúrate Porque es solo Hasta el 7 de abril Estas y más ofertas Las encuentras En farmacias Cruz Verde Cruzverde.com Y en la app Cruz Verde La farmacia De los precios bajos Pero no es lo único Que te tengo que contar Porque pronto comienza El invierno Y debemos cuidarnos Por eso Vacúnate Contra la influenza No duele Como enfermar gravemente Y perder todos esos momentos Con tu familia Están llamados a vacunarse Las personas de 60 años y más Personas con enfermedades crónicas Embarazadas Y niños y niñas Entre 6 meses Que estén cursando El quinto básico Más información En Minsal.cl O llamando A Salud Responde Vacúnate contra la influenza Sigamos cocinando Tenemos 7 recomendaciones ¿En serio? Llegaron 7 recomendaciones Para el olor del refrigerador Bueno y yo creo que Había que transparentar eso Porque es un problema De todas las casas Y tu día es una casa Tu día es una casa Ya Tenemos Veámosla A ver Hay que limpiarlo con bicarbonato Y se va todo ese olor Ya lo saben Ya Con bicarbonato Yo me ofrezco para limpiarlo Dale Hola Buenos días Pueden colocar un pan En el refrigerador Para que el pan Agarre el olor Y después Y después no se lo vayan a comer Qué asco comerse de pan No No hay que comerse Imagínate después Como que alguien va así como Para papá Y agarra su pancito Y huele a jaiva Se ve horrible Qué asco Pero rico vos Pan marino Un sandwich De jaiva Mira para los olores En el refri La arena de gato sirve La arena de gato Sí Puede ser No Esto es broma Dice Un verano Se nos echó a perder el refri Y el olor estuvo Dos semanas Antes de que volviéramos Lo único que quitó el olor Fue la arena de gato Ya ¿Quién tiene gato aquí? Yo ¿La pame también? ¿Quién trae la pame O la cami mañana? Ya Pero la arena La arena del gato En un botecito En un botecito Poner arena limpia Sin usar Obvio Limpia Sin usar Arena Arena nueva Dime por No Que la caquita Atrapa todo el olor Ay Qué asco Hay un Un regalito El arena Ya tenemos otro dato Otro A ver Prueben con perejil y cilantro Para absorber olores fuertes Como los mariscos Mira Pero es que después uno se puede comer Después tampoco hay que consumirlo Ah mira Alguien dijo aquí también Hola deben poner un corcho O más de uno si tienen También lo pueden partir Para que quede más poroso Claudia ¿Quién tiene corcho aquí? Está difícil Está difícil tener corcho No lo que pasa es que Lo que pasa es que Es que me encanta Lo más Yo digo Difícil conseguir en este equipo Un corcho Lo más Yo tengo Yo tengo Un poder Un gigante Claro Ah no Yo en una semana Te consigo Valmar Yo creo que Mañana debería compartir El programa Claro Empiecen bien la respuesta Los corchos de la pame La arena para el gato El carbón El pan El cilantro Nos falta El cínico que va a decir No yo creo que tengo Un corcho del año nuevo Ya tenemos otro dato Dice Pelar una papa O varias Según se requiera No necesitamos varias Y ponerlas dentro del refrigerador Yo pensé que iba a decir Pelarte una papita Y limpiar el refri Oh si yo me aprecié Yo me pelé a esa papita Tenemos uno más Ya mira Dice Hola, Buenavía Priscila y Repi Para la fritura Es bueno prender una vela Y no queda olor en la cocina Y para el mal olor Es bueno Un carbón minero Un carbón minero Ah Yo pensaba en un carbón Con el que uno hace No, el carbón vegetal Decías tú No, el otro es carbón Tan bonito Que se ve nuestro resto Y lo tenemos pétido La pura cinta Digamos, tan bien Espérate Si hacemos algo Y nos aseguramos La hacemos todas nomás Arena y gato Bicarbonato Papa Tenemos bicarbonato Yo busqué hoy día en la mañana Tres Mañana deberíamos juntarnos aquí Cuarto para las ocho De la mañana Limpiar el refrigerador con bicarbonato Y ponerle todas esas cosas Y así recién partimos el programa Ya Vamos a estar toda la mañana Hay que hacer el aseo Claro Y mañana vamos a llegar Y van a estar Ay, que no puedo Que me estoy peinando Que me estoy maquillando ¿Quién va a tener que venir para acá? Ay, ya ¿Quién va a tener que venir a limpiar? Tú, tú Primero que llega todas las mañanas Ay, exacto ¿Quién va a tener que limpiar? ¿Por qué no vamos a explicar? Ya se lograba más Yo me voy a apurar Voy a estar aquí limpiando Estamos desgranando el choclo Exactamente Porque estamos con el sofrito, ¿no? Acá estamos con el sofrito Con la cebolla que hizo el repi El repi Lo hizo acá La cebollita La tenemos con un poquito de sal Para que sude ¿Se acuerdan de eso? Ay, ya Es sudada, no frita No, es para que sude Y bote todo el olor fuerte Y quede suavecita ¿Qué le vamos a agregar? Lo estaba esperando para mostrarles Vamos a agregarle clásico chileno Ají color Ají color Por supuesto Vamos a agregarle un poquito de ají color Ay, el ají color se echa ahora en el sofrito Pensé que se echaba al final También se puede echar un poquito de la color Que es ese aceitito rojito Que se va arriba Ay, qué rico Cosa más buena Le puse un poquito de Lo que ustedes quieran Yo le puse pimienta, sal Un poquito de comino Sin abusar del comino Y también podemos poner un poquito de orégano seco Que es clásico del sofrito de la cocina chilena Esto es como lo típico ¿Qué es el típico entonces? Miren el olor Miren ¿Y el ajo cuánto se lo va a echar? Igual va a dejarlo en la manita ¿Me gusta con el gesto que me enseñó? Sí La Michelle ¿Por qué no ponemos un pocillito del sofrito dentro del refri? Mira Michelle Como cuando uno volvía al colegio Olor a mamá Olor a ahogar Olor a ahogar Mamá, ¿quienes el hueso? Olor a ahogar Com y calla Com y calla Así me decían a mí Qué rico Ya que tomó un colorcito precioso Oye, yo tengo una duda ¿Cuánto rato se echan a cocer los porotos? Estos son los que ustedes desgranaron Yo tenía previamente el zapallo Y los porotos Los cociné unos 25 minutos Estos ya están blanditos para después agregarlos acá O sea, si me como estos están todavía cruvos Están blanditos Estos también nos sirven para ensaladitas de porotos Ensaladitas de porotos con cebollita Limoncito Qué rico Qué rico Ven, Pri, ayúdame un poquito Ya armamos Mira ¿Qué nos falta? Esto falta ¿Se acuerdan que estaban ahí en la ollita El zapallo con los porotos? Necesito que te pongas acá A moler el zapallo Con el tenedor Ah, ya Hago un purecito para agregarlo también ¿Ya? Ya Permiso, permiso ¿Cuántos choclos, Cami? Yo creo que unos Unos tres ¿Tres? Sí, cuatro por ahí Tres Igual tengo la pastelera congelada Entonces voy a mostrar en verdad Cómo se hace eso Pero tenemos más Miren Entonces tenemos Resumen El sofrito de la cebolla Con sal Ají color Pimienta Comino Todo este saborcito rico Cocinamos en una olla con agua El zapallo Con los porotos desgranados Y acá el refe lo que está haciendo Es Desgranar el choclito Oye, ¿sabes qué? Es fácil y entretenido hacer los porotos Déjame decir ¿Cómo con los ingredientes de nuevo? Necesitamos Estos ingredientes Un kilo de porotos granados Un cuarto de kilo de zapallo camote Yo lo estoy moliendo Cinco choclos Una cebolla Un tomate Y ají de color Y también albahaca a gusto Sal Aceite de maravilla Orégano Un diente de ajo Y pimienta negra molida Todos esos ingredientes Ya se los echamos Ahora voy con el ajito Porque ya la cebolla está blandita Para que no se queme el ajo Y vamos con el tomatito Ya, para que miren acá Tengo entonces la cebolla Blandita con los aliños Ajito Y tomatito Que es puro sabor ¿Cierto? Qué rico Un sofrito bien sabroso Rico Qué rico Qué rico Tú sabes que en el verano Las niñitas les preparé Unos porotos granados Y compré una bolsa Que venía hecha En la feria de Don Goy Me costaba Como cuatro lucas Parecía Venían Los porotos Ya El choclo Desgranado Venía la ¿Cómo se llama esta? La albahaca Ya Y el zapallo ¡Qué lindo! En una bolsa Venían los porotos listos Sí, pero crudos Ah No, porque hay crudos Entonces yo tenía que armarlo Ah, ya Ya entendí Cometí un error ¿Cuál? Que me dijo mi mamá Yo le dije Voy a hacer porotos granados No, no, no Haciendo, dándome cualquier color Y mi mamá me dice La mitad de los choclos Saqué la mitad de los choclos Lo pasa por la juguera ¿Por la juguera? Por un poquito del caldo Y después así le queda Más cremosito Y yo Por supuesto ¿Adivina qué hice? Todo nomás Todo nomás No lo pasé por la samba No lo pasé Me quedaron medio aguas Digamos, están bien Entonces yo le quiero preguntar A la Cami En esta oportunidad ¿Vamos a pasar algo de choclo Con la juguera? ¿O lo vamos a echar así? Prácticamente todo Porque vamos a hacer una pastelera Claro Vamos a hacer porotos granados Pero con mazamorra Que es esta como pastita de choclo Están también los que vienen enteros Que es el choclo Arvejita Zanahoria Que ese ya es porotos granados Y esto lo vamos a moler en la juguera Y esto lo vamos a moler en la juguera Para que quede como una pastita Es clásica esa receta de verano Por supuesto ¿Y con qué lo batimos en la juguera? Con un poquito de agua Y un poquito de albahaca Alpaca Albaquita y agua Y lo que vamos a hacer con el repe Ya lo hablamos en comerciales No organizamos Es que miren El repe va a moler y hacer la pastelera Para tener congelada Porque vamos a utilizar La que tenemos Acá para ir rotando Y así nos va durando más la pastelera Durante el año Eso es para ir avanzando Y que tengamos pastelera todo el año Esa la vamos a congelar Y esta congelada la vamos a usar Así aprovechamos Voy a moler Sí Después vamos echando más Tenemos que hacerlo parejo Agrégale un poquito de sal si quieres Y vas moliendo bien Sal si quieres Sal si quieres Era que no Era que no Claro que es otra cosa Otra cosa Mira que lindo Hermoso Si me queda muy líquido Le puedo echar más chocos Más chocos Ábreme La consistencia ¿Quién encuentra que te quedó muy líquido? Sí ¿Puedes destaparlo por favor? Eh, sí Espérate, espérate Antes ¿Esto para ti es líquido? Sí Ah, perdón Deberíamos haberle pedido la opinión a la Cami Pero yo lo es Aparte que está muy verde Porque la Priscila le echó demasiado alba Ay, yo puedo A mí me gusta la albaca Vamos, tú puedes Vamos, hasta que se forme el remolino Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí va Ahí está, ahí está Ahí está agarrando Ahí está agarrando, dale Sí, sí, dale Vamos, vamos chilenos Está agarrando Está agarrando Está agarrando O está bien Cremoso ¿Cómo lo encuentro? Aguado ¿Qué? A ver Textura Olor ¿Saben cómo operan los cocineros? Se ponen un poquito acá Voy a probarlo crudo Evidentemente está crudo Le falta un poquito más de choclo, chiquillo ¿Choclo? Ah, pero tenemos harto choclo aquí Sí, porque agregamos más agüita después Y queremos más agua No, pero que se nos va a rebalsar la juguera No, se alcanza Pero bueno Pero un poquito no más Ahí no más, ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Préstamelo no más, préstamelo no más Por mientras que hacen la pastelera Estamos bien de tiempo, amigo Estamos súper bien de tiempo Sí, allá Tenemos Ya Miren Cuatro horas de programa Se nos vuelve a cantar Vamos, vamos, vamos Tú puedes Ahí está muy bien Vamos, chilenos Esta noche Tenemos que ganar Está bien Sí, muy bien Mira acá a mí Ya Perfecto Repe Yo tengo una tarea Vamos a usar la pastelera de tu día Que estaba congelada ¿Puedes guardar acá pastelera? Sí Para congelar para después Para otra receta de tu día Por supuesto Ya Mientras repeas eso Y acompáñame para acá para mostrarte Ya Tenemos acá el sofrito maravilloso Puro sabor, ¿cierto? Sí, muy rico Ya Vamos a agregar entonces Los porotitos Gracias ¿Y estos también? Estos también Paso para allá nomás Sí Ya Un poquito del caldito perfectamente Para que Puedan acá bailar con todos los sabores Miren qué rico El color ya que se ve la receta Tienen que venir a comer chiquillo Sí Tienen que venir a probar Esto es puro sabor chileno Sí, sí Perfecto Ay, pero qué rico Qué rico el olor que sale Yo le echo un poquito de caldito Un poquito nomás Porque al estar calentito Me va a ayudar a que la pastelera Se cocine bien rápido Ya Y ahora Que tenemos este caldito maravilloso ¿Qué voy a hacer? El repiso de la pastelera Que la está ahí congelando Con mucho cuidado y amor Con la Michelle Están ahí Yo los veo medio complicados Están bien No, estamos bien Estamos perfectos Además que deberíamos congelar dos bolsas Porque si no después vamos a estar obligados a ocuparla completa No, pues si la... Hay una técnica Hay una técnica que vamos a enseñar para que... No, si la vamos a partir por la mitad A ver Para quedar impresionado Ya Ya Si le está devolviendo Me le estoy poniendo humedad Yo creo que... Espérate, está saliendo como olora... No sé si que está saliendo olora quemada Oye, huele como ha quemado Se le está quemando a usted No, no, no Pero está... No, no la... Ahí va, ahí va, ahí va No la presiones tanto Está impresionando mucho Estamos cargando mucho esa juguera Está impresionando mucho Vamos bien, vamos bien Bueno, ¿y el sofrito cómo iba? No, sí Vamos bien, vamos bien ¡No, no! Ahí va, vamos, tú puedes Miren ¿Todo? No, no, un poquito Vamos a la mitad Va a quedar bueno Ya, dale Si tú andas estiriendo ahí Vamos juntas Y vamos agregando Acá ¡Uy! Bueno, pero acá Ahora se ve Ahí están grabando para acá ¿Qué te pasó? De ahí Efectivamente está saliendo olora quemada Sí, déjame usarla, por favor Es que la hiciste a los cinco La llevaste al máximo No, pero no la tiré al máximo de nuevo Vamos, si la vamos a fundir La fundimos No, no, vamos Oye, esa juguera Esa juguera Esa juguera era de mi mamá ¿Serio? Ya, ahora sí Tenemos Todo listo No, si no 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 No se la echas Me apagó A ver, Michelle Pásame tu brazo Un poco calentito Ahí como que sale un ¿Tiene olor a quemado? ¿Sabor? No No, si de ahí Se me apagó Oye, me ha pasado a mí Que de repente Una vez estaba haciendo una paella Se me estaba quemando ¿Y por qué no lo probaste tú? ¿Ah? ¿Y por qué no lo probaste tú? ¿Está en la obra? ¿Y si te he probado a mí? ¿Por qué la que caí? Yo no me voy a arriesgar a comer algo quemado Ay, qué risa Muy bien, equipo Muy bien Congelando Y acá cocinando Me encanta Ya, quedó perfecto Mira Uy, es deficiente esta cocina Sí, se llama Mi prep Como que estamos cocinando Pero pensando un poquito más a futuro ¿Ya? Cami ¿Ah? Asesoría, por favor Asesoría Ya Tenemos la pastelera lista La Michelle le sacó todo el aire ¿Está bien eso? Sí, súper bien De hecho, tip bueno para sacar el aire Así como lo está haciendo la Michelle Bueno, un bowl con agua abundante Tú lo empiezas a ingresar Y queda como el vacío casero Hagámoslo Ah, claro Hagámoslo Un bowl con agua grande Ando, Carlos Michelle Lo vamos a hacer en el vacío casero Bueno Está bueno Ya mientras esperamos que traigan eso Yo puedo seguir con esto Porque acuérdense que estamos haciendo porotos ganados Con Miren lo que tengo aquí Con masamorra Con masamorra Tenemos los porotos Tenemos la pastelera Y agregamos el zapallito Oye, el zapallito Hay que molerlo con un tenedor Porque a lo mejor queda demasiado molido en la juguera Y queda rico esos pedacitos de zapallito Le da consistencia Es como el chanchón piedra Así en la juguera Tenés que chancarlo Para que quede con trocitos Claro Miren que cosa Pero eso se llama chanchón piedra De chanco ¿Y aquí cuánto rato, Cami? Unos diez minutitos Para que se cocine la pastelera Ya, pero le echamos más agüita Yo le voy a echar más agüita Ah, más agüita No más pastelera Vamos viendo como va Agarrando la textura Porque le agregamos harto Ahí le echamos harta agua Hoy pasamos buena Qué rico Ya, el poroto se cuece así Por agua no más Es que acuerda de que ya está cocido Sí, sepo Pero para ponerlo en la olla Porque el poroto se hierve aparte ¿Cuánto rato, más o menos? Más o menos Viendo Desde que saca el hervor Como le llama Claro, unos veinte, veinticinco minutos Vayan probando su poroto Yo encuentro que veinticinco minutos Está perfecto Con sal o sin sal Y le agrego un poquito de sal Para que queden sabrositos los porotitos Un poquito de sal ¿Usted puede agregar una hoja de laurel? Una hoja de... Una hoja de albahaca Una hoja de albahaca Podemos infusionar este caldito con algo rico Y usar esta agüita Ya, vamos a hacer lo siguiente Tenemos la fuente de agua Queremos ver si funciona El famoso sellado al vacío casero Que nos quiere enseñar la cami Vamos a un corte y volvemos con esta nueva técnica ¡Tip! Hoy, 22.10 horas en Tierra Brava Comienzan las despedidas Otota, por favor Hace entrega del elemento Gracias por acompañarme Te amo mucho camisa Yo sé también que te amas Y veremos el emotivo cierre de la habitación establo La habitación establo ¡Ahhh! Vayan a despedirse del espacio ¡Oh! Será la última vez que entren aquí Tierra Brava Recta final Hoy, 22.10 horas Por el 1313GO Y PTR Canal 712 El canal de los realities ¿Lo recuerdas? Si yo pudiera Desconectaba todas estas máquinas Inclusive tu oxígeno Cuando menos se espera Lo peor sucede Vuelve Una gran producción brasileña Rastros de mentiras Pronto Por el 13 Sí, sí, espérame, espérame Elena La clínica tuvo un accidente ¿Qué? A la cuenta de 3 1, 2, 3 Descarga Justicia para Sara Nueva nocturna Domingo a jueves Después de Tierra Brava Por el 13 Y Prime Video En 3CC Somos fanáticos de la cultura Seguidores de la vida sana Amamos las historias de personajes asombrosos Nos sorprendemos con las últimas tendencias Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes Porque sabemos que entre todos hacemos un mejor planeta Apostamos por la cultura colaborativa Somos el 360 ¿Cómo están mis queridos amigos? Soy Sandro Medina Herrera Conductor del programa Tu Cultura, Mi Cultura Y quiero invitarlos a ver la repetición De la primera temporada del programa Donde vivimos y compartimos Grandos momentos Con destacados y grandes personajes De nuestra cultura tradicional chilena Donde vivimos y compartimos Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por ver el video ¡Suscríbete al canal! Soy Cristian Pérez. Amo la música desde que tengo razón y ese amor por ella me llevó a juntar los discos que más me gustaban. Primero fueron un par, hoy son miles. Amaba sentarme con un disco en la mano a preguntarme qué había ahí, qué tenía entre mis manos, qué había detrás de esa portada o detrás de esa canción. Hoy tengo la posibilidad de averiguarlo. Me sentaré con íconos de la música a conversar de sus discos, de sus recuerdos, de sus canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este verano no te pierdas las mejores entrevistas y conversaciones en sala de ensayo. Y Shakira, mira, le copió el diseño. Cada domingo Álvaro Pachi conversará con distintas figuras chilenas quienes nos mostrarán sus mejores facetas y contarán las mejores anécdotas de su vida. Los años más gloriosos de sinergia eran al mismo tiempo gerente de empresa eléctrica. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar. Capea el calor con las conversaciones más refrescantes y entretenidas en Sala de Ensaño, solo por 3C. Sumérgete en un viaje gastronómico y de identidad por nuestro país junto a Recomiendo Chilo. Llega al 13, una nueva superproducción colombiana cargada de engaño. Dime, ¿tienes otra mujer? Desamor. Adelaida, él es un hombre maduro, que tiene hijos que son adultos, es dueño de su empresa y si está con su esposa es porque quiere. Y tú, empeñada en destruir una familia. Es que usted no solamente le está haciendo daño a Ana, sino también a Adelaida. Usted lo que tiene es una crisis en la barraca. Dos años de crisis, dos años de crisis. Ah, entonces bajará a su mujer por ella. Yo no estoy diciendo eso. Te presento a Joaquín Cortés, Joaquín te presento a mi amiga Ana. Y mucha pasión. Nadie, gran estreno, muy pronto por el 13. Secretos de familia, justicia para Sara. Nueva nocturna, domingo a jueves, después de Tierra Brava. Por el 13 y Prime Video. Copa América, Estados Unidos 2024. Se juega en el 13. Junio, está bueno el 13. Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele 13 Digital PM. De lunes a viernes a las 18 horas revisaremos todos los hechos del día y los que marcarán la jornada. Las noticias antes de las noticias en 13C. Conoce el X7 Plus de Chang'an, la nueva generación del emblemático CX70. Un SUV de 7 asientos que llegó para redefinir cada uno de tus viajes en familia con su rendimiento y comodidad. Súbete y vive una experiencia de conducción única gracias a la avanzada tecnología de su consola de control. Pantalla táctil y cámara 360 grados con la elegancia de su volante deportivo. Descubre por qué el nuevo X7 Plus de Chang'an llegó para liderar la evolución. ¿Ustedes sabían que mañana miércoles Kino trae 5.300 millones estimados a repartir? Es que es impresionante. Miren. Y viene igual que yo. Kino viene igualito con la marraqueta bajo el brazo. Así es que ahora Kino viene con el Super Combo Marraqueta que trae una casa de 350 millones de pesos, un SUV, un viaje y un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredable. Juega ahora tu Kino en Kino.cl o en cualquier agencia del país. ¡Qué buena! ¡Está buena la marraqueta bajo el brazo! ¿Qué me decís? Gabo, ¿dónde estás? Gabriel Alegría. Les voy a decir que no es lo único que viene con la marraqueta bajo el brazo porque Corona también. Si ustedes pensaban que ya tenían los precios bajos, ahora se pasaron. América Muñoz, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando en Corona. Hola Gabo, primero decirte dónde estamos ubicados. ¿Dónde estamos? 5 de abril, 152 en Maipú. Estamos al lado del metro, o sea, usted puede tomar el metro y llegar caminando. Pero al ladito, mira, oye, tengo una tremenda noticia, Gabo. A ver, contémosle a todos los amigos de tu día. Vengan por acá, mira, Flag Sale en Corona. Esto se puede dar en tiendas en Corona.cl y en la aplicación de Corona. Adivina cuánto el descuento. ¿Cuánto es? Un 30% de descuento. No te puedo creer. Así es, mira, lo único que tienen que hacer nuestros clientes es sacar la fotito del código y presentarlo en el centro de caja. A ver, espérate, para entender bien, Marcelo, no te me arranques todavía. Le saco una foto a este código de barras que están todas las tiendas de Corona del país. Voy a la caja y estoy. Así es, y tú presentas eso. De hecho, recién una clienta vino, le dije, mira, saca una fotito y le aplicamos un 30% de descuento. Pero, ¿hasta cuándo? Ese es el detalle. Miércoles 3 de abril. Solo hasta mañana. O sea, queda solamente hasta mañana. Así que apures y venga. Oye, América, cuéntanos un poco lo que estamos mostrando ahora con Marcelo. ¿Yo puedo elegir cualquiera de estos productos y tiene un 30% de descuento? Mira, cualquiera de estos productos, exceptuando remate, pero todo lo que está acá, nueva colección, renueva tu closet, Gabo. Mira, cómprale a tu polola, a tu prima, a tu, aunque tú quieras. Está súper entretenido. Está bueno, porque esto es hombre, mujer y niño. Así es, en todas las líneas, mujer, niño, infantil y zapatería. Un 30% de descuento hasta el día de mañana, miércoles 3 de abril. O sea, hay que apurarse, porque si nosotros quisiéramos armar un combo, por ejemplo, acá. Rápidamente, por ejemplo, tomar este. Estoy aquí atrás tuyo, Marcelo Santos. Mira, esta chaqueta sin mangas, con esa polera. Estas dos cosas juntas, un 30% de descuento. Exacto, tú lo sumas y te va a dar un 30% de descuento. Porque si te fijas ahí, esta etiqueta dice 14.090. Sobre esa oferta, más el 30% de descuento, Gabo. Pero, para ti. No volvimos locos, acá. Están volviendo cada vez más locos en Corona, eso es lo que me gusta. Ya, recordemos, 30% de descuento en tienda física, en Corona.cl y en la aplicación de Corona. Usted llega a la tienda, saca la foto al código, va a la caja. Y lo otro, en la aplicación está todo señalizado. Sí, y así, ten cariño, renueva tu closet, un 30% de descuento. Hasta mañana. Hasta mañana. Así que, si quiere renovar su closet, vengase corriendo a Corona. Buena, gran dato. Muchas gracias, América. Muchas gracias, Corona. Gracias, Gabo, que estés muy bien. Estamos listos con los porotos. Uy, el olorcito que hay aquí. Está casi, casi. ¿Quién quiere revolver para mostrar lo del vacío? ¿Lo mostramos lo del vacío? Estamos acá con el bowl listo. Ah, ya va bien. Esto, para cerrar esto. ¿Será? ¿Pero hay que abrirlo? O sea, está bien. Lo sigo ahí, lo sigo. Lo sigo. Miren, acá traje dos cositas, dos tamaños. Amigos de tu día, congelen. Diga, congelar. Tenemos acá la bolsa, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es cerrar la bolsa. Está muy atento a todo el estudio. Oigan, están todos pendientes y congelados. Están todos así. Ya. Y lo que van a hacer es que van a dejar un mini hoyito. ¿Ya? Ya. Abierto. Perfecto. Vamos a agregar acá. Vamos a meterlo en el agua. Y con el agua, con la ayuda del agua, vamos a ir sacando el aire. Y va a tener este hoyito que queda al final. Para... ¿Ven? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves? Maravilloso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Congelamos al vacío! ¡Oh! Así es de simple. Y por ejemplo acá con choclo, con choclo humero. Me quedo este conchito, no lo pierdo por nada porque esto es invierno un tesoro. Oye, ¿te pasaste, Camila? Y ahí, ¿vayas aquí? ¡Oh! 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 Y si quieren congelar esto, por ejemplo, aquí. Y decimos ya. Este está un poco lleno. Pero por ejemplo, si es que lo llenan un poquito menos, pueden cortarlo. O ser como por ejemplo un peso acá. ¿Ya? Se lo congelan con un peso acá. O lo pueden hasta marcar con un cuchillo. Entonces después cuando yo quiero congelar, va a estar marcado y voy a tener este bloque para sacar y me queda este bloque. ¿Se entiende? Claro. Pueden dejarlo por ejemplo con una cuchara de palo congelado. Claro. Y cuando ya se marque... Repet. La saca. Saco la cuchara de palo. Lo pongo así a congelar. Sí. Entonces cuando ya esté duro como palo, voy a poder sacar este pedacito. Saco un kilito y el otro kilo lo dejo para después. ¡Qué buena! Me gustó. Lo voy a congelar al tiro. ¿Qué pasó? Está bueno. Oye, yo estoy aquí revolviendo los porotos. Están listos, ¿no? Porotos con papas. ¿Puede ser porotos con papas? No sé lo que lo he probado. Pero aquí nosotros nos gusta acompañar siempre con papitas las preparaciones. Necesitamos una alarma porque tenemos estas papitas. Estas papitas hay que comentar y miren quién viene entrando. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, noches! ¡Hola, Pablo! ¡Buen tenado! ¿Cómo están, Cami? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Papitas? ¿Quieren hasta...? Bueno, igual papitas con porotos es como raro. Sí, está bien. Pero igual hay por las propias compañeras esta mañana. Y tenemos papitas de alarma de reality porque ganando a servir está ganando más fuerza que nunca. Ya han visto las redes sociales durante el fin de semana y hay algunos que, de alguna forma, están calentando motores para lo que es esta experiencia. Nosotros acá en el matinal durante todos estos días le hemos puesto el timbre a los confirmados. Usted puede ver redes sociales por ahí, personas que dicen esta persona va a estar, este ya ingresó, este ya se salió. Pero aquí nosotros le ponemos el timbre oficial a los distintos personajes que van a ver en este reality que está a punto de comenzar los próximos días de este mes. Espérate, espérate un poco, espérate un poco. A ver. No, porque para venir a esta cocina y hablar con la propiedad con la que estás hablando tú, de las papitas que tienes, que el próximo reality y toda la cuestión y te explayas, pero el que está en esta cocina tiene que probar la mano de la Cami. Y hemos sabido nosotros que por ahí cuenta un pajarito que no eres bueno para la porotada. Todo lo contrario a ese pajarito con tomar la pamita. Porque... Eres mañoso. Sí, soy mañoso, pero los porotos son un plato predilecto ahí a mi abuelita, que le mando un saludo que está enfermita, pero ella me enseñó de chiquitito a probar estos porotos en verano. Así que en el mes de abril yo creo que nunca lo he probado. Hay un besito a tu abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Laura. Laura Teresa Marchand. Le mandamos un besito. Como todos le mandamos un besito. Un besito a la abuelita. La abuelita, la Laura, ¿te habrá enseñado a comer la color? Sí. Bueno, sí. No había porotos granados sin color. Vamos a ver primero... Escucha lo que estoy diciendo. A ver. ¿Tú has comido la color? Sola no. Siempre con porotos. No sabes de lo que le estoy hablando. No sé, no sé. En el reality hay gente que come la color. No, oye. Sí, eso. Los reality. En todos los reality. ¿O no? ¿Tú sabes de qué estoy hablando? No. Sí, por ejemplo, en Tierra Brava, el Fabio le comía la color a Jonathan. Ah, el dicho, perfecto. Sí. Comerle la color a alguien, eso. Es como pellizcar la uva. Exacto. Ahora sí, Michelle. Ahora ya. Ahora, es como un poquito más que pellizcar la uva. Es que nosotros tenemos aquí los porotos granados. Con color. Con color. Sí, sí. Y lo va a probar Mauro Buentenabo antes de contarnos la... Para que te den color. Claro, que le demos color a esta papita de reality. A ver. Dale color. Aquí primero se revuelve todo, ¿cierto? No, así un poquito. Como tú quieras. Así, un poquito. Ahí a gusto de cada uno. Hay que soplar, eso sí. Sopla, sopla, por favor. Sí, no vaya a quemar, porque si no, no puedo hablar y no voy a contar nada de lo que tengo. No, no. No es que vamos. Con la guaporosa. Claro. No es que vamos sin papita. A ver. Tengo presión por tu abuelita. No, los de tu abuelita siempre son mejores. La vara alta. La vara alta por mi abuelita. Siempre son mejores. No hay nada como la cocina de la abuelita. Buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Increíble. Esto lo hicieron con lo que estaba congelado, ¿cierto? Sí. No pierde el sabor, que es un poco el prejuicio que algunos pueden tener a la hora de comer, que sienten que lo congelado como que le pierde cierta sazón a lo que está más fresco, pero se siente increíble. Voy un poquito más. Sopla, sopla. ¡Mmm! ¡Mmm! El color le da todo el color. ¡Bien! ¡Muy bueno! La Cami lo hizo otra vez. ¡Qué color! ¡Exacto! Una vez más, Cami. ¡Bravo, Cami! No, ustedes me ayudaron mucho y aprendimos mucho. Muchas gracias. Estuvo bacán. Aprendimos hasta congelar el vacío. Exacto. Oye, pero... Ya, ahora continúe, por favor. Vámonos en el sector de reality o no? Sí. Vamos a jugar con él. Vamos a jugar un poquito con esta pantalla. ¡Várdame uno! Ya. ¡Ay! Porque hasta ahora tenemos alrededor de 11 confirmados en ganar o servir. Nosotros, como le hemos dicho, hemos estado poniéndole timbre a lo que son los confirmados que van a estar sí o sí en reality, que va a partir próximamente durante este mes. Ya pronto les voy a llegar con la papita de cuál es la fecha de estreno, pero eso es pronto. Por ahora, solamente tenemos que hablar de los confirmados. Y aquí viene la... Hoy tenemos dos. Al tiro le voy a dar con la... ¿Dos? Certeza que son dos. ¡Bauro! ¡Bauro! ¿Cuántos participantes son? ¿16? ¿8 y 8? Pues... Hay que ver. Puede traer sorpresas. Ya. Pero esta mañana vamos a confirmar a dos nuevos nombres. Dos personas que, sin duda, usted le va a sorprender, particularmente por la primera que le voy a contar. Nosotros en la lista de reality que tenemos en Canal 13, por supuesto. Espérate. Ya me diste una pista. La primera que le voy a contar. Claro. Ya es mujer. Ya tenemos una pista. Es mujer. Sí, aclarémoslo. Vamos directo a la pava. Nosotros en la lista de reality que tenemos acá en Canal 13 hemos visto distintos tipos de personajes, ¿cierto? Hemos visto personas que son desconocidas, modelos, artistas, cantantes. Hasta Pablo Herrera estuvo en un reality aquí en nuestro canal. Generaciones cruzadas. El que ahora quiere entrar a un reality. Pablo Herrera. Se me había olvidado esa parte. Claro. Los reality han tenido de todo. Pero, yo creo, si mi memoria no me falla y mi memoria es buena buena. A ver, espérate. Nunca habíamos tenido una participante con esta profesión dentro de un reality. Te voy a decir que Repe hasta se vistió impecablemente para la ocasión. Para escuchar quién es. Mira, de etiqueta. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso nos va a contar de quién se trata Mauro Huentena. Exacto. ¿Quién será? Mira cómo se vistió Repe. Llega al 13, una nueva superproducción colombiana cargada de engaño. Dime, ¿tienes otra mujer? Desamor. Adelaida, él es un hombre maduro, que tiene hijos que son adultos, es dueño de su empresa y se está con sus esposas porque quiere. Y tú, empeñada en destruir una familia. Es que usted no solamente le está haciendo daño a Ana, sino también a Adelaida. ¿Usted lo que tiene es una crisis en la verraca? Dos años de crisis, dos años de crisis. ¿Entonces va a dejar a su mujer por eso? Yo no estoy diciendo eso. Te presento a Joaquín Cortés, Joaquín te presento a mi amiga. Y mucha paz. No. 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 Gracias. 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 Y pronto, por el 13. Hoy, 22.10 horas, en Tierra Brava. Comienzan las despedidas. Otota, por favor, haz entrega del elemento. Gracias por acompañarme, te amo mucho, camisa. Yo sé también que te amo. Y veremos el emotivo cierre de la habitación establo. La habitación establo. Vayan a despedirse del espacio. Será la última vez que entren aquí. Tierra Brava, recta final. Hoy, 22.10 horas, por el 13.13 Go. Y PTR Canal 712, el canal de los realities. Sobre 8.000 hectáreas, cubre el nuevo santuario de la naturaleza del río Mauyín. Se extiende por cinco comunas. Nace en la comuna de Llanquihue. Sigue por Puerto Aras, Puerto Montt, Los Muermos y Mauyín, finalmente. Se estima que hay aquí 152 especies de aves acuáticas. Y algunos mamíferos en peligro de extinción, como el colpo y el huillín. Apoyados por el conocimiento de Jaime Cursache, en mil viajes por estos sitios, fuimos recorriendo cada rincón de este extenso humedal. Es un tesoro para los amantes de la naturaleza y un poderoso imán para ornitólogos, fotógrafos y observadores de aves. Es un ecosistema similar a los manglares de Centroamérica, pero acá le llamamos hualve. Que esa es la palabra en Mapuzungún, a estas zonas de bosques inundados, bosques sumergidos que tenemos acá en el río Mauyín. Esta es la zona en la que el río Mauyín comienza a aproximarse a su salida al mar. Quiero pedirle a nuestro director Fernando García que por favor eleve aquí el dron para que ustedes puedan apreciarlo en su verdadera dimensión. Hola, ¿cómo están? Soy María Quezón Muñoz y quiero invitarlos a que vean en primera fila todos los días viernes a las 18.30 horas por 13C. Te vas a enterar de todos los panoramas, las novedades de la música y del cine. Muy bien. Soy Chantal Aguilar y los invito a informarse con nosotros en Tele13 Digital PM. De lunes a viernes a las 18 horas revisaremos todos los hechos del día y los que marcarán la jornada. Las noticias antes de las noticias en 13C. En 13C somos fanáticos de la cultura, seguidores de la vida sana. Amamos las historias de personajes asombrosos. Nos sorprendemos con las últimas tendencias. Y viajamos por el mundo buscando experiencias diferentes. Porque sabemos que entre todos hacemos un mejor planeta, apostamos por la cultura colaborativa. Somos el 13C. Miren lo que tengo. Tomarte un café con tus compañeros de trabajo, salir a una cita con tus mejores amigas o comer tu postre favorito. Una rica tarde. Para estos momentos y más está el nuevo labial líquido Avon Power Stay. Nueva fórmula, más cómoda, no se pega, no es pegajosa y dura hasta 16 horas. Con tecnología Color Lock que no se transfiere ni se corre logrando un acabado mate de alto impacto. ¿Qué esperas para ponerlo a prueba? Atrévete. Avon Power Stay. El día pasa, el power queda. Avon. Hashtag, el power queda. Y yo, como siempre, lo voy a aplicar mientras Repe nos cuenta otra cosa. Por supuesto que puedes ganar hasta 10 millones de pesos en JugandoConLotería.cl. Toma ahora tu teléfono o en el computador si prefieres y conoces el entretenido juego. Tu digas chin chin en JugandoConLotería.cl. Por solo 500 pesos podrías ganar hasta 10 millones ahí en el juego virtual. Además que si juegas ahora, 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 podrías quedar seleccionado para que te llamemos desde este programa y puedas participar por premio millonario. Ya lo sabes, ingresa ahora en JugandoConLotería.cl. Rodrigo Pérez nos tiene un dato de alto impacto. Y un privilegio. Estoy yo con Cristian Garcés, gerente general de BYD Chile, para mostrarles esto, que es un lanzamiento que a mí me tiene loco. Porque es un auto 100% eléctrico que lo están lanzando hoy día bajo la barrera de los 20 millones de pesos de una marca que es líder mundial en la venta de autos eléctricos en el mundo. O sea, de eso estamos hablando. ¿Cómo se llama este modelo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Este es el BYD Dolphin Mini. El hermano menor de toda la familia BYD que está siendo hoy lanzado de manera exitosa en nuestro mercado en Chile. Y con un precio maravilloso. Muéstrame, altero las características. Me hablabas tú de esto. Sí. Sí, mira. Se trata de un auto que es sumamente tecnológico y muy innovador. Yo te estaba comentando. Lo más entretenido que tiene son todas estas tecnologías asociadas al auto. Tú dices, ¿por qué tiene un cable acá encendido? Este cable, que se llama B2L, está conectando hoy día a una cafetera. Y permite conectar cualquier electrodoméstico o cualquier artefacto eléctrico. Puede ser una cafetera o un secador de... ¿Con la carga del auto? Con la carga del auto. Le está quitando batería al auto para poder hacer encender un auto cualquier artefacto eléctrico. Maravilloso, pero más maravilloso lo que está en el interior, por favor. Vamos a ver, porque aquí de verdad tiene una cantidad de tecnología maravillosa. Primero una tarjeta. Mira, por favor. Tarjeta, no llaves. Está bueno. Ahí el auto se abrió. Estaba abierto, así que lo cerré. Lo voy a... Ahora lo abriremos. Perfecto. Y te invito, nos subamos aquí al auto y aquí ya empieza la novedad tecnológica. Muéstranos esto rápidamente. Por ejemplo, te imaginarías que esta pantalla gira. La pantalla gira en 90 grados y permite una usabilidad totalmente distinta a la pantalla. Y además, cargador inalámbrico celular con todo el sistema de Apple Carpity. Y además tiene sistema de asistencia de voz que es maravilloso. O sea, tú puedes bajar los vidrios, puedes prender la climatización. Justamente con esto, con un precio bajo los 20 millones de pesos. Dime, la autonomía me decían 380 kilómetros aproximadamente. Efectivamente. Efectivamente. Tenemos dos versiones. La versión GL, que tiene una autonomía de hasta 300 kilómetros. Y la versión GS, en la que estamos ahora, hasta 380 kilómetros de autonomía. Me imagino que con estas características, con este precio, están tratando de motivar a que la gente se sume a la electromovilidad. Efectivamente. El gran propósito de nosotros como EYD es masificar la electromovilidad y empezar a desarrollar y a empezar a ingresar productos a Chile que rompan la barrera de los 20 millones. Y que permitan a nuevas familias, a nuevos clientes poder acceder a esta nueva tecnología que realmente es sorprendente. Oye, te invito entonces para que nos pongamos desde acá y despidamos, desde este punto, esta maravilla que estamos presentando hoy día, bajo los 20 millones de pesos. Un auto maravilloso con esas tremendas características, el Dolphin Mini DBYD. De verdad se pasaron. Felicitaciones por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Yo los dejo finalmente invitados porque hoy, a las 6 y media, vamos a estar sorteando este auto. Hay alguien que se lo va a llevar de regalo. Solamente inscribiéndose en www.dolphinmini.cl Ese datito guárdanselo a ustedes, guárdanselo. Tremendo datito para cerrar. De todas maneras, oye, que buen auto. Se pasaron. Un abrazo, Rodrigo. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Ya. ¿En qué quedamos? Porque resulta que llegó Mauro Buentenao después de comer poroto. Claro. Con color. Ya le vamos a poner harto color porque resulta que nos va a revelar el nombre. Sí. De dos nuevos participantes, o nuevos participantes, no sabemos, hombre o mujer. Ahí vamos a ver, pero son dos nombres los que vamos a confirmar esta mañana. Yo les decía antes de la pausa que el primero de ellos es un nombre que tiene una profesión que pocas veces ha estado en el reality. Y diría que muy poca. Recuerdo solo una del primer reality. Pablo Herrera. No. Pero a ver, si imaginan a ustedes, le voy a revelar inmediatamente la profesión. ¿O no? ¿Qué dice? Sí, 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 arriba del switch. ¿Digo o no? ¿Quién es? ¿Qué profesión puede ser? ¿O qué profesión tiene? La profesión. ¿Cuál cree usted que es una profesión que al reality le podría dar mucho color, ya que venimos ahí de la cocina? ¿He visto un modelo, muscolista? Artista. ¿Vistora? ¿Un boxeador? ¿Color? ¿Animadora? ¿Color? ¿Color? Ah, que le dé color. ¿Cómo color? ¿Cantante? Mira, le voy a dar otra pista. ¿Bailarina? Les voy a dar otra pista. La prensa, el público, la bautizó, ya sabemos que es mujer, como la lengua del pueblo. Ah, no te lo puedo creer. Bueno, ¿qué profesión tiene? La lengua del pueblo. Es periodista. Eso, bien. Periodista. Sí, es colega de nosotros. ¿En serio? Claro. No le haría nada de mal a un reality por primera vez tener una periodista dentro de los participantes. Una periodista que fue bautizada por la prensa de la farándula en su momento como la lengua del pueblo. Su nombre, conocido por todos. Su rostro, también conocido por todos. Tiene más papitas que yo en su haber, yo creo. Y va a salir con varios saquitos de papas. Exacto. Miren esta, escuchen esta música. Ay, ya sé. Todo el mundo ya asocia que se lo vamos a confirmar ya. El nuevo nombre que se suma a Ganar o Servir, que va a estar compartiendo con un montón de personajes ahí y que tiene más historias que nadie para poder contar y reportear para nosotros, es Mariela Sotomayor. Es el nuevo nombre que se suma a este ratillete de estrellas. Ahí la vemos en su fotografía. De época, recuerden que esta historia está por comenzar y está ambientada en el año 1700, por ahí. Entonces está vestida de época y ahí la vemos en sus imágenes con la entrevista. Ahora, ¿podemos escuchar un poquito de lo que dice Mariela Sotomayor para poder comentar? Escuchemos un poquito, a ver. Firmada Mariela Sotomayor. Mi nombre es Mariela Sotomayor, alias La Lengua del Pueblo. Rostro insignia de la farándula antigua de la época de oro. Yo llego a un lugar y hablo y la gente toda mira para atrás. Así que, ¿qué pasó? Encuentro que una de las mejores cosas que me ha pasado es que me hayan pasado muchas cosas malas. ¿Ganas de entrar a un reality y vivir la farándula? Me encantaría entrar a un reality. Creo que desde siempre he querido saber cómo se vive ahí adentro. Yo creo que si hay una palabra que me describiría dentro de un reality es acontecida. Me voy a dejar en una parte cerrada sin comida. Yo te aseguro que voy a encontrar un poco a comer. ¿Cómo será enfrentarse a los protagonistas de sus cabuines? El que quiere alegar conmigo y el que quiere pelear conmigo... ...tiene que saber a lo que se tiene. Madona, terrible, pues de chica, pero con respeto. Señora, ¿quiere que le cuente una cosa? Me llamaron de un reality, sí, porque ellos participaron, porque estuviera dentro. Pero eso, eso lo tiene que ver, ¿dónde? ¿En el mundo real y qué? De Canal 13. ¡Chao! ¡Chao! Ella tiene una locución muy característica. Exacto. Porque yo creo que ella además instaló una forma o un sello de relatar, por ejemplo, las notas en Paraná. ¿Cierto? La forma. Era como, señora, ¿usted me va a creer de lo que pensó ahora y ahora le está poniendo los cuernos? Sí, ¿no? Era como así. Sí. Era genial. Las notas de verdad, ella fue muy característica en eso. Y varios después la querió copiar. Claro. Pero no han habido igualar. Sí. Porque, claro, tener esa personalidad, si el punto es la personalidad de Mariela. Muy graciosa. Porque sin duda una periodista que está acostumbrada a reportear romances, rupturas, la vida privada de los famosos, ahora va a tener que estar dentro de un reality. Si bien antes ella hablaba de los realities, ahora va a tener que vivirlo. Y a lo mejor ella también se va a transformar en una polémica dentro de la edición. Vamos a ver. ¿Cuánto es lo que ella va a poder hacer? Y le van a pasar facturas, ¿sabes? Pero le sabe la vida a todo. Le sabe a las yayitas de todo. No sé si convenga mucho. Yo siempre hago este juego, pero muy cortito. Yo creo que de estas estrellas que vemos acá, su principal rival para mí que va a ser esta persona. Botota Fox. ¿Es serio? Yo creo que o bien son muy amigas o se van a llevar muy mal. Pero es difícil liarse mal con la Otota. No, pero ¿qué tanto? La Otota y la Cuatro tan simpática. Bueno. Vamos a la otra. Vamos a otra. Pues yo le dije que eran dos. Hombre o mujer. Mujer. Ya, ya. Actriz, cantante. Yo creo que la ha hecho de todo. No sé si profesionalmente, pero ha actuado, ha cantado por ahí. Yo también actué en el Gigante Govista. Ha bailado. Esta mujer, que ya hablamos que es mujer, que es el segundo nombre que vamos a confirmar, encontró el amor en un reality. Show. Ah. Ya sabe de experiencias. Ya estuvo en el amor. Pero así el amor es el amor. El amor es el amor. Yo recuerdo, la única pareja que después incluso se casó, si realmente encontró el amor, es Catabono. Sí. Sí, pero ella también, esta persona que le vamos a contar, también lo encontró el amor. E incluso, gracias a otra relación, pudo entrar a un reality. Precisamente, a probar si los Remember, que se llaman, funcionan o no. Ah. Bueno. O sea, tuvo historia con alguno de ellas. No sé si historia, pero sí tuvo conflictos con dos personas de este... A ver, ¿cuál es? De esta línea. Tuvo un gran conflicto con Luis Mateucci y Oriana Marzoli. Ah. Son personas que no se van a llevar nada de bien con ella, probablemente, de acuerdo a su historia. Entonces, la nueva integrante que se suma a Ganar o Servir, que también va a estar con nosotros dándonos todas estas historias que vamos a reportear y ver, es Camila Recavarre. El Big Chile de 2012 está también lista y dispuesta para poder entrar a este reality y para poder entregarnos un montón de momentos. Oye, ¿y así que ha sido acontecida? Acontecidísima, yo creo. Ella ha encontrado de todo en la televisión. Ha encontrado polémica, ha encontrado amor, premios reinados, etc. Y yo creo que en el reality lo que va a hacer es que ahora está mucho más relajada, eso sí, que no está como antes. Entonces, lo que puede hacer es básicamente poder ver lo que tiene que decir Oriana. Escuchemos un poquito lo que tiene que decir. Ya. Sueño recorrer el truneta. Confirmada. Camila Recavarren. Hola, mi nombre es Camila Recavarren. Tengo 32 años. Soy de la cuarta región y amo mi Chile, pero también viajar por todo el mundo y mi sueño es recorrer el truneta entero. Súper cambiada. Siento que ya he crecido. No me representa la Camila del 2016. Estoy dedicada 100% a la maternidad y igual es importante y te consume harto tu vida como mujer. Mi corazón muy libre y muy abierto también. Mis gustos, porque tú puedes ser de energía femenina, masculina, ya sea amor. Hombre, que sea súper caballero, así como muy atento y que sea vivo. ¿Estará dispuesta a recibir órdenes? No, tengo un alma súper servicial. Si hay buena onda de por medio no tengo ningún problema de hacerle las cosas y de servirle. Y si hay mala onda, se jode la otra persona porque al final terminaría haciendo yo las cosas con mala energía y la energía igual contamino la de ella. O le acomoda más que los demás le sirvan. Sí, me gustaría que me hagan masajes, que me chupen los deditos, los pies, cosas mínimas, normales, que estén así con este abanico, así como no haciéndolo, yo que alguien me lo está haciendo así. La Oriana, porque tú que me estás haciendo así. Ganar o servir, de vuelta al pasado. Bueno, ahí usted cree que el conflicto probablemente está entre Oriana y Camila Recabarre, en algo que lo que vamos a tener que ver, porque pronto por las pantallas del 13 se vienen ganar o servir, pronto les daré la papita de la fecha de estreno de este reality. Te felicito, te merecían los porotos. Te merecían los porotos. Vamos a jugar tu día chin-chin. Vamos a llamar por teléfono, ¿y qué se nos va a desplegar aquí? Cuatro portales con distintas cantidades de dinero. A cuatro, cuatro. Distintas cantidades de dinero y la persona a quien llamemos tiene que elegir el portal de su preferencia. En cada uno de los portales se va a parar alguno de ustedes delante. ¿Aló? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Priscila Vargas, te estoy llamando al programa Tu Día de Canal 13. ¿Diga? ¿Estás viendo televisión? No. Estoy en mi horario de colación. Digamos, ¿están bien? De gusto queríamos regalar platitas, pero no te preocupes, sigue disfrutando de tu rico almuerzo. Vamos a otro llamado. Vamos a otro llamado. Tiene que estar viendo la tele. Sí, pues tiene que estar viendo o cerciorarnos de que estuvo viendo el programa, porque puede ir a buscar al niño al colegio. También puede justo ir a comprar o no más. Hacer algo urgente. Sí. A ver. Cuatro portales, cada uno se va a parar al frente. Ya. Y la persona va a elegir. Que conteste, que conteste. Conteste el teléfono, queremos regalar platitas. Ingresó a jugandocolotería.cl. Al agua. Al agua. Otro. Ya, otro, otro. Sí, nos queda programa. Uno. Una tensión. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Hablas con Priscila Vargas, te estoy llamando de programa Tu Día de Canal 13. ¿Con quién hablo? Con Claudia. Hola, Claudia, ¿estás viendo el programa? Sí. ¡Bien! ¿Qué tal? 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 Tenemos que hacer la prueba para saber si efectivamente estás viendo el programa. A ver. ¿Qué estamos haciendo con Rep? ¿Cómo estamos con Rep? ¿Cómo estamos? Mira, están juntitos. Tú estás con un traje hermoso de Jacolo Sandía. Por así. Repi, estupendo, como siempre. Muy bien. Pasó la prueba. Todo porque dijo que nos veíamos en tu vez. ¡Gracias! Ya, mira. A ver. ¿Su nombre cuál es? La Claudia. Claudia, miren. La Michelle se va a parar en ese portal. El Mauro se va a parar en este portal. Priscila Carolina se va a parar en este portal. Y yo me voy a parar en este portal, Claudia. En cada uno de estos portales hay una cantidad de dinero. Y usted tiene que elegir con qué portal quiere y ese es el premio que va a recibir. Muy fácil. Muy sencillo. Ok. Ok. Elija bien. ¡Vamos a ver! Mauro, Michelle, yo. Priscila. Priscila Carolina. Claudia. Ya. Ahora elijo a Priscila. Ojalá que salga. ¡Qué nervio! ¿Estás segura? Sí, segura. Priscila. No quiere cambiar por el Mauro, por la verde esperanza. No, Priscila. Es pandía, es pandía, color de primavera. Ya, ya, a ver. Color de primavera. Tiene mucho argumento. Uno, tres, dos, uno. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ganaste 300 lucas! Claudia, te ganaste 300 lucas. ¿Y estás sin trabajo, me dijo? Sí, estoy sin trabajo. Mire, le llega esta platita que en algo la va a ayudar. Así que... ¡Bien! ¡Bien! Le mandamos un besito gigante. ¡Felicitaciones, Claudia! ¡Siga celebrando, Claudia! ¡Un abrazo! ¡Oye! De esta manera nos vamos, pues, chiquillos. Sí, pues. Así, con esa energía. Ya, pues, nos vamos. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, la ventana, lo que sea. Nosotros entramos igual. Y mañana vamos a entrar. Vamos a estar ahí golpeando para que a las 8 de la mañana le digamos tu día. ¡Juntos comienza mejor! ¡Juntos comienza mejor! Santander Latam Paz Compartamos juntos con los gigas libres de Claro y... ¿Quién no trae 5.300 millones? Presentamos... Tele13 Tarde ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la revisión de noticias acá en Tele13 Tarde, que hacemos todos los días junto a Iván Valenzuela, martes 2 de abril y 23 grados de temperatura a esta hora. 23 grados acá en la ciudad de Santiago. ¿Cómo estás, Cristina González? Con la Tiri González les vamos a contar todo lo que está pasando en estos momentos en Chile y en el mundo y lo que ha pasado durante la primera parte del día, en particular en una jornada que internacionalmente ha sido muy, muy agitada. Así está la ciudad de Santiago con cielos nublados a esta hora. Sí, algo huerto. Llegó el otoño, el segundo día de otoño consecutivo. No te hagas mucha ilusión. No, esto va a pasar. Porque el viernes vi 27 grados. Ya, pero 27. Pero se quita los 30. Se quita los 30. Mira cómo está en Concepción la situación. Ha habido en el bio-bio, ha habido protestas durante esta jornada de pescadores artesanales y eso se suma a la tensión, a la preocupación que hay por el bio-bio. Pero vamos a partir con la información policial, Titi. Exactamente, porque, bueno, son varios los hechos que tenemos que revisar junto a Héctor Zafia que ustedes ven en pantalla. Porque, por ejemplo, a ver, tres delincuentes detenidos y dos heridos. Todo esto trae una persecución que terminó con un local totalmente destruido. Vamos con Héctor Zafia, para que nos dé el detalle de esto y otras noticias policiales. Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, Titi. Buenas tardes para quienes ven Tele 13 a esta hora. Sí, es un saldo lamentable.